A los presidentes, número 339, las 12 del mediodía. Tuve que atender unas llamadas de última hora y unos materiales, por eso estamos comenzando a esta hora. 12 y un poquito más. Bienvenidos al Salón Ayacucho. Aquí estamos en Miraflores, invitados especiales, ministros, ministras del gobierno, de viceministros, de varios ministerios, el proyecto Canaima, las maestras, profesoras y el Maiden Villalobos y unos niños que están por ahí, Yovandri Acero, Yacnovia Acero, un Acero de Acero, niños de Acero, y Natalí, ¿está Natalí? Ajá, ahí está Natalí, eso, Natalí levanta la mano, completica, Natalí, ¿cómo tú levantas la mano? Mira, ajá. A Natalí me estaba diciendo ahorita en una conversación interesantísima que hemos sostenido Natalí y yo, y además Yovandri, que a ella no le gustan las vacaciones. A ella le gustan las clases, y está feliz porque comienzan las clases, ¿cuándo es? El 16, el miércoles 16, bienvenida a las clases, el año escolar, el año escolar. Mira Natalí, ¿por qué es que a ti no te gustan las vacaciones? Vamos a ver dónde está Natalí, allá está. Porque son muy aburridas. Son aburridas, ¿ves? Y tú te diviertes en la escuela. Sí. ¿Por qué te diviertes tanto en la escuela? Porque estudio. Estudio. ¿Y qué vas a estudiar ahora? Tres segundos. ¿Segundo grado? Sí. ¿Y tú tienes cuántos años, pues? Seis. Seis años, pero vas a cumplir siete ya. Sí. ¿Cuándo cumples siete? En octubre. En octubre. Bueno, ¿y tú estudias en qué colegio? En el de San López Contreras. Y tu maestra, la que quiere una foto, ¿dónde está? Ahí está. Ahora nos tomamos la foto. Al terminar el programa, bueno, invitados especiales, nada más especial, nadie más especial que un niño, nadie más especial que una niña como Natalí, que unos niños como Giovandri, los hermanos. Son hermanos Giovandri y Giacnovis, ¿no? Sí. ¿Dónde está el flaco Giovandri? El flaco Giovandri. Mira. Ajá, Giovandri, ¿qué pasó? ¿Tú vas para el segundo grado también? Sí. Sí. ¿A ti te gustan las vacaciones? Sí. Bueno, son entre gustos y colores. A mí me gustaba mucho la escuela. Mucho, me gusta. Ojalá pudiera ir a la escuela otra vez. Pero también me gustaban las vacaciones. En las vacaciones uno jugaba mucho a pelota, jugaba mucho a papagayo. ¿Ve? Entonces hay que combinar, ¿oíste, Natalí? Porque las vacaciones son buenas para uno descansar un poco. Es como un receso, pues, un receso largo, ¿ve? Un receso largo. Pero Natalí es Natalí. No le gustan las vacaciones. Lo de ella es la escuela. Y la idea es que a los niños les encante la escuela. Porque la escuela es, y debe ser, como una casa grandota, ¿verdad? En la casa está papá, mamá, bueno, los hermanitos, hermanitas. Y allá en la escuela están los maestros, las maestras, y todo ese bojote de amiguitos y amiguitas. Uno nunca olvida su primer grado, su sexto grado, su primer año, su quinto año, y todos esos años. Por ahí apareció una foto, una foto de mi maestro Silva, y todos nosotros los que estudiábamos sexto grado, o quinto, creo que era quinto grado, en el colegio Julián Pino, en Sabaneta. Yo estaba reconociendo, tuve acá una lupa, porque la foto es pequeña, para reconocer uno a uno mis amigos de aquellos años, mis amigas de aquellos años, Luz Contreras, Telma González, Antonio Valera, a Jaque Clemente, y los maestros, que recuerdos tan bonitos. Llegó la escuela, con septiembre llega la escuela. Vamos pues a las clases. Bueno, y aquí están, un conjunto de compañeros, compañeras del Ministerio de Educación, directores, directoras del Ministerio de Ciencia y Tecnología, bienvenidos todos. Invitados especiales. Este programa tiene un conjunto de elementos de mucha importancia. Primero que nada, antes de darle la bienvenida, o después de darle la bienvenida al año escolar 2009-2010, a que llamar a todos los niños y niñas a que vayan preparando su bultico, a sacándole punta al lápiz, el cuaderno, a los padres, a las madres, los representantes, los maestros, las maestras, profesores, profesoras, directores, directoras, supervisores, supervisoras, jefes de zona, jefas de zona, viceministros, directores generales, gobernadores, alcaldes, todos. Muchos ministros, todos que nos pongan, y presidentes, que nos pongamos el morral a cuesta, que le saquemos punta al lápiz, miren, yo le saqué punta al mío. Y listo para comenzar el año escolar 2009-2010. Recordemos, en las líneas de Chávez de hoy, deben estar por aquí, en el diario BEA. Ahora, ayer terminé las líneas de Chávez, aquí está, con el pensamiento aquel de Bolívar, y lo quiero repetir para todos y para todas. La educación, la educación, dijo Bolívar, las naciones marcharán hacia su grandeza, con el mismo paso con que camina su educación. ¿Eh? Ahora, eso tiene un conjunto de elementos que hay que analizar. ¿Cuál educación? ¿Qué tipo de educación? ¿A qué tipo de educación se refería el padre Bolívar? Sin duda, el mismo modelo, o las mismas ideas, o la misma corriente, que él percibió desde niño, cuando por estos valles del río Guaire, por estos valles del Ávila Guairra de Pano, por este valle de Caracas, andaba con Simón Rodríguez. El gran maestro, el gran filósofo, el gran socialista, el gran pensador, Simón Rodríguez. A ese tipo de educación se refería Bolívar. Y es el tipo de educación, es el espíritu que recoge la nueva ley orgánica de educación. Vamos todos a batallar por ella, vamos todos a apoyarla. ¡Ah! Que la burguesía no la quiere, claro. La burguesía quiere el modelo educativo, ¿no?, para la dominación. Para la dominación. Este libro, este fue uno de los libros que, por allá en España, me paré apenas unos minutos, en la casa del libro, en Madrid. Y uno de los libros que, y Sayer Rodríguez me lo recomendó, por cierto, a nuestro embajador en Madrid, estaba con nosotros ahí, Noam Chomsky. Nos visitó hace poco. Leamos a Chomsky. Uno de los más grandes pensadores del siglo XX y del XXI. Yo no conocía este título, este trabajo. El miedo a la democracia. El miedo a la democracia. Ya comencé a revisar algunos capítulos, algunas ideas. Ahora, Chomsky plantea aquí el tema de que el imperio norteamericano y las burguesías, digo yo a mi manera, pues, con mis propias palabras, lanzaron y lanzan sus planes de agresión contra los pueblos. No es a nombre de la democracia, como ellos dicen. No. Es más bien al revés. Es por el miedo a la democracia. Le tienen miedo. Honduras es el caso más reciente y, bueno, típico para estudiarlo, pues. Miedo al pueblo. Miedo a la democracia. Entonces, la burguesía venezolana le tiene miedo a la democracia. Siempre le tuvo miedo. Le tienen miedo al pueblo. Miren, y aquí hay un... Una frase. Una frase que toma de manera muy, muy, muy precisa a Chomsky. De, para comenzar el libro, ¿no? Un pórtico. Trajeron todos ahora. Ok. Es alguno que se relacione con... Bueno, ya yo buscaré ahí alguno. Bien, gracias, un poco. Mira. No, yo me traje este. Lo escogí bien, ¿no? Porque estuve leyendo anoche. Pero compré varios libros interesantes. Winston Churchill. Vean este pensamiento terrorífico, por decirlo de alguna manera. Churchill. Este es el pensamiento de la burguesía mundial. Es el pensamiento imperial. Y es el mismo pensamiento que aquí le inyectaron a un grupo de venezolanos que no son venezolanos, en verdad. Nacieron aquí. Y son venezolanos de forma, pues. Pero no son, en esencia, venezolanos. No les duele esta patria. No. No solo no les duele. La menosprecian. Para ellos, lo venezolano es inferior. Lo de ellos es Washington. Yes, sir. Ok. Very good. Shabra very good. ¿Eh? Pero oigan este pensamiento de Churchill. Esta frase, pues. Que refleja el pensamiento imperial, el pensamiento de los que se creen superiores. Por ahí salió un correo electrónico atribuido al cardenal. ¿No? No estoy absolutamente seguro de que sea del cardenal, porque es un correo electrónico. ¿No? Eso, no, Wessy, desde el punto de vista técnico. Pero sea de quien sea, ahí está el pensamiento. De los que se creen superiores. Mira lo que decía Churchill. ¿Sabemos quién fue? Winston Churchill. ¿Verdad? Mira lo que decía. Leo. Leo. El gobierno del mundo debería ser confiado a naciones satisfechas. Que no desearán para sí mismas más de lo que tienen. Si el gobierno del mundo estuviera en manos de naciones hambrientas, siempre habría peligro. Pero ninguno de nosotros tendría razón alguna para pretender nada más. La paz sería mantenida por gente que viviría a su manera y que no sería ambiciosa. Nuestro poder nos situaría por encima de los demás. Seríamos como hombres ricos que viven en paz en sus moradas. El pensamiento imperial es el pensamiento que ha guiado a la élite norteamericana, estadounidense, desde que nació, lamentablemente, Bolívar, recordemos que chocó con aquel espíritu imperial. Y más que el espíritu, aquella ya ofensiva imperial. Thomas Jefferson, pues, uno de los próceres estadounidenses, le dijo a su manera, Estados Unidos deberá tragarse una a una a todas las repúblicas que están naciendo al sur del río Bravo. Entonces, esto que dijo Churchill es lo mismo que se puede leer en ese correo atribuido al cardenal venezolano. Aquí dice, ustedes lo leyeron, ¿no? Esto es exactamente lo que piensan ellos. Solo que se disfrazan de demócratas como se disfraza el imperio. Y Superman, Superman que salía a luchar por la justicia. Eso es, es que eso es parte del modelo educativo imperial, Superman. Y la televisión y el cine, todo eso está allí. Como parte de un sistema de dominación. Que comienza por lo educativo, por lo cultural. Comienza y termina. Es el comienzo y el fin. El alfa y el omega. Por eso que bueno, estos niños, estas niñas, esa escuela, esa nueva ley, esas maestras, esos maestros, esa conciencia de que la educación debe ser para la liberación de esos niños. La liberación del ser humano. Y no para formar esclavos. Que terminen adorando a los verdugos. Como pasa con alguna gente aquí en Venezuela todavía. Y en buena parte del mundo. Aquí dice, en este correo electrónico, atribuido al cardenal Urosa Sabino. Los hijos de familias pudientes. Leo. Llamados a ir a las universidades. Y más tarde, tomar las riendas de empresas, negocios, ejercer las profesiones libres y ocupar los cargos más altos de la administración pública. Los hijos de los pudientes. Deben ser educados para alcanzar estos fines. Y asumir su responsabilidad social de la forma más responsable y cristiana. Los niños que por su origen socioeconómico tienen desventaja. Los pobres. Los hijos de los pobres. La gran mayoría. Aquí y en el mundo. Dice aquí, deben ser educados. En el respeto hacia la autoridad. En la diligencia. En la modestia. Y sobre todo en el mensaje cristiano del amor. Es aquel modelo, aquel de mande usted don. Me quito el sombrero, ¿eh? Mande usted don. Es la cultura de la dominación. Por eso es que a la élite venezolana burguesa se opone de manera tan furibunda a la nueva ley de educación. Y bueno, y a todo lo que sea o vaya a favor de la verdadera democracia. De la liberación de un pueblo porque, como dice Chongi, aquí le tienen miedo a la democracia. Pánico. 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 Está recordando otra frase de otro de esos próceres de las élites mundiales que hablaba de la bestia. Creo que era el mismo Jefferson. ¿Sí? Era uno de los próceres de la independencia de Estados Unidos. La bestia. La gran bestia. La gran bestia es el pueblo. Hay que mantenerla dormida, la gran bestia. Para ellos el pueblo es una gran bestia. ¿Eh? Y cuando despierta hay que masacrarlo. Hay que mantenerlo dormido. Y si despertara, masacrarlo. Como ocurrió aquí, como ocurrió aquí, el Caracazo. Y hay muchos otros eventos, por cierto, que me han enterado de que este próximo lunes se va a hacer un... ¿Cómo se llama? Van a exhumar restos, aún no identificados todavía, de víctimas del Caracazo. Hay que... En esto debemos apoyar, como yo apoyo, como jefe de Estado y como venezolano, a la Fiscal General de la República y a la Fiscalía, por su resolución, en imponer la justicia. Pues allá todavía, en el Cementerio General del Sur, todavía, en fosas comunes, reposan, si es que pudiéramos utilizar esa palabra, los restos de un conjunto de venezolanos masacrados. Yo ayer veía la lista de los que fueron identificados. Hay otros, muchos, que nunca se identificaron. Niños, nueve años, once años, dieciséis años. Hay una lista larga de niños, adolescentes, de quince, dieciséis años, masacrados por balas de venezolanos, entre ellas, las balas del propio Ejército Nacional. Allá en Venecia, viendo con Oliver Stone y con todos nuestros compañeros y amigos y amigas, y mucha gente que estaba allí, la película documental Al Sur de la Frontera. No sé si a ustedes, estoy seguro que sí, Nicolano, estoy seguro que sí. Hay momentos en que la emoción, ¿verdad? A uno se le prendió el volcán. Cuando yo vi las imágenes del Caracazo. Hay una imagen ahí, donde están lanzando cadáveres a un bojote. Un montón, cadáveres, los tiraban ahí. Entonces yo, por dentro, dije, Dios mío, por las más cosas que hayan pasado, valió la pena hacer lo que hicimos. Había que hacerlo. Y hay que hacerlo. Y hay que seguirlo haciendo. Y hay que seguirlo haciendo. Bueno, entonces bienvenido al año escolar. Tenemos un conjunto de eventos. Vamos a hacer un pase en unos minutos para inaugurar una escuela nueva por allá en Los Andes, en Cordero, y para reinaugurar una rehabilitada totalmente por aquí en Petare. ¿Verdad? Pero es un número grande de escuelas, de colegios. Apúrenme los recursos al ministro Navarro. Los recursos que se han sido aprobados en un plan de aceleración para la construcción de escuelas, rehabilitación de escuelas. Vicepresidente Carrizales, encomiendo, ministro Alí Rodríguez. Los recursos que fueron aprobados para acelerar todo esto. Las escuelas, la infraestructura, los planes nuevos, los programas nuevos. Ahí no hay que descansar nunca. Bueno, el año escolar. Ahora, después veremos algunas cifras importantes. Miren, quiero felicitar a todo el equipo del Correo del Orinoco. Esta es la edición del día de hoy. El Correo del Orinoco. Ustedes no consiguen aquí propaganda por ningún lado. Nada. Yo anoche incluso me puse a revisar el de ayer, por supuesto. No hay propaganda. ¿Eh? No hay propaganda. Pero lo que hay es calidad. Trabajo de calidad. Es un esfuerzo grande. Le han dedicado hoy, por ejemplo, una página central a un análisis en la gira del Nuevo Mundo Plurinuclear. Oye, la palabra pegó, Nicolás. ¿Ah? La palabra pegó aquí arriba. Mira, Plurinuclear. Aquí, chico, arriba, a la derecha, en el título, arriba. A ver si me lo buscas ahí. Energéticas de. Ahí está. Un término que se me ha ocurrido y pudiéramos reflexionar un poco más tarde sobre él. Unas fotos con Gaddafi, otra con el imán Hamenei, otra con Bouteflika, otra con Medvedev. Esta imagen, ah, del día inolvidable que pasamos en Suaida, allá en Siria. ¿Eh? Bielorrusia. El eje del mal, pues. El eje del mal, así lo llamó Reagan, y después Bush. Pero ha venido naciendo un eje del mal, pero que no significa lo contrario a lo bueno. No, el mal, para mí, es un movimiento de aliados libres, alternativos. Es un movimiento de aliados libres y alternativos. El eje del mal. Ese es el eje del mal. Aquí hay un artículo de hoy, una entrevista con Eduardo Álvarez, el socialismo es el mejor sistema para desarrollar el deporte. Aquí dice, Logro, pueblo organizado se apropia de la tecnología, muy importante, la democratización. Esta es la democracia, vea, la que le tienen miedo las élites. Activadas 789 mesas técnicas de telecomunicaciones en todo el país. Jacqueline inauguró por ahí una línea con Brasil y no me invitó. ¿Eh? Brasil y Venezuela interconectadas por banda ancha. ¿Qué salió, Jacqueline? La noticia, voy a leer para enterarme, vamos a ver. Servicio entre Boavit. No, ya yo estaba enterado, pero me hubiese gustado oír Nicolás, porque es una cosa muy importante. Bueno, yo ayer felicité a Jacqueline pero le dije, oye, ¿por qué hicieron ese acto? Estando yo por fuera del país, no estaba ni el ministro, no estaba el canciller, son errores, y hay que asumirlo. Yo me enteré por televisión ayer, antier, un acto con los gobernadores es un acto de relaciones internacionales. ¿Eh? Entonces, ahí está Nicolás, Jessy, que es el ministro de Ciencia y Tecnología, y yo también. ¿Eh? La próxima vez, por favor, invítenme, invítenme. Son actos de mucha importancia, mucha importancia. ¿Eh? Ese acto, por ejemplo, hemos podido hacerlo con Lula. Yo he podido llamar a Lula en la próxima reunión que tenemos pendiente, pronto, que ya pasó la fecha, porque coincidió, teníamos la fecha para el 28 de agosto, pero bueno, se presentó el tema de las bases yanqui en Colombia, nos convocamos a Bariloche ese día, y se suspendió la visita de Lula para acá. Pero bueno, está pendiente, ¿no? Pues bueno, hubiera sido con el presidente, porque es una cosa de mucha importancia, no significa que la presencia de ustedes no sea importante, no lo tomen a mal, tómenlo a bien, la crítica positiva, pues. ¿Eh? Hay eventos donde necesariamente hay que mirarlos en la agenda presidencial del más alto nivel, ¿eh? Pero bueno, felicitaciones, se logró, eso es un producto de un conjunto de convenios con Brasil, muy importante, ¿eh? Aquí está en el diario el correo de un oco de hoy, apaguen los celulares, por favor, servicio entre Boavista y Santarén en Guayrén, Brasil y Venezuela interconectadas por banda ancha. Cante B se une a Brasil para mejorar la infraestructura en la frontera, impulsar la integración regional y afianzar las relaciones políticas, económicas y culturales entre ambas naciones. ¿Eh? aquí dice empresa líder aquí está ya Colín, un Boavista con los dos gobernadores. Cante B, empresa líder de telecomunicaciones en Venezuela se convierte de esta manera en un proveedor integral de servicios de telecomunicaciones y se fort... ¿Saben ustedes cuál es uno de los riesgos comunicacionales? Que la cosa quede como una empresa, ¿eh? No, es la revolución bolivariana, no es la Cante B. No es la Cante B. La Cante B, ese nombre, si tú ves la historia puede decir muchas cosas. Hubo una Cante B aquí pública que fue corrupta, un desastre con el mismo nombre y es la Cante B. Hubo una Cante B privatizada y el mismo nombre y era la Cante B. Ahora, esto es la revolución bolivariana. Todo eso, lo mismo yo le digo a los ministros, que si el Ministerio de Industrias Básicas lanzó un operativo allá en la frontera para, ¿cómo se llama?, recuperar no sé cuántas hectáreas que fueron destrozadas por la minería irresponsable. No es el Ministerio de Industrias Básicas, es la revolución bolivariana. Tenemos que derrotar el parcelismo. La revolución nos engloba a todos. Los ministerios, las empresas del Estado no son sino instrumentos de la revolución, del gobierno revolucionario. Instrumentos. del gobierno revolucionario, instrumentos del pueblo, del pueblo bolivariano. Entonces, ese es uno de los riesgos, ¿ves? Que el cliché quede ahí, el viejo cliché, Cante B, une a la gente. Pero no es la Cante B, no es la Cante B, se ve en el pasado, es la revolución, ahora la Cante B, es como el Banco de Venezuela, es como el Banco de Venezuela. El Banco de Venezuela, bueno, estamos preparando un acto de relanzamiento, una nueva imagen, ¿ves? Tiene que haber un cambio, y el Banco de Venezuela tiene que seguir siendo, como la Cante B ha seguido siendo, una empresa muy eficiente, pero tiene que tener otro, otro mensaje, otros códigos, otros códigos, es imprescindible, es imprescindible. Bueno, fibra de integración, este logro forma parte de los acuerdos contra él. Fíjate, yo recuerdo que cuando, cuando se hizo algo, también muy importante, que fue la conexión de las líneas eléctricas, allá fui yo, por cierto, con Fidel y con Cardoso, ¿ves? El presidente de Brasil vino, es una cosa muy importante, porque es la integración verdadera, el presidente de Venezuela a la frontera, y Fidel, que estaba aquí visitándonos porque cumplía 75 años y coincidió con su visita, bueno, lo invitamos y fue Fidel allá. Fidel le dio tanta importancia al acto que Fidel, que tenía que regresar ese día a La Habana, porque le estaban esperando allá para su cumpleaños, dijo, no, yo llegaré en la noche, no importa, hoy día cumpleaños aquí en la frontera con Brasil. Y allá estuvimos los tres, y después, vino Cardoso a Santa Elena, ahí hicimos el primer, primera conexión, y después volamos hasta Boavista y allá hicimos la segunda. Algo así hemos debido hacer, del mismo formato. Eso fue por allá en el qué, 2001 fue, 2000, 2000, por eso fue. Bueno, a ver si me invitan y yo quiero ir por allá algún día, a ver cómo funciona eso y, no, y además a lanzar programas, porque el asunto no es técnico nada más, ese es otro riesgo, que si cada quien trabaja por su lado aquí, entonces se queda todo limitado a lo técnico, ah bueno, se interconectó, bien, perfecto, no, pues ya va, y lo cultural y otros programas adicionales, económicos, culturales, integrales, integrales, hay que integrar todo, integrar todo. muy bueno, muy bueno, pero, hago ese llamado, muy bueno, pero, como es que decían antes, linda chica, pero, bueno, hay noticias aquí de lo mejor, leamos el correo del Orinoco, ve, mira, esta tremenda noticia, que ustedes no la verán en los periódicos de la oligarquía, no la van a ver, entonces hay que leer el correo del Orinoco, ahora que vienen las clases, Navarro, oye, cuánta, Blanca está por ahí, Blanca, cuántos ejemplares del correo están saliendo, en este momento 50 mil diarios, 50 mil, y esto se está vendiendo a un Bolívar, a un Bolívar, presidente, a un Bolívar, yo quiero asumir el costo por aquí, por la presidencia, para incrementar, la, la, ¿cómo se llama?, la tirada, y para que no quede una sola escuela en Venezuela, donde no llegue el correo gratuito, ahí asignado, no sé cuántos ejemplares, tendremos, tendremos, tendremos posibilidad de incrementar en corto plazo el tirado. Sí, presidente, estamos adquiriendo papel, que ha sido la limitación, pero podemos llegar a 200 mil ejemplares diarios. Bueno, ustedes saben que yo no, no soy de planta del correo, pero estoy a la orden del correo, muchas gracias, presidente. Cualquier problema que ustedes tengan, que si las divisas que no llegaron a tiempo, que si mira, alguien no firmó no sé qué, que si el papel no sé qué, por favor, díganme, ¿eh?, para que no haya ningún tipo de, de retardo en nada, todo lo contrario, todo lo contrario. Felicitaciones, pido un aplauso para el correo del Orinoco. Aquí está, voy a leer el equipo promotor, Arturo Casal, Alberto Cova, vamos a aplaudirlos, Arturo Casal, Alberto Cova, Vanessa Davy, Blanca Ecau, Cristina González, Yudí Herrada, Manuel López, Jesús Manzanares, Winton Márquez, Winton Márquez, Liz B. Montel, Dubrasca Moya, Carlos Ortiz, Iván Padilla Bravo, Yuri Pimentel, Zaira Raúceo, Modaira Rubio, Ángel Urbaez, mira como los niños aplaudan bastante, vale, eh, te dio frío, te dio frío, ¿sí?, aquí hace frío, chama, eh, a los niños le pueden dar un, un helado, esos que me mandan a Fidel por ahí, ¿quieres helado? ¿sí?, ¿veren helado? ¿no quieres helado? ¿por qué? ¿no te gusta el helado? ¿qué quieres?, ¿qué quieres? ¿tú no comes helado? no, ¿por qué?, ¿por qué? sí, ¿sí?, no, bueno, entonces puede ser un chocolate, bueno, búsquenle a los niños algo, hay un helado, un chocolate, ajá, entonces fíjense, fíjense una cosa, Natalí, Natalí, una canción Natalí, ¿no es?, ¿cómo es que dice, Rodolfo?, no, por favor, Rodolfo, no, no, por favor, Rodolfo, no vayas a cantar, tú cantas peor que Chávez, lo cual es una cosa muy difícil, es un récord, bueno, ahora, lo que yo les decía, es que, miren, no hay desperdicio en el correo de Lorinoco, no hay página que se desperdicie, en cambio ustedes ven otros periódicos por ahí, es difícil conseguir una página que no se desperdicie, es difícil, difícil, bueno, el correo, oye, tembló duro, tembló duro, yo estaba ahí, crujió todo, mano, crujió todo, afortunadamente, gracias Diosito, no tenemos, ni hubo, ya está ahora, hemos tenido reportes de todo el país, algunos heridos en Falcón, por allá una muchacha se lanzó de un, de un balcón, de un segundo piso, no le pasó nada grave, por el informe que tuve, un niño que le cayó un motor de una lancha, no, y le tomaron varios puntos en la pierna, y aporreado, heridos leves, no, el reporte de anoche, pero fue duro, 6,2 grados, ahí es, y eso es una magnitud, alto, ¿verdad? No, fue 30 kilómetros dentro del, hacia el mar, pues, no fue el epicentro tú, no, bueno, vamos a pedirle a Dios, que solo sea en susto, que solo sea en susto, pero es bueno recordar que estamos, en zona sísmica, ¿verdad? y bueno, hay que tener eso pendiente, y hay que, tenemos que prepararnos para, para reaccionar, como ayer, la gran mayoría, todos reaccionamos bien, reaccionamos bien, yo no me lancé por el balcón, como Cipriano Castro se lanzó, una vez, no, me quedé ahí, pero se movió duro todo, crujió aquello, la madera del, del piso crujió, ¿no? me asomé de inmediato, salí al pasillo, llamé inmediatamente, mira, fue duro esto, Dios mío, que no haya pasado nada grave, afortunadamente, no pasó nada grave, bueno, pero fue una alarma, ¿verdad? todo el país, y, y llovió mucho ayer también, y cayó granizo también, el aguacero, los aguaceros, pidamos a Dios que nos siga ayudando pues, y cada quien, haciendo lo que tiene que hacer, pero mira, no se pierde una sola página, este no es tu, que está aquí con bici, que aparece tú, mira, Venezuela tiene, tú sales en los periódicos, chamos, mira, tú sales en los periódicos, mira, aquí está él, míralo, con su melena y su cosa ahí, Venezuela tiene una de las redes sismológicas más modernas del continente, y explica aquí, el presidente de Fumbicis, ¿eh? Francisco Garcés, luego, oye, murió Almeida, rendimos tributo, al gran comandante Juan Almeida, un aplauso le damos, uno de los comandantes, por si alguien no lo recuerda, vean el rostro, uno de los comandantes históricos de la revolución cubana, tuve el honor de conocerlo, y en algunas ocasiones conversar, un hombre muy humilde, humilde, como decía José Martí, toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz, que sea Almeida grano de maíz, ahora sembrado en la tierra cubana, para que brote de allí, aliento y fuerza revolucionaria para continuar la batalla, ¡Viva Juan Almeida! Le van a dar recibimiento de héroe a periodista que lanzó zapatos a bus, mañana será puesto en libertad, es un héroe para el pueblo árabe, bueno, aquí dice James Petras, una buena entrevista, James Petras, Venezuela debe aumentar su capacidad militar, es una necesidad, y lo estamos haciendo, estamos actuando, con eficiencia en esta materia, como debemos ser en todas pues, James Petras advierte, que debemos ser más autosuficientes, yo todavía estoy un poco afónico, de tanta, tanto hablar por el mundo, el connotado intelectual estadounidense, conseguió una entrevista exclusiva para el Correo del Orinoco, es otra cosa, ustedes conseguirán en el Correo del Orinoco, muchas exclusivas, ¿ves? porque ahí no estamos, ¿cómo se llama? fusilando, o ¿cómo se llama? blanca en los términos periodísticos, copiando, ¿no puede? ¿Cómo se llama eso? Tenemos caliches, refritos, hay periódicos que viven del refrito, y del chisme, y de la especulación, ¿no es que? El Correo del Orinoco es la continuación, del que fundó Bolívar, allá en 1818, por eso quiero insistir, y pido que, incrementemos la, el tiraje, y al vicepresidente Carrizal, le lo encomiendo, en esto, el ministro de cultura, que tiene allá, también que ver con esto, claro, el gobierno no mete la mano en esto, no, el Correo es autónomo, el Correo del Orinoco es libre, para criticar al gobierno, para autocriticarnos, la crítica es necesaria, el pensamiento crítico, y sobre todo, para informar, información veraz, oportuna, útil, ¿eh? Entrevistas, mucha entrevista, mucho, mucho, que hablen, distintas voces, distintas voces, mira, entonces, esto es cierto, capacidad militar, ya les voy a, a mostrar algunas cosas, de las que, van a empezar a llegar pronto, bueno, ya empezaron a llegar, equipos militares, para nuestra defensa, elemental, aquí tenemos la primera reserva, de petróleo, del mundo, y mira que el imperio, le tiene la vista puesta, y los países, aliados al imperio, y por si fuera poco, además, además de la revolución bolivariana, ¿qué pasó, chicos? Me perdió aquí, es que hay tantas, tantas páginas, que interesantes, que se me perdió, la que estaba buscando, hay humor también, ¿verdad? en el correo, hay humor, ¿no? una página de humor, si está, Iván Lira, también como caricaturista, trabajando el humor, y el arte, Iván Lira, aquí va la caricatura, el mundo tiene, el mundo nuevo, tiene muchas caras, dice aquí, a ver, te lo acomodo aquí, pero mira, Iván Lira, ya agarró, el discurso de Chávez, mira, el mundo nuevo, tiene muchas caras, yo prefiero hablar, Iván, del nuevo mundo, mundo nuevo, es lo mismo, pero no sé por qué me gusta más, el nuevo mundo, la verdad es una sola, el mundo es múltiple, a la tesis multinuclear, se opone la irracionalidad, monolítica, Chávez propone, y la derecha se opone, ajá, bueno, ya va, chico, estamos buscando las cosas, aquí está la foto en Venecia, mira, Oliver Stone, cómo le ardió a la, a los, ¿verdad? a la burguesía, le arde, chico, le arde, porque yo soy veguero, pero un veguero, que se desplaza por la alfombra roja, también, también, no se pongan celosos por ellos, algunos se ponen el celoso, la burguesía, se ponen celosos, quisieran ser ellos, bueno, yo también tengo derecho, chico, bueno, ¿dónde está, pues? aquí está, compadre, ah, en la misma página de Jacqueline, de la bandancha, mira, fíjate, esto, ustedes no lo verán, en casi ningún periódico, pero esto hay que informárselo a los niños, por eso quiero que llegue a la escuela, pero no es para el director de la escuela, regalado ahí, que lo lleve para su casa, no, es, es para, es para leerlo con los niños, no está la maestra de la foto, la maestra que quiere la foto, yo te doy la foto, si tú te llevas el correo, te lo cambio, una foto por el correo, ajá, entonces, dedíquenle, una hora, mira, uno tenía una hora de guiatura antes, ¿te acuerdas de esto? la guiatura, bueno, para distintos temas, de actividades culturales, la lectura es una actividad cultural, no sólo es el teatro, el canto, también la lectura, el análisis de lo que uno lee, la discusión en grupo, en el aula, ustedes están viendo cualquier materia, cualquier materia, cualquier materia, se relaciona con todo, así que si tú estás viendo, en bachillerato, matemáticas, y te llevas esta, esta, esta columna que dice, mire muchachos, soy el profesor de matemáticas, pero hoy vamos a dedicarle 10 minutos, antes de comenzar a ver el bojote de fórmula, que a veces ni los profesores entienden, a veces ni los profesores entienden, yo tenía un profesor de matemáticas, que él, era un caletre, mano, un caletre, agarraba el libro, ahora en el libro, en la página 25, y copiaba, y entonces lo ponía uno a copiar, porque era hasta flojo, ni se paraba de la silla, era un flojo, entonces allá, este cadete, tal, Chávez, cadete de otro, Duma, anoten, copien la fórmula, entonces uno venía con el libro, a copiar, él era un caletre, tú le hacías una pregunta, no se metan pa' lo hondo, no, oye, era un pirata, una vez me pasaron a mí una nota, y una sanción, porque yo como me dio dibujo, y yo hacía caricatura, yo me pongo a dibujar aquí a, ahorita, a mi compadre Acuña, y yo más o menos le hago una caricaturita, ve, entonces yo a veces me ponía, a hacer caricatura en clase, y una vez le hice una, y la pegamos allá, pero yo le hice la caricatura, y le puse parche, pate palo, pate palo, el garfio, el pirata pues, pero además de eso, le puse un lorito aquí, y el loro tenía parche, y pate palo, y garfio, el propio loro, o sea, que era el pirata de los piratas, pues, matemática, buenos días muchachos, muchachas, matemática, matemática, pero vamos a dedicarles 10 minutos, a leer este artículo que salió hoy, en el diario Correa del Orinoco, y por qué, bueno, porque esto tiene que ver con la matemática, desde el siguiente punto de vista, Venezuela, quinta potencia, ya aquí hay, dos palabras eminentemente matemáticas, quinta y potencia, mundial de gas, PDVSA confirmó el inmenso hallazgo costa afuera, uno de los yacimientos de gas, más grandes del mundo, que se acaba de conseguir, allí, en las aguas territoriales de Venezuela, muy cerca, de la península de Paraguara, y aquí, los yanquis decían que Venezuela no tenía gas, cuando yo llegué aquí, empecé a buscar información, y me decían desde PDVSA, la vieja PDVSA, no, no, presidente, olvídese del gas, aquí no hay gas, ¿cómo que no hay gas? no hay gas, ah, ellos tenían ese secreto bien guardado, porque lo tenían contabilizado, como reservas de Estados Unidos, de esas empresas pues, transnacionales, para llevárselo a Estados Unidos, ahora este gas viene primero para, los venezolanos, y las venezolanas, Venezuela va a ser una potencia gasífera, una potencia, aquí que dice, la estatal venezolana tendrá un 35% de participación, Venezuela, tras el hallazgo de 10 trillones de pies cúbicos, de un gigantesco pozo, al norte de Falcón, pudieran ser 8, 8, según las primeras estimaciones, 8 trillones, pero además, como me explicaba, el presidente de Repsol, allá en Madrid, donde me dieron la buena nueva, y uno de los jefes técnicos de la empresa, y el ministro Ramírez, que iba con nosotros, allá está Rafael, ¿no? Entonces, resulta que es apenas, un, un, un yacimiento, un yacimiento, pero eso tiene una perspectiva mucho más grande, con las aguas venezolanas, en el Golfo de Venezuela, y las aguas que rodean, la península de Paraguana, entonces, con más razón, nosotros tenemos que incrementar, nuestro poder defensivo, defensivo, hay que defender esto, asegurar la soberanía, mmm, déjame ver, qué más dice aquí, aquí está, el yacimiento, podría extenderse, en una superficie, de 33 kilómetros cuadrados, 33 son, bueno, 6 por 5, poquito, 6 kilómetros por 5, ahora, este fue el primer pozo, ¿verdad Rafael? La primera perforación, hay que hacer otra, y seguramente habrá otros yacimientos, porque esas son estructuras geológicas, son como, como un yacimiento, otro allá, es muy difícil pensar que haya un solo yacimiento, ¿verdad Rafael? ¿no? Normalmente hay más yacimiento, ¿qué nos dice Rafael? Explícanos un poco más, la parte técnica, la información, es algo, una noticia, pero mire, de lo más importante para, para todo, para todo el país, y para el mundo también, desde el punto de vista económico, social, geopolítico, Rafael Ramírez. Sí, gracias presidente, efectivamente, ese descubrimiento, es la actividad exploratoria, que se viene haciendo con Repsol, y conveni en el bloque Cagón 4, pero eso forma parte del proyecto Rafael Luganeta, debemos recordar a todos, que el proyecto Rafael Luganeta, empezó en el año 2006, y tiene su extensión en el Golfo de Venezuela, ahí nosotros, presión, que tenemos una perspectiva, de encontrar 27 TCF, en el Golfo de Venezuela, pero fíjese que, esas perspectivas, se van confirmando con las perforaciones, en este caso, en este pozo, el pozo Perla 1X, se esperaban 3 TCF, y estamos consiguiendo 8 TCF, lo cual, casi triplica, las expectativas iniciales, que teníamos, ¿no? Las perspectivas allá, son muy buenas, porque si nosotros, logramos, certificar, esa reserva, como estamos haciendo ahorita, vamos a tener, todo el gas necesario, para el desarrollo del occidente, y podríamos pensar, entonces, aumentar nuestra capacidad, de desprotección, vía gas natural licuado, pero eso habrá que evaluarlos, posteriormente. Gracias Rafael, ubiquémonos, ubiquémonos sobre el mapa, Paraguaná, en torno a esta península, existe, ¿eh? lo que llama, el diario Correo Lorinoco, aquí estoy viéndolo, un tesoro en el Caribe, es otra cosa, el Correo tiene, una excelente redacción, es sabrosa la redacción, por ejemplo, que hay una columnita, que dice, de Manuel López, tesoro en el Caribe, ¿eh? PDVSA comenzará, a exportar gas, en 2013, estoy leyendo, el Caribe venezolano, es un tesoro de gas, bonita la expresión, ¿verdad? Gloranta el ánimo, estimula la imaginación, y si además es, exactamente real, entonces aquí estamos ya, comenzando a certificar, cuánta reserva tenemos ahí de gas, recordemos que, también hay gas por aquí, ¿no? al norte de Carabobo, ¿verdad? por esta zona se está explorando, y sobre todo el proyecto Mariscal Sucre, aquí al norte, que se lo querían llevar también, con aquel proyecto llamado, Cristóbal Colón, y aquí en la, fachada atlántica, venezolana, también estamos perforando, en un esfuerzo, muy grande, de inversiones, de ciencia, tecnología, economía, esto es uno de los, de las, de las líneas estratégicas, más fuertes, para el desarrollo, económico, social, y tecnológico del país, en este siglo, el gas, la petroquímica, de hecho, Venezuela forma parte, de la organización, de países, exportadores de gas, junto con Rusia, junto con Qatar, junto con, Irán, Irán, claro, somos los gigantes, somos los gigantes, y cuando digo gigantes, no me refiero a la extensión territorial, gigantes energéticos, Venezuela hoy es uno de los primeros, gigantes energéticos, del planeta, consorcio ruso-venezolano, sigue, sigue leyendo el correo, porque aquí el correo, es el correo, es un verdadero correo, noticias, correo, verdad, tremendo correo, consorcio ruso-venezolano, producirá, 450 mil barriles, en la faja, del Orinoco, esto además, tiene, otras implicaciones, geopolíticas, y de seguridad, porque, porque, en la medida en que Rusia, junto con Venezuela, estemos invirtiendo aquí, bueno, mira Rafael, lo que firmamos allá en Rusia, con el consorcio petrolero, delante del presidente Medvedev, implica, una inversión, de cerca de 30 mil millones de dólares, ¿no? Sí, en ese, en ese bloque, 20 mil, en ese bloque, tenemos una inversión de 20 mil, aparte, del desarrollo aguas arriba, perforación, y el mejorador. Estamos hablando ya no del gas, ahora es el petróleo, en la faja del Orinoco, estoy hablando del Junín 6, uno de los bloques de la faja, que ya se firmó la empresa mixta, ahora tenemos que enviar a la Asamblea Nacional esta misma semana, no perdamos tiempo, para, bueno, para dejar todo listo, para comenzar ahora la producción de gas, con el consorcio ruso, de empresas petroleras, son 20 mil millones en ese bloque. 20 mil millones en ese bloque, presidente. Una cosa importante, es que efectivamente, la idea que se había establecido, de crear un consorcio con las empresas rusas, las empresas más importantes, Gazprom, Lukoy, TNK, BP, Rosniev, Trasniev, todas esas empresas firmamos un acuerdo, ya se va a someter a la Asamblea, ellos han pagado un bono, de mil millones de dólares, por su derecho a participación, ese bono se va a entregar, en un cronograma, que estamos estableciendo entre las partes, y a partir de que la Asamblea, apruebe el esquema de empresa mixta, es decir, en poco tiempo, nosotros iniciaríamos actividades, para producir 450 mil barriles de petróleo, en esa zona de la faja. Y con Rusia, además, el conjunto de acuerdos, que hemos hecho con Rusia, en la faja, y fuera de la faja, apuntan a un millón de barriles diarios, un millón de barriles diarios de petróleo. Ahora, ustedes, gracias Rafael, cada quien saque su cuenta, las empresas chinas, las empresas rusas, las empresas españolas, italianas, asociadas con nosotros, eso también, digo yo, le da, a la faja del Orinoco, y a las riquezas, las cifras de Venezuela, una nueva connotación geopolítica, a la hora de establecer, los parámetros, de la soberanía, de la seguridad, y de la defensa, del país. Además, de que nosotros, solo como país, o como país solo, soberano, pues, estamos tomando las medidas, para incrementar nuestra capacidad defensiva, que no se venga luego a decir, que Venezuela, eh, tomó, la escalada armamentística, no, 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 nosotros solo tenemos derecho, como todos los países, a contar con los recursos mínimos, necesarios, para garantizarle a nuestro pueblo, la defensa de nuestro territorio, y de nuestro tesoro, de nuestro gran tesoro, las riquezas venezolanas, y bueno, y la independencia, que es el más grande de los tesoros, la soberanía de un país, de nuestro país. Bueno, eh, el correo de Lorinoco, el diario Bea, estaba leyendo Panorama también, bien, déjame ver, que tengo por aquí otras notas, fíjate lo que dice por aquí una agencia, de estas internacionales, vamos a leer esto aquí, sobre ello, sobre el yacimiento de gas, la agencia Reuters, decía en un despacho del viernes que, comilla, pese a tener uno de los índices de riesgo país, más elevados de la región, y la dura retórica anticapitalista, del presidente Hugo Chávez, decenas de petroleras extranjeras, hacen fila, para operar en Venezuela. Qué cosa, ¿no? Será que son tontos, estas empresas petroleras, será que no saben lo que están haciendo, ¿no? Saben, por saber, perfectamente, lo que están haciendo, es que están haciendo cola, ¿verdad? Para invertir en Venezuela, decenas de miles de millones de dólares, y más allá de lo que digan agencias, calificadoras de riesgo, que yo me río de muchas de ellas, porque por cierto, varias de ellas, que tienen diez años, o tenían, diez años diciendo, Venezuela se hunde, Venezuela se hunde, se está hundiendo, quebró, quebraron fue ella, y se hundieron, con la crisis, se quebraron, ¿ah? No tienen, la mayoría, casi todas son instrumentos del imperialismo, y del capitalismo mundial, entonces cuando sale un gobierno como el nuestro, que no se subordina, a sus mandatos, a sus políticas, entonces dicen, no, este país es de alto riesgo, Venezuela es de alto riesgo, mentira, y eso lo saben, las empresas del mundo, Venezuela es uno de los países, con menores riesgos, hoy, en este continente, desde todos los puntos de vista, bueno, ¿cómo será, que aquí nos, nos cae un temblor, de 6,2 grados, este, tal, y bueno, y que Dios nos cuide, nos siga cuidando, pero aquí nos cae un temblor, no lo, no lo asimilamos, lo asimilamos, y Dios mediante, seguirá siendo así, ¿ves? Bueno, me llama la atención, estas, estas calificadoras de riesgo, que siguen diciendo, bueno, cualquier cantidad de sandeces, ¿no? Lo que hemos hecho nosotros, que hemos diversificado, y democratizado, la inversión extranjera en el país, y no solo eso, sino que ahora, esa inversión extranjera, se hace, en el marco de las leyes del país, sin imposiciones de ningún tipo, lo que decía Rafael, por ejemplo, es muy importante, Rusia, las empresas rusas, van a pagar un bono de, mil millones de dólares, aquí antes no pagaban, no solo no pagaban bonos, no pagaban impuestos tampoco, ¿eh? Porque Venezuela estaba subordinada, a los mandatos del imperio, y sus empresas transnacionales, mil millones de dólares, un bono, de participación, claro, para venir aquí a participar, eso no es capitalismo, eso es socialismo, igualdad, garantía, y ellos lo pagan, lo pagan, y todas las empresas, van a pagar su bono, todas van a pagar su bono, y después van a pagar los impuestos, que establecen las leyes, no, Rafael, que dices tú, que iba a decir algo, que te veo con el micrófono, pero quédate sentado, ¿no? Sí, no, que efectivamente es un bono, por tener acceso, a la explotación y reservas, en conjunto con nosotros, eso es muy importante, porque antes aquí, se otorgaban derechos, sin obtener bonos, para la república, ese bono es a la república, y luego cuando comience la explotación, por supuesto, están sujetas a nuestro marco legal, la ley de Aníquidro, que augura en este caso, y los impuestos fiscales petroleros, con su tasa del 50%, correcto. Otra buena nueva, de estos días, es el tema, de las reservas internacionales, de Venezuela, que subieron, las dejé, en 31 mil, millones de dólares, y cuando llegué, estaban en 34 mil 500, un salto, y van a seguir creciendo, a pesar de la crisis mundial, Venezuela, yo lo dije el año pasado, bueno, la crisis, nos va a afectar a todos, pero Venezuela está, en mejores condiciones, en mejores condiciones, para resistir, la crisis mundial, otra noticia, Argentina enviará equipos, esto lo hablamos allá en Bariloche, ¿te acuerdas, Nicolás? que el embajador, nos había, planteado, ir a Buenos Aires, no nos dio tiempo, no nos daba tiempo, pero ya van a comenzar a salir, 300 contenedores, desde el puerto de Buenos Aires, ¿hacia dónde? Venezuela, ¿para qué? son equipos y maquinarias, producidos, ¿eh? para, en Argentina, para la instalación, de plantas industriales, en Venezuela, esto, parte del proyecto, de las 200, fábricas, socialistas, allá nos está ayudando mucho, el gobierno argentino, gracias también a la presidenta, Argentina, el Instituto de Tecnología Industrial, de Argentina, estos son, pronto ustedes van a ver, que van a empezar a llegar, y vamos a empezar a instalar, y antes de fin de año, debemos inaugurar un conjunto, de esas, empresas socialistas, por ejemplo, de procesamiento de carne, frutas, hortalizas, producción de frío industrial, las instalaciones, y los motores, y todos los equipos, para el frío industrial, fábrica de motores, transformación de tubos, y chatarra, en material, para la construcción, metalmecánica, y otros rubros, del sector agroalimentario, noticia, que el pueblo debe saber, y de allí la importancia, del esfuerzo que se hace, por radio, por televisión, por la prensa, la buena prensa, la buena radio, la buena televisión, la escuela, insisto en la escuela, la escuela, incluso la de estos niños, que están allí, de primer grado, segundo grado, el bachillerato, las universidades, no puede estar el aula, no puede estar desconectada, desconectada, de lo que está pasando, en el mundo, yo le recomiendo, a los maestros, mire, si a mí algo, me gustó en mi vida, de tantas cosas, que hice, en la vida aquella, pues, que no volverá, es un aula de clase, un aula de clase, sobre todo, bueno, en el ejército, porque, aun cuando ya, en el bachillerato, me gustaba mucho, mi aula, y participar, y hacer exposiciones, yo disfrutaba, haciendo exposiciones, dibujos, para la cartelera, etc. Nunca se me olvidará, un reconocimiento, que me hizo, mi profesora, de geografía, uno veía geografía, en primer año, ¿verdad? Claro, geografía, eso fue para mí, un baño de amor, de aquella profesora, y lo digo, con mucha humildad, pero una vez, me tocó hacer una exposición, de la tierra, la corteza terrestre, y todo, y yo hice mi dibujo, y yo lo pegué, y me, Chávez, venga a exponer, después que yo terminé, la profesora dijo, Navarro, algo, que yo jamás olvidaré, en mi vida, yo era un beguerito, 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 era muy tímido, muy tímido, yo venía del monte, a Varina, la gran ciudad, yo recuerdo, el primer día, que entré al liceo Leris, yo iba, frío, de miedo, miedo, alpargato, bueno, ya no tenía, ya no usaba alpargato, era una botica de esa, de goma, bueno, recuerdo, Reyes, ¿tú no te acuerdas? No, después estudiaba, porque Reyes estudiaba, en el colegio de los curas, Reyes casi cura fue, entonces, Reyes después pasó para tercer año, no fue en el liceo, pero recuerdo que la profesora dijo, bueno, se pueden quedar con Chávez como profesor, que enorme, y que compromiso además, me gustó mucho estudiar, me gusta pues, pero ya en aquella época, pero luego, en el aula con los cadetes, por ejemplo, yo recuerdo, ahora que, yo me la pasaba inventando, me la pasaba inventando, yo lo mismo era, un equipo de cinta, de reproducción de cinta, y grababa, nosotros hacíamos teatro en el aula, teatro, grabábamos, antes de la clase, hacíamos como un guión, y entonces, diálogo, extraído de los libros, entre Bolívar, y no sé quién, y poníamos ahí, vamos a oír este diálogo, Chá, grabado la noche antes, o esa madrugada, con tres o cuatro cadetes, mira, tú vas a hacer papel de Bolívar, tú vas a hablar con él, vamos a grabar, Chá, y con música, a veces le poníamos música de fondo, o periódico, periódico, vamos a analizar informaciones sobre Centroamérica, recuerdo que en esos años estaba, muy fuerte la guerra en Centroamérica, eran los ochenta, la guerra sucia, contra los sandinistas, contra Centroamérica, financiada por Washington, por el interior, esta mañana me afeitó una barbara, mire, cómo quedé, qué tal, cómo quedé, ella dice que yo quedé guapo, ella, bueno, feo es feo, pero vamos a aceptar la florecita, me dijo, quedó peteado, presidente, bueno, entonces, vino de emergencia, porque la barbara tiene una conjuntivitis, mi barbara, entonces la llamaron de emergencia, anoche estaba aquí, en la tarde, pero cuando tembló se fue, claro, tiene una nieta, recién nací, entonces llamó a la casa, la hija estaba en la calle, bajo el palo de agua, se fue, tenía que irse, entonces me afeitó esta mañana, quedé pepeado ahí, ahora, ¿qué le decía yo a ella? porque vive en La Vega, ¿cómo está La Vega? le pregunto, yo iba mucho por allá, a la casa de los guerreros, ahí tenía un chinchorrito por allá atrás, comíamos, trabajamos, política, ajá, entonces me dice, bueno, allá todo el mundo es chavista, le digo yo, y usted no tiene rival, no digas eso, no es bueno, entonces le conté, o sea, no es bueno, creernos invencibles, no, cuidado, y yo le contaba a ella, el tema, de Centroamérica, y cómo, los sandinistas, que comenzaron a gobernar, en qué año, Nicolás, 1979, 1979, fíjense ustedes esto, reflexionemos, cada hombre, cada mujer, porque lo que ella me dijo, bueno, yo lo recibo con humildad, pero, pero, pero no es cierto, y, y le replico, y la pongo a dudar, le digo, no digas eso por esto, por esto, por esto, porque el enemigo, no es cual, no es, no es un pequeño, no, no, estamos enfrentando al imperio, y a todas sus artimañas, y toda su fuerza, y todo el dinero del mundo, lo tienen ellos, y capacidad para manipular, a través, no solo de los medios nacionales, no, los medios internacionales, el internet, ahora por satélite, por directv, y cuántas cosas hay ahora, pues, directv, no solamente, satélite, pues, no se llaman las operadoras, el cable, pues, el cable, páginas, de internet, que entran por todos lados, rumores, bueno, había un rumor, hasta mi hija, una de mis hijas, me llamó preocupada, estábamos por allá, yo le dije, quédate tranquila, que se iban a saltar la casona, que había un golpe, bueno, ese era un rumor, aprovechando mi ausencia, ¿ves? para desestabilizar el país, o tratar de desestabilizarlo, tratar de desestabilizarlo, y meterle miedo a la gente, la batalla es por la mente de la gente, en primer lugar, por la mente, los sandinistas llegaron al gobierno, le explicaba yo a mi barbera, emergente de hoy, que se llama Raquel, 1979, y llegaron además, por vía armada, después de muchos años de lucha armada, todavía estaba la Unión Soviética, recibieron apoyos importantes, que el primero en reconocerlo, es Daniel Ortega, de la Unión Soviética, por ejemplo, Daniel nos explicaba una vez, Nicolás, que, la Unión Soviética, ellos les mandaba petróleo más barato, y les compraba el azúcar, a un precio superior, al del mercado internacional, era una forma que tenía la Unión Soviética, de ayudar a países, con gobierno, socialista, o revolucionario, ¿eh? Bueno, gobernaron, pasaron los 80, llegó el 89, 10 años, ¿sí? O sea que fueron, 11 años, ¿verdad? 11 años, porque yo recuerdo, cuando tomó posesión, Carlos Andrés Pérez, la llamada coronación, en febrero del 89, yo estaba aquí, en Palacio Blanco, y yo asistía a todos los eventos, y yo lo vi a Daniel, yo lo vi, también vi a Fidel, que pasó por allá, iba con Daniel, por un pasillo de aquí, de Miraflores los vi, lo que hice fue saludarlos desde lejos, pocos días después, se reventó el Caracazo, es decir, ellos gobernaron, 11 años, y fueron presionados, por Estados Unidos, y la guerra, mediática, económica, militar, política, y fueron a elecciones, y perdieron, perdieron las elecciones, le ganó a aquella señora, chamorro, y después vino otro gobierno, y gobernó la derecha, ¿cuántos años? Del año 90, al 2016, y echaron abajo, todo, todo, lo que había hecho, la revolución sandinista, recuerdo, que una vez, andábamos por allá, me dijo Daniel, mira Charles, ahí van los restos del tren, que inauguré yo una vez, una línea férrea, un tren, lo que quedó fue, algunos restos, de lo que fue la línea, porque hasta se llevaron el hierro, ¿cómo se llama? Los rieles, las unidades productivas, así como, las que nosotros estamos creando hoy, de propiedad social, las unidades populares, en los barrios de Managua, todo eso desapareció, todo, los médicos que Fidel mandó, y construyeron algunas unidades, de atención, tipo barrio adentro, pero claro, en una proporción mucho, mucho menor, todo desapareció, los médicos se fueron, privatizaron todo, el analfabetismo, lo había acabado la revolución sandinista, con la ayuda de Cuba, cuando Daniel llegó, ya estaba otra vez en 30%, la desnutrición infantil, la bajaron, de 40 a 10, y ya cuando llegó, estaba otra vez en 50%, los niños de la calle, se habían incorporado todos a la escuela, a unidades de atención, para casos especiales, ustedes van a Managua, y los ven por todos lados, otra vez, como pajaritos, pajaritos en la calle, en los arbolitos, pidiendo dinero, ese es el capitalismo, el otro era el socialismo, el imperio lo hizo imposible, ¿por qué? que me trajeron aquí, me taparon los libros ahora, el miedo, a la democracia, convenzámonos, compatriotas, los que puedan tener dudas, el socialismo, es la democracia, el capitalismo, es la dictadura, aunque se ponga ropaje democrático, como aquí se puso, ropaje y máscara democrática, durante mucho tiempo, y cuando no puede ponerse máscara democrática, asume de manera brutal la dictadura, y busca excusas, Honduras, o América del Sur, durante los 60 y los 70, Pinochet, por miedo, por miedo a la democracia en Chile, fue el golpe contra Allende, el miedo a la democracia, y ese es el proceso, que aquí ha rebrotado, recogiendo de todos los caminos, fuerza, inspiración, y mucha experiencia, bueno, quería hacer esos comentarios, tenemos un pase, un pase, a un centro de educación inicial, 15 de agosto, a ver, educación inicial, es Simonsito, 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 vamos a hacer un Simonsito, mira, mira, ya están los niños, ya comieron, les trajeron, les trajeron el, el helado, ¿ah? ¿no trajeron helado? Sí, ven acá, ven acá, ven acá, chiquita, ¿cómo es que se llama? Natalí, Natalí, ven acá, Natalí, ven acá, no está el flaco, ven acá el flaco, venga, porque además es un pase, y yo quiero que ustedes me ayuden aquí, porque como yo estoy muy ronjo, ya no puedo casi hablar, Natalí, Giovanni el flaco, y tú eres la chiquitica, ah, esto es tu hermana, ustedes son los aceros, tú eres de acero, ¿sí? para ver, oye, para ver, mira como tienen las costillas, las costillas de acero, tienen las costillas de acero, chama, mira, epa, y tú no eres de acero, tú sí eres de acero, no, tienes los músculos de acero, yo nací de acero, ¿de qué eres tú? de la dieta, ¿de qué? de la dieta, no, no, bueno, mira, ¿y comiste helado? sí, sí, ajá, vamos a ver una cosa, fíjate una cosa, ¿qué dice aquí? Pases, días, satélites, ajá, un aplauso, va a servir a satélites, aguará, cómo lees rápido, la natalí, y tú sabes leer, ¿verdad? sí, léeme aquí, a ver, aquí, la segunda línea, guía, no, no, tú no, ella, esta lee rápido, pero es un águila, a ver, aquí, no, espérate, aquí, en la línea esta, la segunda, aquí, aquí, ¿qué dice aquí? Inauguración, ajá, inauguración, de, del, ajá, centro de educación, inicial, inicial, eso, centro de educación, dame un beso, inicial, ahora le toca al flaco, ven acá, ponte por este lado, ponte por este lado flaco, por aquí, el flaco de acero, mira, ¿qué dice aquí flaco de acero? aquí, 15 de agosto, co, co, de, pero, mu, ni, si, po, o, pío, municipio, ajá, an, no, an, an, de, andrés, andrés, ajá, bello, andrés bello, bravo, eso, ajá, entonces, ¿sabe qué vamos a hacer? ¿tú sabes que hay una cosa que llaman satélite? ¿sabe lo que es el satélite? ¿qué es satélite? A ver, una cosa que sale para arriba, ajá, ajá, una cosa que sale para arriba, mira, satélite sin bolívar, ¿cómo, cómo se llama? el satélite sin bolívar, naguara, el satélite, mira, por ejemplo, la tierra, ¿de qué forma es? circular, la tierra, el planeta tierra, ¿es cuadrado o es redonda? redonda, redonda, vamos a dibujarla redonda, mira, fíjate, aquí está la tierra, ¿verdad? y por aquí está Venezuela, ok, aquí estamos nosotros, el satélite lo lanzamos desde China, que queda por aquí, salió con un cohete, llegó aquí, está bien alto, se ha dicho, en la luna, la luna está más lejos, la luna es un satélite natural, ¿por qué se llama satélite? porque da vuelta alrededor de, del mundo, ¿eh? entonces fíjate, ahorita nosotros estamos aquí, en Venezuela, aquí estamos, estamos en Caracas, ¿verdad? Caracas, por aquí está Táchira, allá en Corderos, en el estado de Táchira, en la montaña, ¿tú has ido para Táchira? llame que ir para allá algún día, bien bonito Táchira, hay muchas montañas, cerros, y unos niños que llaman los bochitos, mira, los bochitos tienen, los cachetes rojitos, coloraditos, entonces fíjate, ¿qué pasa? ahorita lo que vamos a hacer, lo siguiente, lo siguiente, por vía del satélite, aquí está el satélite de Simón Bolívar, es así, entonces, por esa cámara que está ahí, que tiene mi compadre, el flaco aquel, el otro flaco, él nos apunta, da aquí, agarra la imagen de nosotros, la manda, aquella muchachita que está allá, la blanca, esa es la que manda para el satélite, ella manda para el satélite, tiene una máquina ahí, que aprieta un botón, y entonces sale de Caracas para el satélite, mira, aquí vamos, aquí vamos nosotros, vamos a volar para el satélite, llegamos al satélite, llegamos al satélite, imagínate tú, eso pasa rapidito, y después del satélite, allá, allá no hay gente, pero hay una máquina, y un botoncito que aprietan aquí, cha, y bajamos, caemos rápido para acá, nos venimos, para abajo, cha, 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 y llegamos a Táchira, y entonces podemos comunicarnos por satélite, ¿viste? la señal de nosotros sigue para el satélite, tú ibas para el satélite, y bajas otra vez, y los gochitos, que vamos a ver, ellos siguen para el satélite, y saltan, y caen para acá, ¿qué te parece? ¿lo hacemos ya? ¿sí? ¿quieres? Natalí, vamos a darle a Natalí la tarea, mira Natalí, fíjate, allá debe estar, no estarán los niños, Dios mío, aquí no hay los nombres de los niños, aquí está, mira, ¿qué dice aquí? Sol Siret, Sol Siret, Sol Siret, ¿y el apellido? Contreras, Contreras, ¿qué más dice aquí? Estudiante de tres, por las cinco años, cinco años, también el E, perfecto, de edad, de edad, además pronuncia la D, edad, hay que felicitar a la maestra, se ganó la foto la maestra, ajá, bueno, mira, entonces, ¿qué sabes? Sol Siret está allá por el satélite, entonces tú por aquí, vamos a hacer la prueba, tú le vas a decir, Sol Siret, Sol Siret, allá, acá los gochitos, me oyes, a ver si allá responde, ah, ¿quieres, quieres? Aquí mismo, tú, ¿quién quieres? Yo. ¿Tú? Vaya pues, dile, Sol Siret, Sol Siret, Contreras, por favor, respóndame, a ver, Sol Siret, Sol Siret, Contreras, responde, bebé. Ajá, Sol Siret, a ver si vemos a Sol Siret, mira, está Sol Siret, te das cuenta, mira, ajá, ajá, Sol Siret, estamos muy... ¿Cómo estás niña? Qué linda eres, Sol Siret, ¿quieres hablarle a Sol Siret? Natalí, dile, dile algo, dile algo. Hola. Hola. ¿A mí te respondió? Están yendo para el satélite, volando, y bajan rápido. Ajá, mira, eh... ¿Qué es tú? Sol Siret, ¿me estás oyendo? Sí. Sí. Bueno, Sol Siret tiene cinco añitos, y ella es estudiante del centro educativo que estamos inaugurando, que se llama Andrés Bello, allá en el estado Táchira, ah, perdón, es el municipio de Andrés Bello, 15 de agosto, ¿de dónde le mandaba ese nombre? El juramento, el monte sacro, dijo bien el ministro. ¿Tú conoces al ministro de educación? ¿Tú sabes quién es el ministro de educación? Allá está, mira, Héctor. Ajá, dile hola, Héctor. Hola. Ajá. Bueno, vamos a darle la palabra a Sol Siret, Sol Siret, eh, a ver, dinos, ¿cómo está la escuela? Enséñanos la escuela, camina por ahí, y nos va enseñando la escuela, chica, adelante. Adelante. Vamos a guiarle bien. Ahí va. Mira, tremenda escuela, chama. La sinta más grande que Sol Siret. Vamos a inaugurarla, diga el comandante, vamos a inaugurar la escuela. Ajá, van a inaugurar la escuela, la están inaugurando, la inauguraron, la inauguraron, ¿viste? ¿Viste? La inauguraron. Y ahí va Sol Siret. Ella está cumpliendo, ella va caminando por la escuela. Esta es mi escuela, presidente. Gracias. Qué linda, muchachita, Dios te bendiga, es tu escuela, y para todos los niños, y todas las niñas de allí, de Cordero, que Dios bendiga a Sol Siret. Ahora le doy la palabra a la directora de allá del centro. Se llama, mira, ¿cómo se llama? Adine tú. Yagnobis. Aquí está el nombre de la directora, mira. ¿Cómo se llama? Ana. 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 Del. Del. Carmen. Valera. Valera. Ese aplauso, pues, está leyendo perfecto. Bueno, profesora Valera, por favor, explíquenos adelante. Muchas gracias, presidente. Estamos aquí, esperando este pase, y este momento tan, tan bello, tan hermoso, y de mucha alegría. Para todo. Esta institución está en el municipio de Andrés Bello, que acá en el municipio fue construida hace, en el tiempo, de 11 meses. Es un simoncito comunitario que tiene nueve aulas de preescolar, nueve aulas, ajá, de los cuales tres son para maternal y seis son para preescolar. y va a tener una matrícula para 240 niños, presidente. Adelante. 200, vamos a darle un saludo a todos esos niños con un aplauso y a todas esas niñas de la unidad, del centro de educación inicial. Recordemos que ahora en Venezuela se acabó aquello de educación superior. No. Mira como están saludando todos rapidito, saludan rápido. Si vamos a hablar de educación superior, debería ser esta la educación superior, la inicial. Es la más importante. Pero Navarro, vamos a ver una reflexión. ¿Quién se cayó? ¿Se cayó? ¿Por qué te caíste? No te caiga, Chama. O Chamo, no sé quién fue. ¿Quién se cayó? ¿Un Chamo? Un niño. Un niño. Ajá. No te caiga, Chamo. Ajá. Navarro, el ministro, a ver. Sí, presidente, en efecto, y ese es uno de los objetivos de este periodo de la Revolución. Ya nosotros estamos satisfaciendo la demanda o las necesidades en la educación primaria en el grupo etario que corresponde a 6 a 11 años tenemos más del 95% de la población atendida. Ahora tenemos que incrementar los esfuerzos en esa área que tiene que ver con los momentos en los cuales se forma definitivamente la personalidad de los elementos más importantes de la personalidad del niño, del ser humano, se forman ahí en esa etapa, en esa temprana etapa. Y por eso nosotros hemos asumido el concepto de la Revolución Bolivariana ha asumido el concepto de educación inicial y la ley orgánica, nuestra nueva ley orgánica de educación ha asumido, por cierto, el 15 de agosto también, por obligación de la ley orgánica de educación, asumió la educación obligatoria desde la educación inicial hasta la educación media inclusive. Eso significa que ahora nuestros objetivos de patria, nuestros objetivos de país, nuestros objetivos educativos tienen que ver con esa formación que va desde los 0 años, va a decir, desde el momento del nacimiento, aunque todas las evidencias científicas apuntan a que el niño se está educando aún en el vientre de la madre a través del cariño, la estimulación, etcétera, que le da a su papá y su mamá al niño. Desde ese momento se está educando. Ahí tenemos que apretar la atención, le vamos a apretar la atención. Pero definitivamente en lo que es la educación formal estamos asumiendo desde los 0 años de edad hasta que el niño sale como educación obligatoria, la educación básica, hasta que el niño termina, el joven termina la educación media. Ahí le estamos, el máximo interés en estas etapas que siguen están dedicados a convertir todos estos espacios comunitarios en simoncitos comunitarios para darle la atención requerida, la atención formal a todos esos niños. Gracias, Héctor. Fíjense que aquí tengo algunos datos de cómo se ha incrementado la cantidad de niños que ahora están atendidos con plenitud por el sistema educativo y los distintos subsistemas. Según estos datos que aquí tengo, Héctor, la tasa de escolaridad neta en preescolar se incrementó en estos 10 años de 43,4 a 67,5 por ciento. En la edad inicial y tenemos que seguir incorporándola e incrementándola, quiero decir, la inauguración de este centro de educación inicial forma parte de ese programa de incremento de la atención además de calidad. De calidad, yo insisto en esto, todo el sistema educativo debe ser de alta calidad ¿no? En todo lo que implica pues el modelo educativo bolivariano que está señalado primero que nada en la Constitución. Bueno, vamos a ver qué nos dice Otto Parada el director de la zona vamos a ver si alguno de los niños Otto, Ana, nos dicen qué están haciendo en este momento. Adelante. Buenas tardes como presidente efectivamente hoy estamos aquí haciendo un ejercicio de lo que es la praxis liberadora, transformadora estamos hoy aquí con todos los niños y las niñas del centro de educación inicial Simóncito 15 de agosto ellos están desarrollando una actividad con las docentes una actividad ejercitando lo que tiene que ver con la motricidad fina trabajando con plastilina trabajando con los colores con témpera buscando desarrollar de forma sistemática y progresiva todo lo que tiene que ver con este proceso de enseñanza-aprendizaje donde el niño y la niña pues tiene un valor importantísimo un valor fundamental para el desarrollo de nuestra patria ahora que nos sentimos muy contentos y usted lo decía hace un momento comandante presidente hemos crecido significativamente de hecho en el Táchira en el 2008-2009 atendimos casi 40.000 niños en educación inicial y en este momento ya la proyección de la inscripción de la matrícula para 2009-2010 ya llevamos 45.000 eso pues indica que estamos creciendo que se están fortaleciendo todos los los planteles de educación inicial y hoy estamos aquí reivindicando y aplicando lo que es la ley orgánica de la educación el artículo 5 el estado docente porque el gobierno revolucionario está dotando de una excelente infraestructura dotando de equipos material didáctico material pedagógico todo para garantizar condiciones óptimas en la educación y esa es la diferencia estructural que tenemos entre lo que es la educación en el neoliberalismo y en la revolución los neoliberales no creen en educación los socialistas los revolucionarios dirigidos por usted comandante presidente creemos en las condiciones óptimas para la educación y con esta inauguración estamos demostrando con acciones concretas que se está aportando significativamente la educación adelante presidente gracias muchas gracias Otto Otto Parada mira estamos viendo me dijo aquí Matalí me dijo Giacunnovi que es bonita la escuela tienen parque mira esa tiene que ser la escuela todas las escuelas tienen que estar en las excelentes condiciones unos salones grandes ventilados frescos tienen su baño con agua energía eléctrica deben tener ahí comedor ¿verdad? deben tener comedor ¿tú tienes comedor en la escuela tuya? sí ¿cuántas arepas te comen en la mañana? una una además nos estaban explicando que allá en esta escuela 15 de agosto ¿no? tiene nueve aulas un salón del poder popular tiene parque infantil un patio para el recreo una caminería dos áreas verdes la cocina y el comedor hay 240 niños y niñas 106 son varones 134 son hembras el maternal 28 varones 32 hembras y el preescolar 78 varones y 102 hembras bueno además ellos reciben el programa de alimentación escolar ahí lo primero que hacen los niños son desayunar es desayunar claro como va a estar un niño en la escuela sin desayuno y después del almuerzo ¿verdad? ajá y después en la bolivariana y la la merienda después ah ya sabe todo después viene la merienda ¿qué comes tú en la merienda? ¿no te acuerdas? no me acuerdas a ver una galleta ¿será? ¿sí? a veces a veces ¿jugo? ¿y el vaso de leche? sí ajá ¿te gusta la leche? sí ¿no te gusta la leche de soya con chocolate? eso es bien rico si no lo has probado no lo has probado ¿qué vas a decir? te voy a mandar leche de soya con chocolate de lo mejor del mundo leche de soya con chocolate al flaco al flaco hay que darle leche de soya con chocolate ajá flaco flaco costilla de acero ajá bueno nos vamos a tener que despedir eh ¿ustedes tienen alguna pregunta que hacer allá? ¿alguna pregunta? ¿algún comentario? allá para ellos allá para que vayas para el satélite dale Natalí dile algo una pregunta algo así no sé no sabe pregúntale ¿qué comieron? si van a comer ¿qué comieron hoy? ¿qué comieron? ¿comieron? adelante aló arepita ¿qué comieron? arepita sí ¿comieron arepita? arepita arepita de manteca para mamá que me va a tratar arepita de empanada para papá que no va a nada ¿ah? ¿qué es lo que están haciendo ahí? digan, digan mira, mira, mira esta comida mírala, mírala están dibujando explíquenos algunos de los niños que nos hable también explíquenos estamos haciendo dibujos con cartulina ¿ves la gochita, ves? un dibujo con cartulina yo estoy haciendo una casa para los carros una casa para los carros ¿qué más están haciendo? yo ahorita voy a jugar con mi caballo el caballo yo estoy coloreando 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 dibujando dibujando yo estoy armando un carro un carro mira el telón mira el telón ese ajá, mira el telón bueno, nos despedimos entonces con un aplauso y un abrazo y la bendición a esos niños vamos a aplaudir vamos a aplaudir eso que viva la escuela 15 de agosto un saludo a todas las maestras a los maestros la directora el director de la zona queda inaugurada inaugurado el centro de educación inicial 15 de agosto Héctor ¿tienes ahí la cifra de escuelas que estamos inaugurando en este periodo de inicio del año escolar? bueno presidente estamos comenzando un proceso de entrega de inauguraciones y reinauguraciones que estamos hablando de un plan que tomando en cuenta alcaldías gobernaciones ministerio de de obras públicas de vivienda ministerio del ambiente y ministerio de educación incluye o comprende más de mil escuelas en todo el territorio nacional esto repito son estoy hablando de las grandes obras tanto nuevas escuelas nuevas como escuelas rehabilitadas en su totalidad o incluso escuelas ampliadas además de eso presidente como lo hemos estado viendo hay más de dos mil escuelas que están siendo atendidas en este momento por las propias comunidades con grandes con grandes batidas digamos comunitarias donde incluso tengo que señalar y es importante señalemos que el Partido Socialista Unido de Venezuela ha organizado cuadrillas a través del trabajo de las patrullas y hemos visto como se ha incorporado la comunidad a este trabajo en total estaríamos hablando de cerca de tres mil escuelas que están siendo atendidas directamente en grandes magnitudes algunas de ellas nuevas como este Simonsito y otras que vamos a estar inaugurando en los próximos días para el inicio del año escolar y repito reparaciones mayores o rehabilitación perdón bueno estaba viendo aquí mientras Héctor nos explicaba una serie de tablas de información estadística que es imprescindible para para fijar para fijar en la mente ¿no? en el conocimiento la evolución la evolución de lo que es el proyecto educativo bolivariano en números pues en números en números vamos a ver por acá el incremento de la matrícula de estudiantes vean ustedes y el incremento de la matrícula de estudiantes este fue el año 98 99 no año escolar ajá y 10 años después claro este gráfico adolece de una falla que es muy recurrente en nosotros en el manejo estadístico es la comparación con el pasado es imprescindible que nosotros completemos la tabla con una serie más que tenga más perspectiva histórica sería interesante ¿no? ver cuál fue la evolución la evolución tú la tienes ahí Héctor por ejemplo del año 90 al 98 tú la tienes ahí ah déjame ver 98 99 la siguiente lámina ¿cuál? todas las que tengo aquí son desde el 98 99 aquí está una ajá aquí está una que veo en la página 21 vamos a ver del año 81 al 98 81 80 85 aquí está del 80 de 1980 al 81 claro pero aquí está de 5 en 5 años entonces no es igual la estadística no 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 sirve esto no refleja exactamente lo que se quiere hay que comparar es año a año porque yo veo aquí que está el año 80 81 y después saltamos el 85 86 después el 90 91 cada 5 años esto es cada 5 años y entonces aquí está medida año por año año por año no, no sirve pedras de manzana no sirve porque como es gráfico como es gráfico tiene que ser equilibrado la matemática es matemática es mi punto de vista mi apreciación no soy matemático que dice Acuña que es matemático claro el gráfico resulta extraño al menos si presidente las estadísticas para ser comparadas deberían ser igual cada 5 años o cada año pero para poder hacer la comparación idéntica estoy seguro que podemos rehacer esto para una próxima esta gráfica no refleja la realidad ¿por qué? porque no está bien elaborada bueno vamos a ver evolución de la matrícula educativa de 6 millones aquí están los saltos de los año esto es año por año pero a partir del 98 al 99 como recibimos nosotros pues estaba en 6 millones 6 millones ¿cuánto Héctor? 6 millones 233 mil 127 y hemos dado un salto que a 7.7 millones que equivale a un 23,7% de incremento en la década habría que ver cuál fue el incremento en porcentaje en la década anterior sí presidente aquí hay que hacer un señalamiento que es muy importante esta curva incluso se vería más claramente como usted lo dice si nosotros ponemos la serie año por año hacia atrás se vería que esto representa un crecimiento típico crecimiento de los seres vivos de las poblaciones es lo que se llama una curva en S que tiende a estabilizarse que es lo que está pasando con nuestra población que lleva el incremento del bienestar poblacional acceso a la cultura etcétera nuestra población viene disminuyendo su ritmo de crecimiento ya por ejemplo podemos anotar que en la edad promedio del venezolano hace tiempo que es el venezolano mayor de edad como edad promedio es decir que tenemos que esperar que exista una disminución del ritmo de crecimiento de los niños en la edad escolar porque el número de niños que están naciendo en este momento en el país según nos reporta el INE desde este año es 380.000 niños que nacieron en el año o sea 380.000 niños debería ser como especie del punto de equilibrio en este momento en cada uno de los cursos deberíamos tener 380.000 niños si son digamos 14 cursos porque son 3 de preescolar obviando la parte de maternal 3 de preescolar 5 de primaria y 5 de bachillerato estamos hablando de 14 cursos 14 por 400 por números redondos estaríamos hablando de 5.600.000 niños hacia donde debe atender la población escolar en Venezuela tenemos ahorita 7.700.000 entonces lo que quiero decir con esto es que se observa ya un comportamiento de sociedad desarrollada con niveles culturales adecuados con niveles de esperanza etcétera que se aproximan cada vez más en la población mexicana a los niveles en que se por ejemplo observamos en los países en varios de los países europeos ese tipo de comportamiento bien gracias Héctor fíjense esta otra otra tabla es muy importante es el comportamiento de la repitencia escolar vean ustedes como se desplomó bueno la cantidad repitiente aquí pareciera que hemos llegado a un piso pero hay que perforarlo Héctor hay que romper este piso ¿no? hay que romper este piso pero vean ustedes como cae la repitencia escolar la tasa neta de escolaridad como se ha incrementado en porcentaje los porcentajes son muy importantes ¿no? porque reflejan el avance real 55% se incrementó la escolaridad en el preescolar en la primaria un 4,8% casi 5% y en la secundaria un 58,9% claro esto incluye las misiones ¿verdad? ah esto no incluye las misiones habría que hacer una nota aquí abajo nota no incluye las misiones porque si tú deberíamos incluir las misiones fíjense la siguiente lámina deberíamos incluirla claro la siguiente lámina es un poco más desagregada porque es por grupo etario es bien interesante porque ya no es por nivel educativo sino por grupo etario la tasa neta escolar según grupo etario claro pero insisto insisto quiero insistir en que esta estadística debe incorporar las misiones claro hay que incorporarlas porque eso no es la la totalidad la visión total o global claro sino por ejemplo aquí estamos anotando 7.700.000 niños 7.700.000 muchachos en las edades comprendidas entre 0 y 17 años pero usted tiene toda la razón por ejemplo misión Rivas tiene incorporado cerca de 500.000 personas que habría que sumárselas aquí o sea que las personas que están asistiendo a clases en este momento en Venezuela sin sumar misión Sucre estamos hablando de cerca de 9 millones de de venezolanos que en total que hay que sumar los que están en la misión Sucre misión Robinson misión Rivas habría que sumarlo a esto entonces las estadísticas de Venezuela como país que se está educando son realmente impresionantes y son realmente aleccionadoras desde el punto de vista del mundo entero en muchos países del mundo entero les llama la atención la cantidad el porcentaje de nuestra población que está en estos momentos en aula aquí tenemos por ejemplo otra gráfica me parece importante además de todo lo que Héctor nos está explicando la tasa de deserción en primaria y secundaria miren en primaria de 2,5 bajó a 1,1 lo cual equivale a una disminución del 56% repito tasa de deserción y en secundaria una disminución del 37,5% era de 12 es decir de cada de cada 100 muchachos y muchachas en secundaria 12 desertaban hoy ese 12 bajó a 7,5 hay que seguirlo bajando aquí hay otra tabla importantísima el número de docentes adcritos al ministerio de educación vean ustedes pero repito deberíamos tener la tabla de aquí para atrás claro es imprescindible yo quiero insistir en eso porque habrá hecho de Italia un curso no sé a los que a las oficinas estadísticas del gobierno porque es que yo lo he dicho cien veces pero me siguen llegando las gráficas como si no hubiera historia como si no hubiera historia ¿qué dice perdón Alcuña? si presidente que aún en la tabla esta que usted señaló que no tenemos la estadística completa yo creo que lo importante que se refleja aquí es como el periodo entre el 98 y el 2003 hay un incremento importante de la matrícula estudiantil que es efectivamente el gran trabajo que se hizo a nivel de educación en reducir la exclusión en muchos estudiantes que no tenían acceso al sistema educativo que finalmente pudieron ser incorporados eventualmente estas estas curvas se aplanan precisamente porque el número de estudiantes es el número de estudiantes de acuerdo a lo que es la natalidad eventualmente esto se aplanarán pero las estadísticas reflejan el trabajo importante que hizo el sistema educativo en reducir la exclusión en Venezuela no solamente a nivel de la educación básica como lo refleja esta tabla sino en educación superior donde también pudiéramos mostrar las estadísticas de la reducción de exclusión sobre la base del trabajo que se hizo en el sistema educativo bien sin embargo insisto aquí hay una historia anterior a nuestra llegada y esa historia tiene que estar recogida en las tablas estadísticas es como ahí estoy viendo a rotondaros el Ministerio de Salud ustedes no pueden no podemos nosotros ustedes no nosotros presentarle al país las tablas de salud del 99 para acá bueno si podemos claro que podemos pero bueno y la historia ¿cómo comparamos? de manera más exacta y no solo para decirlo en público sino para nuestros análisis internos como gobierno es decir ¿cómo vamos? ¿cómo vamos? ¿cómo vamos? y la comparación con el pasado tiene un impacto muy importante desde el punto de vista de la formación de una conciencia de una conciencia ustedes no ven no vemos todos los días que la prensa burguesa dice Venezuela se hunde la educación no sirve la salud no sirve bueno aquí no hay vivienda para el pueblo el sistema eléctrico no sirve veamos el pasado y comparemos objetivamente nada mejor que la matemática para la objetividad porque lo demás puede ser discurso retórica y la retórica es muy subjetiva no hay nada más objetivo que la buena matemática que el buen uso de la matemática hay que insistir en eso ciencia y tecnología ciencia técnica matemática para entender mejor por dónde vamos por dónde vamos y cómo era el pasado y cómo es en todos los ámbitos en todos los ámbitos esto por ejemplo está interesante pero le falta el pasado bien el incremento del número de docentes de 65.000 de 65.000 docentes adcritos al Ministerio de Educación revolucionario saltamos a 343.000 el incremento es aquí está ve en 10 años de 423.5% pero si tú me dices que entre el año 90 o el año 88 el año 98 la tabla fue la tabla la tabla ha podido ser cero yo me imagino no sé no tengo puede ser cero el incremento o haber sido de 10% entonces tú me comparas el 10% contra el 423% y se entiende mejor el antes y el después bueno se entiende porque de otra manera no se entiende ni mejor ni peor no se entiende sencillamente no se entiende bien esto también es importante fíjense relación alumno por docente vean como estaba cuando llegamos 44.3 alumno por cada maestro pues ahora vean ustedes estamos en 13.01 esto no incluye las misiones Héctor no incluye las misiones le faltan las misiones anótalo por ahí para que pongas a trabajar los equipos y me hagan llegar estos cuadros y luego con las misiones y luego comparado la comparación incluso con misiones y sin misiones para ver el impacto real de las misiones ve pero esto es bien importante nos vamos a llegar a uno por uno cuál es el índice de los países vamos a decir que tienen sistemas educativos vamos a llamarlo más avanzados si presidente bueno recordando que no todos los países especialmente los capitalistas la educación tienen el enfoque de la educación que tenemos nosotros esa es parte de la de la de la de la triva mundial en este momento la gran confrontación son dos modelos de educación la educación liberal y la educación con el estado docente como el director de la educación aclarando que esta cifra es una cifra gruesa porque evidentemente cuando estamos hablando por ejemplo de bachillerato de los maestros de los docentes de bachillerato entonces ahora un grupo de estudiantes tiene varios docentes entonces esto simplemente es un indicador de que algo está está mejorando la atención por individuo ahora la pregunta que usted nos hace fíjese Cuba en este momento que es un país que se reconoce se lo reconoce mundialmente incluso lo reconoce la UNESCO que es un país con grandes avances desde el punto de vista educativo Cuba tiene un promedio de 20 20 niños por docente y 20 niños por aula ellos están se han propuesto la cuarta revolución educativa en Cuba se propone llegar a 15 alumnos por aula nosotros debemos tener en este momento más allá de esta cifra que es una cifra para comparación nuestra en términos de lo que se plantea Cuba nosotros debemos tener en este momento unos 30 niños por docente efectivo repito apartando el tema de que el bachillerato distorsiona la cifra como cifra gruesa que nosotros debemos tener cerca de 30 Cuba tiene 20 y aspira a ir a 15 niños por docente y por aula hay que precisar bien que esto es alumnos por docente y otra cosa es alumnos por aula correcto este otro dato es muy importante porque tiene que ver con el empeño de la revolución bolivariana por bueno mejorar la calidad de vida de nuestros niños y la capacidad para bueno para volar digámoslo así para desarrollarse plenamente es la alimentación ya lo comentábamos vean ustedes la tabla que refleja la cantidad de niños y niñas y adolescentes atendidos por el programa de alimentación escolar agárramela toda compadre a ver aquí vamos subiendo vean ustedes esto es el año 98 apenas 119 mil niños y niñas eran atendidos en el programa de alimentación escolar y vean ustedes el salto a 4 millones 150 mil y niñas es un salto aquí no está el porcentaje no pero es un porcentaje que se pierde de vista ahora bien esto esto tiene una serie de implicaciones que es necesario analizarla como 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 detallarla segregarla y comunicarla el ministro Héctor nos hablaba de los sistemas hacía referencia al sistema de educación o cualquier modelo educativo en un en el marco del capitalismo de un modelo capitalista de un gobierno capitalista como los que aquí teníamos y los que pretenden volver los que pretenden volver sencillamente la educación en el capitalismo no es lo más importante para los capitalistas es muy importante educar a su manera a los hijos de la élite ahí lo dice bueno es lo que está escrito aquí en el en este correo electrónico que su eminencia el cardenal después salió negando que era de su correo pero parece que bueno no quedó claro pues no quedó claro no quedó claro pero más allá o más acá de ese detalle ese es el pensamiento de la élite a ellos no les importa nada que los hijos del pueblo estudien si no estudian para ellos mejor no es que van a ser sus esclavos su mano de obra esclava y como diría Simón el grande Bolívar por la ignorancia nos han dominado más que por la fuerza miren para el modelo capitalista y la élite burguesa el pueblo ideal es el pueblo que no estudia los niños que como esos lindos niños y niñas bueno si acaso si acaso terminan sexto grado si acaso y de ahí a los a los doce años y mucho antes lo comienzan a explotar el trabajo infantil la explotación del niño de la niña de distintas maneras les van metiendo en la cabecita en el cerebrito a través de la televisión capitalista la propaganda capitalista el modo de vida no es que para después explotarlo los van condicionando como el experimento aquel de Pablo eso funciona los van condicionando desde niños nos van condicionando esos señores o señoras que salen por ahí diciendo con mis hijos no te metan deberían ver la realidad pero la realidad es inversa a la que ellos están planteando es a sus hijos que los condicionan para perder lo humano los hijos de las élites los van condicionando para que sean los explotadores de los hijos del pueblo pobre y pierden lo humano lo maravilloso del ser humano pero bueno los ricos no les importa eso los ricos lo que quieren como dice Churchill vivir en sus mansiones y que sus hijos sean los herederos de su riqueza y que sus hijos sean los herederos explotadores de los hijos del pueblo para que se vaya repitiendo se vaya como se llama reproduciendo más bien el modelo eso es ellos lo saben no es que no lo saben tampoco los mecanismos de control Iván Mesaro está por aquí mañana vamos a hacerle el acto de homenaje a ese gran pensador Iván Mesaro lamentablemente la llegada de Iván coincidió con nuestro viaje y yo le pedí que se aguantara unos días y él se aguantó unos días Jorge Jordani Iván mañana nos vemos seguimos leyendo cada día Mesaro tiene más razón más allá del capital la transición la transición habrá otra manera de editar este libro yo creo que si verdad un folleto por capítulo por capítulo porque así es difícil digerirlo hay gente que no le gusta leer a mi me gusta yo lo rayo pero se puede leer de distintas maneras hasta de atrás para adelante de adelante para atrás hay capítulos o se pueden agrupar capítulos que sean similares Héctor ayúdame con Jorge Jordani el mismo Mesaro nos puede recomendar ah conversaron es una idea que a mi se me ocurrió para sacar como libros de bolsillo mira y cargarlos es mucho más fácil hasta para cargarlo o este este es librería biblioteca de bolsillo de Chomsky este claro este es más chiquitico chiquitico pero que grande es esto Albert Einstein ¿por qué socialismo? ¿por qué socialismo? el socialismo ese es el camino ese es el camino bueno listo creo que ya son las dos de la tarde otra curvita muéstrala pues ¿cuál es la otra curvita? ¿el monto invertido? no ¿el monto asignado? subsidios bueno tiene que ver con lo que estoy hablando pero muestra tú por favor por favor ¿cuál es esa explícanos? presidente esto es la evolución de los montos asignados a la escuela privada católica por supuesto las escuelas que tienen impacto social es como para desmentir que aquí existe alguna pretensión primero eliminar la educación privada y segundo mucho más lejos todavía eliminar los subsidios a fe y alegría esto es básicamente como ha evolucionado la inversión en los subsidios a fe y alegría bien me parece importante sacar a reducir esto para bueno salirle al paso ¿no? a la 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 de los medios de comunicación que ellos utilizan, y los rumores, y grupos, ¿no? Incluso grupos de choque violentos, que salen a la calle a veces a generar hechos violentos, utilizados, manipulados, algunos saben lo que hacen, otros es que están enloquecidos, producto, víctimas de la campaña de odio. El pueblo venezolano seguirá derrotando la campaña del odio, la campaña del miedo, la campaña del miedo, que pretende eso, generar miedo, acerca del proyecto revolucionario. En diez años los venimos derrotando, y los próximos diez serán también victoria y victoria para nosotros, derrota y derrota para la burguesía criolla pitillanqui. Pero para eso, nosotros debemos estar cada día más conscientes, mejor organizados, con más fuerza popular, el Partido Socialista Unido. Ayer me informaban cómo va el tema de las patrullas, bueno, yo hago el llamado, sigo haciéndolo, es que no se pierda tiempo. Los consejos comunales, el poder popular, la cohesión de las fuerzas revolucionarias, cohesión de los partidos revolucionarios. Los partidos revolucionarios, por ejemplo, y sus dirigentes, deben demostrarlo, deben demostrarlo. Ningún partido puede salir, diciéndose revolucionario, o que apoya la revolución, a utilizar aquella vieja, viejo método, vamos a decirlo así, de los adecos, los cotellanos, de la defensa automática, por ejemplo. Defensa automática. Hace poco yo veía declaraciones de algunos dirigentes de un partido que dice apoyar la revolución. Y entonces dicen que hay una persecución contra un exgobernador. Ah, es lo mismo que dicen, ¿eh? Los adecos y los copellanos y todo sobre este que se fue, que era alcalde de Maracaibo. Es una persecución. No, chico, preséntate, ¿vale? Preséntate al tribunal. Y lleva los papeles. Por allá me preguntaba en España un periodista, que la persecución en Venezuela, dice, dime nombre, pues. Dime nombre. Entonces me sacó primero por el que era alcalde de Maracaibo. Le dije, bueno, pues anda a ver, si quieres. Es prófugo de la justicia. Ah, que ellos después dicen que Chávez los persigue. Ah, bueno, está bien. Otro, que fue militar y tuvo un alto cargo, que está preso. Que lo persigo yo, que no lo persigo. Más bien me duele lo que le pasó. A alguien que ha podido ser un líder de este proceso. Ha podido sumarse a nosotros. Pero bueno, no ha podido demostrar, ni ha querido, ¿dónde están los millones, miles de millones de bolívares faltantes en su administración? ¿Y de dónde sacó para comprar haciendas y casas y quintas? La presa. ¿Pero es por corrupción? No, porque yo lo estoy persiguiendo. Todo lo contrario, le tendí la mano cien veces. Entonces hay partidos. Un llamado a que, bueno, de todos modos fortalezcamos, más allá de algunas posiciones, la clase obrera, los trabajadores, las trabajadoras, los movimientos sociales, los frentes sociales, los campesinos, los estudiantes, la juventud, los estudiantes de los liceos, Héctor, nosotros tenemos que ayudar, facilitar la organización de los estudiantes de secundaria. Los pueblos indígenas, me dio mucho gusto ayer, ayer sábado, sí, antes del palo de agua y del temblor, una marcha muy, muy nutrida y muy fervorosa exigiéndole al imperio yanqui que libere a los cinco héroes cubanos que están allá en las mazmorras del imperio, las mazmorras del imperio. Ahí es donde yo digo, Obama, where are you, Mr. Obama, where are you? Are you? Are you really? Really, really, or really? Really, really. Are you, Obama, really? Or not? To be, or not to be? Ser o no ser, pues, eres o no eres, Obama. Libera a esos cinco, vale? Antiterrorista, y devuélvenlo para acá, encadenado, encadenado no, esposado, ha posado a carriles, que lo tienes allá, Obama, si no te has dado cuenta, no te lo han dicho, ahí está, protegido en Estados Unidos, uno de los más grandes terroristas de la historia de este continente, Luis Posada Carriles. ¿Cuál es? ¿Cómo se dice cuál es en inglés? Which is? Which, which is? ¿Va? Ah, eso. Bueno, eso son las realidades, no nos debemos engañar ni manipular. Y hay que decirle eso a los niños, información, ellos se van formando su... Ah, que la burguesía dice que eso es adoctrinamiento. Bueno, digan ustedes lo que les dé su real gana, como dice mi madre. No. Nosotros estamos obligados a darle información objetiva y veraz y verdadera a nuestros niños, a nuestras niñas. Nosotros no podemos seguirle diciendo a estos inocentes, nuestros niños y niñas, todas las mentiras que a nosotros nos dijeron. Colón, llegó Colón, y llegó la civilización. ¿Cuál civilización, compadre? No podemos permitirlo. Ningún maestro o maestra puede permitirlo. La verdad de lo que aquí ocurrió, y la verdad de lo que aquí ocurre, el capitalismo. Vamos a hablar de capitalismo y de socialismo. En las escuelas, ah, el capitalismo de lo pequeño. Los niños tienen que empezar en la medida en que van evolucionando. ¿No? En edad, van avanzando en edad, a tener contacto con una realidad y a saber interpretarla, a saber interpretar los medios de comunicación. Es una de las cosas que está en la nueva ley, ¿verdad? Hay que enseñarlo. ¿Cómo no lo vamos a enseñar? ¿Cómo lo vamos a dejar indefensas? Eso, ante el atropello mediático de la burguesía. Ah, eso sí es lo que ellos quisieran, tener a un pueblo indefenso, como lo mantuvieron durante muchos años, ¿eh? Bombardeado, bombardeado, acondicionado, acondicionado para hacer o para aceptar un sistema impuesto. Y además para aplaudirlo a los verdugos. ¿Sí? Entonces, lo que tú decías, Navarro, el capitalismo, el socialismo. En el capitalismo, por ejemplo, un modelo de educación capitalista, privada, privado, y público, porque en el capitalismo lo público va achicándose, achicándose, achicándose. Lo privado va engrandeciéndose, creciendo, creciendo. Claro. Entonces, en el sector privado, el capitalismo, capitalismo aplicado a la educación, tiende a lo contrario de esta gráfica. Me explico. El capitalismo, mientras menos maestro tenga, mejor. Porque menos sueldos tiene que pagar. Mientras más alumnos tenga un maestro, mejor. Porque más alumnos cobro, más matrícula cobro por aula. Entonces, ustedes ven, a veces, universidades, colegios, donde hay un maestro y tiene 50 alumnos ahí, hacinados, en salones que no tienen, a veces, bueno, no tienen las mínimas condiciones. Una casa privada, con un patiecito, ¿verdad? Y convirtieron los cuartos en salones y tienen un bañito por allá que no alcanza para todos los niños. Y no tienen ningún espacio para tirar una pelota, para jugar en el recreo. Todo eso hay que inspeccionarlo. Inpeccionarlo. Inpeccionarlo. Y bueno, y tomar los correctivos. Eso es lo que no quiere la burguesía. Porque ellos ven la educación como un negocio. Es para hacer dinero. No les importa. Ah, bueno, sí les importa que esos, los hijos de los ricos, y de los que pagan, ellos sí los adoctrinan para que sean los hijos del capitalismo y los explotadores del mañana. Es la verdad. Una batalla ideológica. Una batalla por la vida, por el futuro. Y en esa batalla nosotros no daremos, bueno, pero ni un milímetro atrás. No, no, no. La revolución está obligada a seguir avanzando. Yo por eso felicito al ministro Navarro, al ministro Acuña y a todos los trabajadores de nuestro Ministerio de Educación, a todos los que han estado dando esta batalla. Esta batalla para continuar, bueno, yendo al fondo, transformando hasta el fondo. Creando, pues. no solo una nueva infraestructura, es un nuevo modelo educativo. De ahí está la Constitución Bolivariana y la nueva ley orgánica de educación y las que vienen porque habrá que desarrollar ahora la nueva ley con un conjunto de leyes especiales y de instrumentos jurídicos, decretos, reglamentos, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a hacer, Héctor, el otro pase porque toda esta semana que viene va a estar dedicada, bueno, todo el año a la educación, pero vamos a inaugurar, a reinaugurar un conjunto de escuelas y a seguir haciéndolo hasta diciembre y más allá de diciembre, pero nos concentramos en este último trimestre del año, comenzando ahora mismo en septiembre. Hay una unidad educativa llamada Germán Obaldo Lira en La Dolorita, allá en mi muy querido Petare, municipio Sucre, aquí mismo en Miranda. Allá debe estar el viceministro, ¿no? Edgar León, de Integración de la Educación Bolivariana, el director de la unidad educativa, Germán Obaldo Lira, Antonio García, la jefa de la zona educativa de Miranda, Azucena, Azucena, hay una canción, no era Azucena, Azucena Jaspe, Adrián Vieira, estudiante de primer grado, el gran Adrián, el mayor Rafael Rivera, comandante del Centro de Coordinación Comunitaria de la Parroquia La Dolorita, es la Guardia Nacional, la guardia del pueblo, la guardia revolucionaria. Bueno, a ver qué nos dice Edgar León, el viceministro, adelante. Buenos días, buenas tardes, presidente. Bueno, acá, muy contento, alegre, alegre, muy alegre, usted oye allá el alboroto que tienen acá las comunidades y los niños afuera. Estamos aquí, como usted lo dijo, en la escuela, en la comunidad educativa, Germán Obaldo Lira, en el corazón, en la parroquia La Dolorita. Una escuela que fue realmente totalmente rehabilitada por el Ministerio del Ambiente, pero hay que tocar hacer una excepción ahí. Es decir, esta es una escuela que tiene aproximadamente 30 años el edificio y nunca había sido tocada por nadie. Hoy, por esto, la alegría que tenemos hoy acá porque realmente la escuela quedó nueva, nueva, nueva. Eso quiere decir que en estos 10 años de la revolución, así como lo venía diciendo usted y el ciudadano ministro, venimos logrando con todas estas actividades logro tras logro. La Robinson, Riva, Sucre, eso significa educación, educación, educación para el pueblo, educación gratuita, educación que es una necesidad, es el, digámoslo así, el punto, el punto de partida para que esta revolución avance. Acá estamos en la sala precisamente de la biblioteca donde tenemos un grupo de docentes y un grupo de niños que están trabajando en el proyecto Canaima. Esta escuela, como usted debe saberlo y la opinión nacional, no solamente maneja preescolar, no solamente maneja primaria, sino que también aquí funcionan todas las misiones y ahora le vamos a agregar, le vamos a agregar el proyecto Canaima, le vamos a agregar el plan de alimentación escolar, tenemos el centro de la biblioteca informática y telemática y tenemos aproximadamente mil setecientos niños en este momento. Adelante, presidente. Muy bien, Edgar, Edgar, gracias por tu explicación en la edad educativa, Germán Ovaldo Lira quedó nueva, 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 así dijo León, o sea, verdaderamente nueva, tres veces nueva, nueva, ese es como el rojo, rojito del ministro Rafael Ramírez, rojo, 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 ¿verdad? Rojito. Mira, oye, ¿por qué no ponemos a hablar al gran Adrián Vieira que está por ahí, chico? A ver, que nos diga cómo es ese Canaima. Adrián, de seis años, estudiante de primer grado, ¿qué es ese Canaima? ¿Cómo es eso, chico? Extraordinario. ¿Adirán? Extraordinario, muy linda esta escuela. Y en Canaima todo es bonito y mi escuela me gusta mucho y me gusta estudiar y estoy practicando mucho Canaima. Pues yo, acuérdense de todos los niños de esta, de, de, de todos los estudios y los salones. entonces, todo se porta bien. ¡Pu, pu, pu! Adelante, bien. Pues, adelante, presidente, presidente. Bueno, él iba muy seriecito, muy seriecito, muy seriecito, y llegó donde iba a llegar. Hablaste muy bien, Adrián. Te gusta mucho la escuela, nosotros también, a mí me gusta mucho la escuela. A ti, la bendición para ti, para todos los niños de la escuela. Es una matrícula, oye, grande, ¿no? 1.691 niños y niñas. Eso es primaria, educación inicial y educación primaria. Inicial y primaria. Inicial, en la educación inicial, hay allí, en la Dolorita, en esa escuela, estamos reinaugurando hoy, 270 niños y niñas, y en primaria, 1.421. 99 docentes hay allí. Un batallón de maestros y maestras. Los saludamos a todos. Cuatro empleados administrativos, 16 obreros. Tiene 26 aulas, caminerías, áreas verdes, una plaza, un depósito y una biblioteca y se proyecta la creación de la cocina. De la cocina. Bueno, ahí se invirtieron 4.5 millones de bolívares fuertes y 115.282 bolívares fuertes en dotación de mesas y sillas, ventiladores, computadoras para oficinas, dotación completa del centro bolivariano de informática y telemática, 18 computadoras, además de las computadoras Canaima, que van para esa escuela por lo que veo, ¿no? Ahí las tienen los niños. Para primer grado vamos a comenzar el proyecto Canaima, las computadoras, pero mucho más que las computadoras, las computadoras son una herramienta. En el caso del proyecto Canaima, hemos dicho los EVIT, y es importante aclarar esto, los EVIT, el objeto de estudio es la computadora. En el proyecto Canaima, la computadora es un medio de ayuda al docente, es un medio para alcanzar los conocimientos por parte de los niños. Son como dos conceptos complementarios del uso de la computadora. Bueno, ¿y por qué no nos explican allá Antonio, el director, que nos explique el tema del proyecto Canaima, que estamos viendo ahí los niños con su computadora? Aquí tenemos en el estudio, ahí tenemos el carrito. Sí, pero estoy viendo el carrito primero. Ahí está el carrito donde llevan a las aulas, van a llevar en carrito las computadoras. Y por aquí tenemos las computadoras con la mesita, la silla, el pupitre, pues así van a tener los niños, sus computadoras. Mire, ¿por qué ustedes no se ponen aquí? ¿Que se fueron? Ah, mire, ¿por qué no se ponen, para que no se sientan ahí en las computadoras? Vayan a jugar un rato. Los niños invitados especiales de hoy, el flaco de acero, allá va, ahí van, eso, ellos van a tener ahora su computadora en el aula, canaima, esta llegó de una vez a mover todo, mira, mira, eso, primer grado, imagínate tú, primer grado, el gobierno revolucionario seguirá invirtiendo recursos para que los niños tengan o las niñas todo lo que necesiten. Y entonces ahí viene el tema económico, ¿ves? ¡Epa, flaca! Dale, pues. Ajá. Ahí van. ¿Qué están haciendo? Explícanos, explícanos. A ver, a ver, ¿qué están haciendo? mirándome en una cámara. Ajá. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo? Voy a poner la cámara. La primera cámara, ¿sí? Cráfico. Ya esas computadoras tienen, ¿no? Ahí en su software, todo lo que es el contenido, ¿verdad? Contenido correspondiente al primer grado. ¿Primer trimestre del primer grado? Primer trimestre del primer grado. Y estamos trabajando para el segundo trimestre. Correcto. Yo tengo por aquí los libros, ¿quién me los agarró? ¿Tú los tienes ahí, Reyes? Dámelos acá. Los libros donde está contenido, donde está el contenido, ¿ves? El contenido de las computadoras. Es una cosa impresionante. Yo antes de irme de viaje, estuve con Navarro y el equipo mirando y buscando información. Por ejemplo, juguemos con las vocales. Juguemos con las vocales. Son recursos para el aprendizaje. Las vocales y mi país. Las vocales y mi país. Jugando con las vocales. Mis amigos los números y las vocales. El himno nacional. La abuelita de las garzas. Cuentos indígenas. ¿Eh? El tigre y el cangrejo. Cuentos indígenas. Cuma. Conociendo nuestro himno nacional. Reconociendo las letras. Conozcamos nuestros juegos y juguetes tradicionales. Los cinco sentidos. Cuidado de los cinco sentidos para una vida sana. La salud es preventiva. Ya comienzan. En vez de inyectarles el consumismo o inyectarle otros valores extraños o formarlos para que sean esclavos. Aquí no. Herramientas para la libertad. Para el crecimiento. Para el desarrollo pleno del potencial de cada una, de cada uno. Las figuras planas. El rectángulo. ¿Eh? Y luego vendrán todas las figuras. El maravilloso mundo de los números. Vean esto tan bonito. El maravilloso mundo de los números. Estamos ya abriendo el conocimiento y la motivación hacia la matemática que es vital para entender, ¿no? El mundo. Y más aún para construir un país nuevo. Los colores. Colores primarios. Los sonidos. Aprendiendo sonidos. Los valores. Aprender a convivir en paz desde la infancia. Contenido actividades. Jugando con la letra M. Los sonidos de la letra D. Los sonidos de la letra N. Los valores. Aprendiendo a convivir juntos. Los alimentos. Vamos de compra. Adivina. ¿Cuál es el nombre de? Para recordar. ¿Cuántos hay? Crucio y alimento. Las frutas y sus colores. La fruta, el cambur, el mango, la piña. Rompecabeza. Rompecabeza. Que es un arpa. El origen del día y de la noche. Caribay. Cuentos. El araguato y el danto cambiaron sus trompetas. Cuentos indígenas. Tio zorro y tío mono. La gran canoa. Cuento. A aeróbicos. Aeróbicos escolares. Para hacer ejercicio. Los animales. Conoce tus derechos. Primer grado. Conociendo nuestros deberes y derechos. ¿Ve? Estos son los recursos para el aprendizaje. Cada uno de ellos tiene aquí su ficha. Título del recurso. Conociendo deberes y derechos. Aquí están los datos. ¿Ve? Los datos técnicos. ¿Requiere acceso a internet? No, porque esto está ahí. En la computadora. Está ahí contenido. Y es contenido nacional, además. No es importado. ¿Ve? Autores Daniela Pérez, José Ramón Camacho. Los que elaboraron el recurso. ¿Están aquí? No. No están aquí. Vamos a felicitarlo a todos los que estuvieron trabajando en la elaboración de estos recursos. De este contenido. Esto es de ciencias sociales. Primer grado. De seis a ocho años. Valores que se pretenden fomentar a través de este instrumento específico. Uno. La identidad. ¿Quién soy? ¿A qué comunidad pertenezco? ¿De dónde vengo? ¿De dónde vengo? Dos, el aprendizaje. Tres, el valor o los valores. Cuatro, el respeto. Cinco, la convivencia. Bueno, son ejemplos nada más del maravilloso contenido, como dijo el niño Adrián. Maravilloso. Maravilloso. Bueno, muéstrenos, Edgar o Antonio o Azucena, algo más que nos quieran mostrar de esa maravillosa escuela reinaugurada hoy, Germán Ubaldo Lira en La Dolorita. Adelante. Buenas tardes, comandante presidente. Estamos aquí de fiesta hoy de la escuela Germán Ubaldo Lira en la parroquia de La Dolorita. Como yo, siguiendo palabras del viceministro, yo creo que sería una escuela nueva, 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 más de cuatro veces, porque en realidad es a través de nuestro gobierno revolucionario que esta escuela ha alcanzado de aquí en adelante una educación digna para nuestros estudiantes y a su vez en la formación del republicano que queremos en la construcción de esta república. Como usted ya hacía mención, está el Plan Canaima, que en nuestra escuela está haciendo servicio a 280 niños. Tenemos ocho en primer grado. Más sin embargo, el Plan Canaima, que son las lactos, tecnología nuestra, construida por maestros y técnicos venezolanos en sus contenidos, es una herramienta más. En la formación de ese republicano, de esa educación humanista, que es libertadora y que trae como una justicia social la igualdad de posibilidades. Lamentablemente, en el pasado, no todos nuestros niños tenían el acceso a la informática, ni a la información ni a la tecnología. Más en nuestro gobierno revolucionario que usted preside, la oportunidad histórica que tenemos desde esta escuela, la Germán Ovaldo Libra, en la parroquia de La Dolorita, en el municipio de Sucre, del estado de Miranda, del estado bolivariano de Miranda, a través de estos niños y de esta comunidad, somos testigos del cambio que está haciendo nuestra educación, el salto importante, dando igualdad de condiciones y de oportunidades a todos nosotros los venezolanos. La primera parte del programa Canaima, como ya le hacía mención, contempla en los primeros grados, como ya usted explicaba, es progresivo. En este momento nos encontramos acá en el Centro Bolivariano de Informática, aquí en la Escuela Germán Ovaldo Libra. Como usted puede ver, también hay alumnos de otras secciones, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado, que también están recibiendo el beneficio de la tecnología. O sea que nuestra política educativa es inclusiva. Adelante, presidente. Política inclusiva, es allí un valor esencial de la revolución, la inclusión. En cambio, en cambio, valor esencial de la contrarrevolución, que es capitalista, que es proimperialista, es la exclusión, es un valor que tienen ellos, la exclusión de las mayorías, la exclusión de las mayorías de la educación, de la cultura, del estudio, la salud, la vida. Bueno, yo les agradezco mucho a todos ustedes allá, Edgar, viceministro, Antonio García, director, Azucena, la jefa de la zona educativa de Miranda. A Adrián Vieira y a todos los muchachos, los niños y niñas de esa escuela, unidad educativa Germán Ovaldo Lira, mis felicitaciones. Estamos contentos como ustedes por su nueva, 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 nueva escuela. Y al mayor Rafael Rivera también y a toda la guardia del pueblo. Y nos despedimos pues con el aplauso para esa nueva unidad educativa. Allá están todos y todas, miren qué bonito. Y a todo Peparo, nuestro saludo y a todo Estado Miranda, que sean muy felices en esa escuela y que desarrollen allí los nuevos valores del ser humano, el humanismo, que es esencial para el socialismo. Bueno, vamos a hablar ahora, qué hora es, son las 20 para las 3 de la tarde. Domingo, domingo 13 de septiembre. Bien, el día 16, que es el miércoles, el miércoles, miércoles 16, inauguramos el año escolar 2009-2010. Y los que están pretendiendo por ahí sabotear el comienzo del año escolar, van a ser derrotados de nuevo por, bueno, por todos, padres, representantes, maestros, maestras, profesores, profesoras, del poder popular y sobre todo por los mismos estudiantes. Los jóvenes, adolescentes, niños y niñas. Vamos a comenzar el año con mucho fervor, con muchas ganas, como dijo nuestra querida amiga, invitada especial. Mira cómo están ahí jugando, están estudiando. Nuestros invitados especiales, ellos son. Vamos a darle un aplauso a los invitados especiales. Que están ahí con el proyecto Canaima. Que no les gustan las vacaciones. Lo que les gusta es la escuela. La escuela nueva, 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 nueva. Buena, buena, buena y buena. Vamos a hablar, Nicolás, de la gira. Nicolás Maduro. Ah, me dicen que hay el ministro de Comercio, Eduardo Samán, que está por aquí. Anuncia Feria Socialista de Útiles Escolares Organizadas por los Ministerios de Educación y el de Comercio. ¿Dónde? En el Teresa Carreño, Espacios Abiertos. ¿Cuándo? Ya empezó. Del 1 de septiembre hasta el 15. Aprovechen que quedan solos pocos días. Eduardo Samán, la Feria Escolar Socialista. Bueno, también en la Plaza Bicentenario. ¿No? Se pasó para el Teresa Carreño. Ah, Teresa Carreño. Entonces, me dan unos datos aquí que no son. Esta ahorita hay que sacarla. ¿Verdad? Teresa Carreño. Aquí están, bueno, los cuadernos. Los cuadernos. Cuadernos, por ejemplo. Aquí dice esta información. Vamos a leer aquí. Librería Capitalista. Este cuaderno lo venden en 20 bolívares. En la Feria Escolar Socialista, usted lo consigue en 5,5 bolívares, que es prácticamente el costo. ¿No? Este cuaderno se vende al costo. Prácticamente sin la ganancia que busca el capitalismo. Máxima ganancia. Este cuaderno sin resorte. ¿Dónde se han elaborado estos cuadernos? De China. ¿Ah? Son chinos. Son de China. Son chinos. Sí. ¿Y los cuadernos que están haciendo ahí en Bepal? En la planta baja de la torre del intermediterial en la esquina de Chorro. Ahí están todos los cuadernos de Bepal. Correcto. Algún día nosotros tenemos que ser exportadores de cuadernos y de material impreso, pues, ¿no? Porque tenemos cómo. Tenemos cómo. Hay que darle, seguir dándole impulso a Jesse, a Inbepal y a toda la tecnología que aún no tienen. Y todo lo que es la cadena, la materia prima, el procesamiento. Bueno. Bien. Ahora, Nicolás. Nicolás Maduro. Esta gira reciente, es bueno decir lo siguiente. Las giras que nosotros hacemos, pues, son giras de un intenso trabajo que se hace antes, durante, y el trabajo que viene después es más grande que el que se hizo antes y que el que se hizo durante la gira. Cada gira es más trabajo. Más trabajo, más trabajo y más trabajo. Ahora, pongo un ejemplo, pues. Aquí mismo, las computadoras Canaima. El proyecto Canaima, las computadoras para niños y niñas. Estas computadoras, que son especialmente pensadas y elaboradas para niños y niñas. Nació este proyecto como producto de una de esas giras. Recuerdo nuestro paso por Portugal. Y nuestras conversaciones con el gobierno portugués, el primer ministro Sócrates. Y una demostración que nos hicieron de estas computadoras. Y luego hicimos un convenio, pues. Para importar la cantidad exacta de esto. Recuérdamela, por favor, que no tengo a la mano el documento. Inicialmente un millón, ahorita tenemos 350 mil, ya ese es el primer acuerdo. Inicialmente hicimos un millón, pero eso luego se lo estimó. Son 350 mil las que están llegando en el momento. 350 mil. Pero al mismo tiempo estamos trabajando. Y es parte de lo conversado y acordado con el gobierno de Portugal para construir o instalar aquí una fábrica de estas computadoras. Una fábrica. Luego me dice Jesse que ellos están revisando. Bueno, ustedes revisarán lo que tengan que revisar, pero eso está acordado. Si hubiera que hacer alguna modificación, bueno, solo yo tendría que hacerla con el primer ministro. ¿Verdad? Si es que conseguimos una oferta mejor a la que ha presentado la empresa, que en Portugal fabrica estas computadoras, con tecnologías de varios países. Pero el objetivo, no hay que perderlo de vista. Porque a veces caemos en la burocracia. No, que por allá nos hicieron otra oferta. ¿Qué es mejor? Y empieza el tema de que si esta es mejor que aquella que no sé cuál. Y al final muchas veces, no es ni mejor, ni peor, ni es nada. Como dijo el chiste del borracho, no somos nada. Al final, muchas veces termina Jesse y no podemos permitirlo. Yo quiero montar aquí una fábrica de esta computadora. Ustedes verán cómo. Ustedes me dirán a mí cómo y cuál es la mejor fórmula. Pero desde el primer día en que yo vi una computadora de esa, y me la explicó Sócrates, que él está, él está, lanzó el programa hace poco en Portugal, yo dije, explícame bien, cómo es, quién la fabrica, dónde, bueno, firmamos un convenio con el gobierno de Portugal. Ahora vienen, ustedes tienen que desarrollarlo. Desarrollar el proyecto y hacerlo realidad, y no enrollarse o enrollarlo, y después enterrarlo. Yo quiero tener aquí una fábrica de computadoras. Y podemos y vamos a tenerla. Porque Venezuela no puede importar todo, y es, bueno, y aquí, bueno, cada día hará falta. Todos los años, pues, tendremos que seguir dotando hasta que tengan todos los niños, hasta sexto grado. Estamos comenzando por primer grado, con las primeras 50.000 que llegaron, ¿verdad? Bien, pero es el inicio de un nuevo programa. Ahora, ¿qué relación, o vean ustedes, pues la relación que tienen programas como este con la política internacional de Venezuela? Nuestras giras no son un capricho, por viajar por el mundo, y no, no, no. Uno ve por ahí, algunos sectores que dicen, Chávez llegó al hotel más lujoso de no sé cómo. Y llegó la delegación y alquiló tres pisos completos y gastaron no sé cuánto. Bueno, siempre tratamos de ahorrar, de gastar lo menos, pero bueno, ¿quién va a hacer un viaje como este sin gastar un dinero? Además, aquí hay un presupuesto para política exterior. O sea, es una estupidez. A veces llegan incluso a sacarle fotos. De aquí hay gente que manda. Mira, vayan a sacarle fotos donde llegó Chávez. ¿Ve? Y cuando fuimos por allá en Argentina, fue, allá en aquella linda población de, en Calafate. En Calafate, el gobierno argentino, bueno, nos asignó un lugar. Ah, llegaron allá. O sea, Chávez llegó a un complejo turístico de lujo y no sé qué más. Y entonces nos llevaron a recorrer el lago donde están los glaciares. Chávez paseó por un yate de lujo. Bueno, o sea, que ellos quieren que yo vaya nadando por el... Eso es lo que ellos quieren, claro. Para que muera congelado. Para que muera congelado. O querrán que yo haga como Calafi, que monte una carpa. ¿No? Bien. Pero, más allá de esta anécdota, con la que uno a veces disfruta mucho, en verdad es una política intensa la nuestra. Una política intensa, permanente, constante, desde el primer día. La política intensa, con una clara orientación, un claro mapa del mundo y de la política internacional de Venezuela. Esta gira ha traído avances muy importantes. Primero, primero, primero la visión. La visión, nosotros vamos madurando una visión. Madurando una visión. Y producto de esta gira, y por allá no recuerdo dónde, uno va pensando, mirando, mirando, mirando un mapa, aterrizando, le dije a Nicolás, estábamos aterrizando en Moscú, le dije, mira, Nicolás, Moscú, por las ventanillas del avión. ¿Ves? Mira, Moscú. Llegamos a medianoche, luna llena en Moscú. No, anocheciendo. Anocheciendo, llegamos a Moscú. Turmenistán, por allá. En el Asia Central. Ahí sí llegamos a medianoche, con luna llena. En Ramadán. ¿Ves? Turmenistán. Abriendo camino para la patria. Es que andamos nosotros. Y bueno, trabajando y logrando resultados. Resultados. Entonces, uno de ellos es que se va madurando. Venezuela va madurando. Sus líneas fundamentales de política exterior. Hemos abierto un camino. Tenemos ya, como lo dije en el balcón del pueblo. Tenemos ya una voz que retumba y que es respetada en todos los espacios del mundo. En todas partes. Una voz. Una política propia. Una política propia. Una presencia. Parafraseando a Edward Said. Ese gran escritor. Al estino. Se trata de colocar a Venezuela en el mundo. O insertar a Venezuela en el mundo. Lo hemos logrado. Hay que preguntarse lo mismo. Y se le pudiera meter matemática a Héctor y a Acuña. ¿Cómo era Venezuela hace 15 años? Hace 10 años en cuanto a sus relaciones con el mundo. Metámosle incluso matemática. Pero más allá de la matemática, los conceptos. Los diseños. Y hoy, ¿cómo es? ¿Cómo es o cómo son? Las relaciones internacionales de Venezuela. ¿Ve? Venezuela está insertada en el mundo. Y el mundo también en Venezuela. El mundo insertado en Venezuela. Pero en función de nuestros intereses. En función de nuestras leyes. En función de nuestra constitución. No en función de imposiciones militares de un imperio. Como el de las siete no sé cuántas bases militares. Indignas. Que en territorio de la hermana Colombia. Se están instalando. No, somos libres. Pero el mundo está en nosotros. Y nosotros estamos en el mundo. Con libertad plena. Ahora. Cualquier, cualquier. Usted se va por los llanos de Apura y Varina. Y podrá ver los tractores bielorrusos. Usted se va por allá por Mantecal. Como le decíamos a Lukashenko. Y verá unos señores que se ponen rojitos del sol. Unos bielorrusos. Con unas máquinas que trajimos de allá a Bielorrusia. Y ya las últimas cinco las ensamblamos aquí. Que son los camiones aquellos. Vibradores para la sísmica. Para hacer sísmica petrolera. Aquí no había nada de eso. Por ejemplo. O en la faz del Orinoco. Usted podrá ver allá. Bueno. Señores y señoras y técnicos. De 20 países y más del mundo. Proyectos. Proyectos. En minería. En agricultura. Todo este tema de las fábricas socialistas. Y también el sector privado nos acompaña. Por allá en Moscú me conseguí. Con un grupo de empresarios privados venezolanos. Me reuní con ellos hasta la madrugada. Fueron a hacer un evento empresarial. Paralelo a los eventos del gobierno. Por allá estaba Cudemos. Alberto Cudemos. Por allá había a Quijada. Nelson Quijada. Estaba también Terejabá. Un grupo de jóvenes que yo no conocía. Y estuvimos hablando. Y todo lo que ellos están haciendo. Unos muchachos que tienen proyectos de palma africana. Allá en el Zulia. Otros que producen distintos. Distintos. Distintos bienes. Servicios. Que están insertándose junto con nosotros. En distintas partes del mundo. Haciendo comercio. Inversiones. Todo esto en función del interés nacional y del proyecto nacional. Simón Bolívar. Comentario le pido al canciller. A Nicolás Maduro. Jago Ayúl, Nicolás. Bien presidente. Efectivamente. Como dice usted. Habla ahí que me diga como este pacífico. Se ha ido construyendo. Una visión más clara. Y cada vez más. Más precisa. De lo que es el mundo que están haciendo. Donde Venezuela. Y el liderazgo que usted representa. Los valores. Los símbolos. El discurso. La propuesta política que usted ha echado a andar en el mundo. Desde Venezuela. Desde esta Venezuela soberana. Independiente. Tiene una presencia muy importante en el mundo que están haciendo. Se ha convertido en un motor. Que ha activado ese mundo. Que ayuda a articular la fuerza. Que se está moviendo en el mundo. Y pudiéramos decir que la agenda. De la revolución bolivariana. Que usted lleva adelante. Es una agenda muy bien. Sintonizada. Con el desarrollo de nuestro país. El plan nacional Simón Bolívar. Y con los grandes temas del futuro de la humanidad. Si uno se pone a ver. Los grandes temas. Sobre los cuales hay. Logros concretos. Grandes logros. Energía. Alimento. Ciencia y tecnología. Desarrollo industrial. Seguridad. Están los grandes temas. De este momento de la historia y del futuro. Pero son los grandes temas del desarrollo nacional. Y en cada uno de ellos. Hay logros específicos. Hay la articulación de una gran alianza. Con los polos. Con los núcleos emergentes. Del nuevo poder mundial. Y que nos van dando resultados específicos. Otro comentario que quisiera hacerle presidente. Que fue objeto de conversación. Con muchos de los ministros. Y gente que tuvimos conversación. En estos 12 días. Donde estuvimos en 11 ciudades. Y nueve países. Prácticamente pudiéramos decirlo. Y no exageramos casi sin dormir. Porque íbamos realmente en un periplo muy intenso de conversaciones, trabajo. El comentario que le quiero hacer es lo siguiente. Hemos dicho y se ha venido levantando de conceptos como el diálogo de civilizaciones. El diálogo de cultura. Como expresión de un nuevo mundo. Bueno. Pudiéramos decir. Si los venezolanos todos revisáramos. ¿Qué países fuimos? ¿Qué nivel de diálogo existe? El nivel de respeto a las culturas. A los modelos políticos. Pudiéramos decir. Un día estábamos en Ramadán. En la mezquita. Mausoleo. Del imán Reza. El octavo imán. Del islam. Donde nunca había ido. Un mandatario no musulmán. En mil años. Y al otro día estábamos en Venecia. Con. Pudiéramos decir. El jet set de. Los artistas más connotados del mundo occidental. Y esto es muy importante. Porque precisamente. Me da un yeyo. Me chilla. Y pudiéramos poner varios ejemplos. Pero solamente quisiera resaltar esto. Porque. Precisamente. Al otro día estaba usted conversando con. El presidente de la gran Rusia. De la Rusia de pie. Dmitry Nandiev. Con el primer ministro. Vladimir Putin. Y al otro día estaba con el rey de España. Por ejemplo. Distintos modelos políticos. Distintas visiones. Distintos modelos culturales. Religiosos. Que. Al final. Pueden ser articulados. De un discurso respetuoso. Y en una posición. Transformadora. Porque. El discurso de la revolución bolivariana. Que usted lleva por el mundo. Es un discurso de transformación. No es un discurso. De dejar todas las cosas como están. Y se articula perfectamente con todos estos mundos. Así que. Es un proceso muy interesante. Que estamos viviendo. Es un proceso que creo debe llenar de orgullo a los venezolanos. Yo pudiera decirle que en estas 24 horas que hemos estado aquí. Habiendo hablado con mucha gente. Presidente. Puedo decirle que. Tenemos un pueblo cada vez más consciente de la importancia de esta política. De la importancia de esta gira. Tenemos un pueblo que ha enfrentado todas las campañas de manipulación. Y que durante estos 12 días de gira. No dejó de movilizarse en la calle. Nuestro pueblo estuvo en la calle. Defendiendo la soberanía del país. Rechazando las bases militares estadounidenses en Colombia. Defendiendo los logros de la gira. Y feliz. Por eso el día que llegamos el 11 de septiembre. Usted vio como las calles de Caracas fueron desbordadas. Por hombres y mujeres del pueblo. Porque hay una gran conciencia. De lo que se está haciendo. Y de que buena parte del futuro. De nuestra patria independiente. De la revolución moliana. Depende de la consolidación de ese nuevo mundo. Al cual estamos hoy muy bien articulados. Si Nicolás. Ahora fíjate. Gracias Nicolás. Además de esto. Nosotros que vamos. Vamos sobre la marcha. Trabajando. Reflexionando. Evaluando. Conversando. Aprendiendo. Aprendiendo. Como les comenté. No sé dónde. De repente. Porque así. Así es el conocimiento. De repente uno se da cuenta de algo. Se prendió una luz. No recuerdo de dónde. Pero comencé a darme cuenta de algo. O me di cuenta de repente de algo. Aquí está el mundo. Vamos a ver cómo. Manejamos este mapa aquí. Bueno. Ustedes saben que el mundo del siglo XX fue el mundo bipolar. Aquí el polo de los Estados Unidos. La potencia imperial. Y el otro polo. Lo que fue la Unión Soviética. Los dos polos. Ponga el completo, compadre. Los dos polos. El uno y el dos. Bien. Cayó el polo soviético. Cantaron victoria en el otro polo. Y hablaron del fin de la historia. Pero no. No hay fin de la historia. Este polo. Se ha venido debilitando. Y como pretendió ser el polo hegemónico del mundo. Fracasó. Hará esfuerzo. Hace y hará. El imperio norteamericano. Esfuerzos desesperados para dominar el planeta entero. No lo va a poder lograr. Y yo creo. Creo. Que mientras más esfuerzos haga. Más se debilitará. Esto es así como. Como. Una arena novediza. Un pantano. Dicen. Bueno. Que el que cae en un pantano. Una arena novediza. Mientras más esfuerzo hace. Para salir. Más se hunde. Estados Unidos. Mientras más esfuerzo haga. Para dominar el planeta. Lo cual es imposible. Más se va a debilitar. Eso debería entenderlo el presidente de Estados Unidos. Y quienes le rodean. Pero tengo dudas acerca. De si lo entenderán. Pero no es. Eso no es lo más importante. Aun cuando es importante. Porque si ellos lo entendieran. Deberían jugar a favor de la tendencia. Y entonces se evitarían. Nos evitaríamos. De conflictos. Que se anuncian en el horizonte. Y mayores dificultades. ¿Por qué la crisis económica en Estados Unidos? Que impactó al mundo. Por eso. Esa es una de las razones. La pretensión de Estados Unidos. Sin poder hacerlo. De dominar al mundo. Eso requiere un gasto exagerado. Sostener. Las fuerzas militares que tiene Estados Unidos. Bases militares. Guerras. Bueno. Ellos han creado guerras. Han inventado guerras. Aquí está Irak. Por ejemplo. ¿Cuánto ha gastado Estados Unidos? En Irak. Aquí está Afganistán. ¿Cuánto? Invierte. Gasta. Estados Unidos en Afganistán. Vean ustedes. Y las dos. Por cierto. Al lado de Irán. Nada es casualidad. Ellos pretenden dominar toda esta zona. No pueden ni podrán. De Irak van a salir como salieron de Vietnam. Y de Afganistán van a salir como salieron de Vietnam. Peor. Si se les ocurre invadir Irán, peor. Van a salir peor. Claro que causando desastre. Muerte. Y como dijo Churchill, sangre, sudor y lágrimas. Por eso ellos deberían aceptar la realidad. Y comenzar a replegarse más bien hacia su frontera. A dedicarse a gobernar su país. Y a cooperar en relaciones internacionales. De respeto. A través de la política. La diplomacia. La economía. Etcétera. Con el resto del mundo. Eso es lo que debería hacer un nuevo liderazgo en Estados Unidos. Un liderazgo consciente. Inteligente. Bush. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Bueno, fue el causante, uno de los más grandes causantes del desastre económico del mundo. Ahora, estos dos polos y la historia de los polos. Estados Unidos pretendió erigirse, ya lo hemos dicho, en el polo mundial. El dueño del mundo. Fracasó y va a fracasar definitivamente. Y nosotros hablamos desde hace diez años que andamos pregonando y luchando por la idea de un mundo pluripolar. Y entonces decimos, así, grosso modo, bueno, Norteamérica será siempre un polo de poder, quien puede negarlo. Y decimos, Sudamérica, incluyendo el Caribe y Centroamérica, otro polo de poder. Creo que este marcador no me ayuda por la... A ver si con este puedo. Mejor. Se ve mejor, sí. Correcto. Ve, dos polos. Aquí, en el continente americano, dos polos se requieren. África. Hablamos del polo africano. El oriente medio. Europa. Europa. Asia. En Asia, está Rusia, que tiene parte en Europa, parte en Asia. Y bueno, y del sureste asiático. Por decirlo así, aquí está Oceanía. Bien. Ahora, esta es una visión todavía macro. Porque realmente, realmente, y es lo que hemos estado conversando en los últimos días, pensar en que Sudamérica se va a unir en el corto o mediano plazo, en un solo bloque, toda ella, es una utopía. Una utopía, veamos, lo que ha pasado en los últimos meses, en los últimos años, pero sobre todo en los últimos meses. El África es un conjunto bastante diverso y extenso geográficamente, además. Bueno, también lo es Sudamérica, ¿no? Tampoco se va a lograr ese bloque homogéneo de África. Y así podemos, en otras partes del mundo, en la misma Europa, en Asia, tan diversa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy? Bueno, esto puede ser la utopía, el horizonte lejano. No niego yo la posibilidad de que hacia allá marche el mundo. Hacia la conformación de cuatro, cinco o seis bloques, bien cohesionados, bloques de países, los polos, los polos de poder mundial. Sin embargo, lo que vemos hoy, que ha surgido y ya, ya nació, es lo que se me ha ocurrido llamar el mundo multinuclear. Porque lo que uno ve son núcleos. Nosotros visitamos, por ejemplo, el norte de África. Uno pudiera decir que Argelia es un núcleo, Libia es otro núcleo, por aquí Mali es otro núcleo, hay otros núcleos que son potenciales, o países, o regiones, que son núcleos potenciales. Suráfrica. Si vamos al Asia, al Oriente Medio, un núcleo de un mundo alternativo, Irán es un núcleo sólido. Siria, donde estuvimos también. Rusia es más que un núcleo. Rusia, ella, toda. Y sobre todo la nueva Rusia. Es un polo. Ya ella es un polo. Sobre todo porque, gracias a Putin y a Medvedev, y al gobierno ruso, y al pueblo ruso, se evitó la fragmentación de Rusia. Porque después que cae la Unión Soviética, Estados Unidos pretende fragmentar a Rusia, partirla en pedazos. Y de ahí los conflictos que ha habido, incluso la guerra reciente en Osetia del Sur, y Abjasia, países independientes que Venezuela ha reconocido como eso, como república. Bien, entonces tenemos, en América Latina es mucho más visible, la América multinuclear, Venezuela, Cuba, el ALBA es un conjunto de núcleos, Nicaragua, Ecuador, Bolivia y otros países más. Argentina es un núcleo, Brasil es otro núcleo. Y cada núcleo tiene su particularidad, pues. Ahora, de que marchemos a la conformación de bloques, o marchar a la conformación de bloques, entonces dependerá de muchas cosas. Dependerá, entre otras cosas, de la voluntad política de los gobiernos, de la fortaleza de nuestros gobiernos, de la conciencia de nuestros pueblos, de la interrelación que vayamos haciendo entre todos, entre los núcleos que hay, los países núcleos, pudiéramos hablar de países núcleos, entre los países núcleos de una región, con los países núcleos de la otra, de la otra, de la otra, en una dinámica que está naciendo en Venezuela, está jugando, como dice el canciller Nicolás, un papel de vanguardia, en la interconexión de esos núcleos. Venezuela es uno, hay que decirlo con modestia, pero hay que decirlo, uno de los pocos gobiernos o países, o gobiernos y países, pues detrás de nosotros un país, con nosotros un país, por eso es muy importante, seguir creciendo en la unidad nacional. Yo clamo por la unidad. Bolívar murió clamando por la unidad, porque si no hay unidad nacional, ¿dónde llego yo? A ninguna parte. ¿Dónde llega nuestra política? A ninguna parte. Y eso es lo que quiere el imperio, que nosotros nos dividamos, que nos debilitemos, para que no podamos jugar en ningún escenario, ni siquiera en el escenario interno, nacional. Mucho menos en un escenario como este. tan complicado, pero realmente, uno de los pocos gobiernos que tiene hoy, que tiene hoy capacidad para interactuar con gobiernos, con ideologías, con doctrinas, tan diversas, tan disímiles, con franqueza, con confianza, con capacidad para interconectarnos, interrelacionarnos desde Suramérica, África, el Oriente Medio, Asia, Asia del Sur o el Sureste Asiático, Europa, es el gobierno venezolano, uno de los pocos en todo el planeta. Por eso, les pido a todos, los pido desde mi corazón, incluso puedo personalizar el pedido, necesito un país unido, yo les pido que se unan cada día más, pido más conciencia, más fortaleza, para poder seguir jugando el rol que tenemos que jugar. Nosotros, estamos contribuyendo al nacimiento, ya hemos contribuido en estos diez años. Pero, cada día que pasa, le digo yo a Nicolás, el compromiso es mayor. El rol que nos toca jugar en la conformación del nuevo mundo, es importante. Es importante. Venezuela, bien podemos, lo dice un escritor cubano hace poco, es una patria, libertadora. Porque estamos luchando por la liberación de un mundo. Y eso, debemos entenderlo y hacerlo, o hacer o lograr que lo entienda, que lo capte, que lo internalice la gran mayoría de nuestros compatriotas. Hombres, mujeres, jóvenes, niños, estudiantes. Ah, la burguesía. Lo que quiere es que no, que aquí no se asuma esto. porque la burguesía criolla venezolana no juega el papel, un papel propio, juega el papel que le impone el imperio, que le impuso el imperio desde hace tiempo para impedir la unidad nacional, para impedir, bueno, la conformación de una patria, de un gobierno como el nuestro, que tenga esta capacidad, este impacto. entonces tenemos en perspectiva ya, ya está a la vista el mundo multinuclear, en transición hacia el mundo pluripolar o multipolar. Y esta, toda esta intensa interacción que nosotros hacemos contribuye, y además contribuye poderosamente al fortalecimiento de la patria venezolana, del proyecto Simón Bolívar. Por ejemplo, en energía, ahí está el ministro Ramírez, ahí hay una de las líneas fundamentales del proyecto nacional Simón Bolívar, convertir a Venezuela en una potencia energética, Rafael, lo vamos logrando, hace 10 años Venezuela, era imposible pensar, pero ni pensar que Venezuela fuera una potencia energética, ¿por qué? que estábamos pisados, que estábamos encadenados, eso es como que tú tengas un gigante encadenado, amarrado, drogado, ¿cómo se llama este? Cerado, ¿qué le puedes pedir tú? ¿Puede ser un gigante? O un caballo, como los que vimos allá que el presidente nos llevó a ver unos caballos que él dice, y yo lo creo, son los mejores del mundo, de los mejores caballos del mundo, además por tradición, ¿no? Esa tierra, tierra de centauros, Turmenistán, y todo, toda esa Asia central, del mar, del mar Caspio, hacia el oriente, bueno, un caballo de esos que vimos, Nicolás, que parecen, parecen, parecen como el caballo ese pegazo, parece que volaran, con una elegancia, además, una elegancia, bueno, un caballo de esos, sedado, amarrado, una pata quebrada, bueno, ¿qué tú le vas a pedir? Así estaba Venezuela, Venezuela no es caballo, Venezuela es femenina, ¿verdad? Venezuela es yegua, es una gigante, que estaba ahí, atropellada, amarrada, sedada, manipulada, no caminaba, ni siquiera, Venezuela, hace diez años, hoy anda ya, anda, se levantó, como Lázaro, como Lázaro, como Lázara, y ahí está jugando su papel, claro, estará siempre amenazada, nuestra Lázara, ¿eh? por el imperio, y su aliado, sus aliados, aquí en Venezuela, en otros países del continente americano, más allá, otros países, en Asia, en África, en otros continentes, ahora, vean ustedes, con todos estos contactos, interacciones, Venezuela se alimenta, con el esfuerzo que hacemos, Venezuela, crece, se potencia mucho más, vamos logrando, Rafael, nosotros somos ya hoy, reconocidos en el mundo, como un gigante petrolero, un gigante energético, y cada día más, y además que estamos jugando duro, no somos un gigante, la palabra no la voy a decir, porque es muy fea, dormido, pues un gigante pendejo, no, no, gigante que corre, que corre duro, que juega, que entra al juego, con audacia, con creatividad, con creatividad, por ejemplo, esto que voy a comentar ahora, es parte del balance que hemos hecho de la gira, no, pero, pero hay que, trabajarlo blanca, procesarlo, porque es tanta información, que no, no se puede asimilar así, en un día, en un aló, o en un programa, en una entrevista, no, pero fíjense ustedes, ustedes saben que Irán, es otro gigante, ahora resulta que PDVSA, comienza a incursionar, en la exploración y explotación, de las grandes reservas de gas, en Irán, de cosas que Estados Unidos, ¿cuándo? Que Venezuela participe, no, ahí no hay reciprocidad, aquí hay reciprocidad, con un país que es mucho más grande que nuestro, Irán tiene ya, más de 70 millones de habitantes, yo estaba recordando ahí, que Venezuela, tú hablabas del crecimiento poblacional, según los datos estadísticos que tenemos, del Instituto de Estadística, ¿eh? Venezuela, a mitad de este siglo, debe estar bordeando los 50 millones de habitantes, para llevarlo a nosotros, es que vamos a ser una potencia, no le pongan ni grande ni pequeña, no, una potencia, una potencia, Venezuela tiene como, convertirse en una potencia, pero no potencia para dominar a otros, no, para contribuir en la liberación, o en la creación de ese nuevo mundo, fíjense ustedes, esto tiene importancia, se pierde de vista, porque hemos acordado, Irán nos ha dado entrada, acceso al campo, Sopas 12, ya que ellos están aquí, en la Paja del Orinoco, nos han abierto allá, la participación, y en el campo, Gacífero, Sud, Sud, es como Sur, ¿no? Pars 12, ¿eh? Luego estamos incursionando allá, en el Oriente Medio, allá en Persia, allá en Irán, todo esto fortalece, a PDVSA, que es una de las más grandes empresas del mundo, y además eso va a generar, recursos, no, esto no va a ser como, no va a ser como, los negocios que nos dejó la vieja PDVSA, ustedes saben que, Venezuela tiene en Estados Unidos, grandes inversiones, siete refinerías, siete refinerías, terminales, oleoductos, estaciones de servicio que reciben combustible venezolano, pero por miles, diez mil, doce mil, y eso, no daba nada de ganancia, cero, en contrario, daba pérdida muchas veces, porque había que subsidiar, Venezuela estaba obligada, por los convenios que hizo la Cuarta República, estos mismos tipos que están ahí, ¿ve? Obligada a venderle a Estados Unidos, el petróleo, subsidiado, a Estados Unidos, no pagaban impuestos, y todos los beneficios allá, las ganancias, allá se quedaban, hemos logrado traer algunos dividendos, pero todavía muy poquito, en relación con la tremenda inversión, ¿cuánto puede costar, Silgo, Rafael, ahorita? 20 mil millones de dólares, por ahí. Las últimas estimaciones nuestras, eran en ese orden, más o menos, quería señalarle, Presidente, que en esos años, los años donde nuestro país ha atravesado, una de sus peores crisis económicas, los años 80, la vieja PDS desarrolló, la llamada política internacionalización, y se transfirieron a la economía norteamericana, más de 17 mil millones de dólares, en inversión, para comprar esos activos, sostenidos, sobre los descuentos masivos, que se daban a los suministros de petróleo, que hemos llegado a tener que fueron, de hasta 4 dólares por barril. ¿Sí? Fue un robo. Nos saquearon, nos robaron. Ustedes tienen que recordar, yo estoy seguro, que en los planes de, de esta burguesía, que pretende volver a gobernar a Venezuela, está la lista de quienes van a tomar PDVSA. ¡Uh! ¡Claro! ¿Ah? Sí. Ellos se asignan cargo, mira, tú vas para tal parte, tú vas para la otra. Ustedes deben recordar, que el anterior presidente de PDVSA, aquel señor de apellido Yusti, que se fue del país para, bueno, yo no sé si habrá vuelto, no sé. Pero, recuerdo que, faltando poco, para las elecciones de aquel diciembre del, noventa y ocho, cuando, bueno, los vientos y los, aires indicaban nuestro triunfo, o lo anunciaban, me invitan a PDVSA, y me reciben allá, todas, y recuerdo que, jamás, yo jamás en mi vida había visto a aquel señor, y apenas entro yo a un salón grande, y me iban a hacer una exposición, se para y viene, ¡Hugo! 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 Bueno, está bien, ¿cómo estás tú? Y después, mucha gente, supuestamente nuestra, comenzó a hacer la campañita interna, a favor de él. ¡Hugo! Yo no sé si tenga tiempo, yo de escribir memorias algún día. No sé, si Dios me da, esa última bondad, de permitirme llegar a viejo, o de verdad, viejo, viejo, porque yo estoy viejo, pero viejo, 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 no estoy todavía. Todavía no estoy viejo, 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 viejo. Si llego a viejo, 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 y me puedo sentar con una, a escribir, bueno, cuántas cosas que contar, pero, no, que este es el, tremendo tipo, excelente, la excelencia, y no sé qué más. Bueno, no, yo, inmediatamente anuncié que iba a cambiar al presidente de PDVSA, ¿no? Bueno, a los pocos, a los pocos meses apareció asesora ya de Clinton, del presidente de los Estados Unidos, y allá sigue, es decir, habían tomado los banques, el Banco Central, PDVSA, todo, el Estado lo tenían controlado, pero sobre todo el sector económico, y petrolero. Entonces, nos dejaron esos convenios, totalmente leoninos, como se dice. ¿Eh? Bueno, imagínate que, que, que la CITGO cueste, no le pongas 20 mil, ponle 15 mil millones de dólares, que sea el precio de venta. ¿Cuánto ganaría solo interés, ese dinero colocado, en cualquier banco, al año? Ponle tú que gane 10%, Rafael, 10% de 15 mil millones, ¿cuánto es? 1.500 millones, solo, si le paga 10%. Bueno, jamás, no, ni que pensar, que la CITGO nos vaya a dar, a nosotros, no. ¿Cuánto es la, el, el máximo dividendo que nos ha dado, a punta de pelea, en todos estos años? Rafael. Hemos estado, en, en esa, pelea, al año, máximo, 800 mil millones de dólares. En los mejores tiempos. En los mejores tiempos. Cuando el precio estuvo, alto y todo. Pero presidente, fíjese que solo tuvimos, un año donde pudimos hacer eso, porque como estuvo diseñado ese negocio, se le, se vinieron, fue acumulando pérdidas allí. Sí, no ha vuelto a dar ganancia. O sea, tenemos allá, una masa de dinero invertido, que no nos reporta, casi nada. Eso no es negocio, pues. Ah, eso son las imposiciones del capitalismo, del imperialismo. ¿Ve? Ahora, en este caso, hay reciprocidad, vamos a invertir allá, y luego, atraer dividendos para acá, del gas que explotemos, junto con los iraníes. ¿Ve? además nos fortalecemos tecnológicamente, fortalecemos nuestra presencia allá en Asia, además con un aliado estratégico que es Irán, y sobre todo fortaleciendo el mundo multinuclear, rumbo al mundo pluripolar. Bueno, hemos convenido con Irán también, suministro de petróleo, de gasolina. Vamos a enviar derivados de petróleo, a Irán. Eso va a fortalecer el comercio con Irán. Pero además, el ministro Samán, que andaba vendiendo café, por allá lo vendió todo. Es un buen vendedor, Samán, porque además es árabe, es ya descendiente de Siria. Allá conocí a su mamá, a su papá, qué alegría me dio darle un abrazo a los viejos. Viven allá en Damasco. En Damasco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mire, y esto tiene que ser una de las líneas centrales de trabajo de todos nuestros embajadores. El comercio. Nosotros tenemos que dejar de ser exportadores sólo de petróleo y casi de más nada. ¿No? Al lado de las ventas de petróleo a Irán. Rafael, tiene que ir el esfuerzo para el suministro de cacao, café, productos del mar, en el futuro maíz derivado de productos alimenticios, tecnología, etc. Eso tiene que ir aparejado. Tiene que ir aparejado. con Bielorrusia. Hemos acordado una transferencia tecnológica de Bielorrusia para acá. En el tema del gas licuado de petróleo como combustible para el uso vehicular. y eso es algo también altamente estratégico. Disminuir el consumo de gasolina en Venezuela e incrementar como en sustitución de la gasolina el gas. El gas. En este caso, el gas licuado. el gas licuado para los vehículos. Y luego, además de muchas otras cosas, en Rusia, con los acuerdos que se firmaron, ya lo dijimos hace un rato, hemos asegurado inversiones de 20 mil millones de dólares para la faja petrolífera de Lorinoco. 20 mil millones de dólares. Solo en energía. Rafael, me faltó algo. Nicolás, a ver, Rafael, ustedes tienen ahí su balance también. Sí, no, en la parte de Rusia, además del compromiso para el desarrollo del campo Junín 6, que son inversiones directas de 20 mil millones de dólares, se hizo una empresa mixta con la empresa Transniet, que es la empresa más importante en el desarrollo de gasoductos, los heloductos en Rusia para toda la infraestructura de transporte de gas, de petróleo, todos los terminales que vamos a necesitar ahí. En la parte de Bielorrusia, Presidente, quería solamente apuntar que lo de GLP va en paralelo con lo del gas natural vehicular, el autogás, porque el GLP lo vamos a usar para las líneas troncales, que requieren un poco más de potencia, los vehículos, porque van a subir a nuestras zonas populares. Entonces, el plan es concentrar el uso del GLP para nuestras rutas troncales, nuestros jeep, nuestros jeepzeros, para que puedan disponer también todos nuestros sectores de este combustible. Básicamente, esos eran los temas que quería acotar ahí. Yo, si pudiera hacer una reflexión de lo que usted ha dicho en la parte energética, fíjese, la vieja perevesa, le asignaron un rol a la satélite de la economía norteamericana, y ha sido unos pésimos negocios para satisfacer de toda la energía que requería ese gran complejo militar e industrial que es los Estados Unidos. Para ello, sus empresas nos estaban expropiando todos nuestros recursos. Ahora nosotros podemos mostrar al país una industria petrolera que está al servicio de la política del Estado venezolano, que estamos haciendo una nueva política que tiene que ver con nuestra visión del mundo, y hemos ampliado muchísimo nuestra presencia y nuestros socios en todo el país. Por eso es que esos criterios de reciprocidad, como usted lo señala, son muy importantes. El campo South Park, donde nos ha dado Irán participación, es uno de los campos más importantes de gas a nivel mundial. Y nuestras inversiones allá van a compensar las inversiones que ellos van a hacer aquí, en la faja petrolíferos y inocos, y en los campos maduros de Lobo Cubi, que son unos campos que vamos a producir en conjunto aquí en Venezuela. ¿Dónde? ¿Dónde es ese campo? Eso es en el oriente del país, son inversiones que nos van a permitir llevar a más de 60 mil barril de día a la producción, y en total estamos haciendo 700 millones de dólares. Aquí hay una magia, mira. Espérate, Rafael, mira. Aquí hay una magia. ¿Cómo insultas tú para que salgamos ahí en la computadora? ¿Qué hiciste? Una magia, el satélite, ¿te da? No. ¿Cómo hiciste para vos? Ahí estás tú, mira. A ver, ¿qué más? A ver. ¿Por qué no, ¿por qué no enfocas aquí? No, no puede salir lo que ve en la pantalla. A ver, menú gráfico, a ver. ¿Dónde está la maestra? Ajá. Mira, mira, estamos en vivo ahí, mira, mira. Mira, ¿y tú también, chamón? Ah, bueno. ¿Y cómo hicieron ustedes? Ustedes son un mago. ¿Tú tienes ahí un muñeco, un oso? Un video. ¿De una película es eso? Un video. ¿Un video? ¿De qué? ¿Qué es eso? Yo no sé llamar ese video. Objeto, video, mocilla, a ver, y se oye también. ¿Qué dicen? Ah, los números, mira, la tortuga, el tigre y el rayo, el oso, búscate ahí el oso frontino. ¿Cuál es ese? Mira, cuentas indígenas, presenta. ¿Qué más? Consiguieron los audífonos, Héctor. Están consiguiendo los audífonos. Mira, oye, es un cuento. Un coniño. Ah, dale volumen. No, no. Ven. No, pero todavía vamos a buscar los audífonos, ¿verdad? ¿Cómo estás tú, negra? ¿Tienes la que quiere la foto? Bueno, tómanos la foto. A ver, dale ahí, dale ahí. Eso, más nada. Eso es. Ajá, y el volumen, ¿dónde se le da volumen? ¿Qué fue? ¿Qué hiciste tú ahí? ¿Estamos al revés? Mira, estamos volteados. Estamos con los cabezas para abajo. Muchachos, ¿por qué te hiciste eso? Ponme derecho, chica. Enderezame ahí. Estás loca. Mira. Ay, Natalí. Está bien. Ay, Dios mío. Aquí sí estoy derecho, aquí me veo mejor. Mira. Aquí también se ve derecho. Sí, también. Sí, mire, sí. Ajá. Ese es el máximo volumen. Mira, consiguieron los audífonos que se le pueden acoplar a esto, ¿ah? Que permita resolver el problema también en el aula porque el maestro también tiene que tener control con ellos, entonces tiene que hacer un audífono de un solo oído. Estamos trabajando eso. ¿Quién? ¿Patalojo? Yo pensé que era el patalojo. Ahora, la maestra, mira Rafael, perdón que nos debíamos, perdón que nos debíamos. De cabeza. Otra vez me paró de cabeza este. Ponme derecho, vale. ¿Ah? Vengo para allá, a veces me caigo. Ah, mira cómo nos, mira, mira maestra, ¿pa' ver? Mira también está de cabeza. Ahora, vean ustedes, la economía, la economía. ¿Quién tiene la cifra del costo de estas computadoras? ¿Cuánto hemos invertido hasta ahora en el proyecto Canaima? Hay invertido, mi coño, en el proyecto de las 350.000 máquinas, 83 millones de euros. En dólares son como 100. Son 100 y tanto. 100 y tanto. El dólar, el euro está como 1,5 casi. Caso. Imagina. ¿Qué? Y esto tiene que ser acompañado con una inversión de más o menos 100.000. ¿Y qué le pusiste tú ahora? Parece que estuviéramos en el agua, viéndonos en el agua. ¿Cómo haces tú eso? Tiene efecto. En el aula, ¿por qué yo decía esto? Porque lo que está hablando Rafael Ramírez, lo que estamos hablando de los recursos económicos, tiene que ver con esto. Todo esto es recursos económicos. Bueno, primero voluntad, política, recursos humanos, tecnológicos. Pero si no tuviéramos los recursos económicos, ¿cómo hacemos? Ah, entonces, ahí está el tema. En el marco del capitalismo, olvídese cualquiera de un proyecto, nada para Venezuela, nada. ¿Por qué? Porque los recursos del país se los lleva el imperio, el vampiro, el vampiro, porque esa es la dominación del mundo. El imperio se fortalece, se fortaleció y creció a expensa de nuestra sangre, por decirlo así, como el vampiro, pues. A expensa de la explotación de los recursos. ¿Cómo Europa salió? ¿Cómo se desarrolló Europa? La conquista de África, la conquista de América, se llevaron barcos llenos de oro, llenos de plata, el petróleo no lo habían conseguido. ¿Ah? Esclavos, la mano de obra esclava, alimentos, recursos, madera, como dice Eduardo Galeano, en las venas abiertas. se llevaron los españoles tanta plata, mineral de plata, pues, del cerro Potosí en Bolivia, que era un cerro de plata, que se hubiera podido hacer un puente de plata, un puente, un puente, físico, desde el Potosí hasta el palacio imperial de Madrid. ¿Los números? Dale, a ver, dale. ¿Y qué es eso? Ahora yo parezco ahí que estuviera detrás de un vidrio, me parece como si estuviera detrás de un, mira, detrás de un, ¿cómo tú haces eso? Vale, enséñame, a ver. ¿Qué es eso? ¿Ese es yo? Sí, ¿y cómo tú haces eso? Es una obra de arte. Perfecto. Giro horizontal. Y voy a poner ahhh, que tú le pones giros, contorno, ponle vértigo, ponle vértigo, vértigo, pedazo, no, pedazo no me ponga, vértigo, vértigo, ¿ese es vértigo? Vértigo como cuando uno está mareado, tienes vértigo así, ¿qué es eso? La E, mira la E, tiene vida, la E, tiene vida, es la E como de qué, de... Elefante. Elefante. La I, ¿la I de qué? De Indio. De Indio, ajá. Bueno, de allí el tema económico, pues, el fortalecimiento económico del país es fundamental para el desarrollo, desarrollo integral del país. Ahora, en el capitalismo, ni que pensarlo, pero ni pensarlo, porque además en el capitalismo, los recursos que al país llegan, porque no se van a llevar a todos, ¿no? Se concentra en la minoría enriquecida. La élite se agarra todo para ellos y el pueblo a la miseria. Los niños que puede estudiar, que estudia, el que no, bueno, para la calle. a los... con mis hijos no te metas, ¿eh? El egoísmo, la bandera. ¿Cuántas estrellas tiene? Uno, dos, tres. Tres colores. ¿Y cuántas estrellas tiene? Una, dos, tres, cuatro, cinco, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho estrellas. ¿Y qué tiene todo en este bebé? Cadillo. Cadillo. ¿Y qué te están echando ahí? Tráeme ahí para echarle aquí algo. Vamos a inyectarlas. Está igual que yo. Igual que yo. Igual que yo. Ah. El número. ¿Qué número es este? El dos. ¿Y este? El uno. Ah, y tres. ¿Dónde está el cinco? ¿Dónde está el cinco? ¿Dónde? Ajá, búscalo. Se perdió. Búscalo, se perdió. ¿Qué es eso, chico? Ahora le quitaste los colores, ¿vale? ¿Ah? ¿Dónde? Mirá, lo puse de blanco y negro en pedazos. Ay, muchachito. Bueno, entonces, los recursos económicos, los recursos económicos. La vivienda, Diosdado, ¿no está aquí? ¿No vino Diosdado? Diosdado, ¿no quiere conocer? ¿Ah? Diosdado, lo quiere conocer, pero llámalo. Ahora, mira. Mira, aparecieron el 8, el 7, el 5. No, porque estaba el tema de la vivienda, estábamos hablando del tema de la vivienda. 5. Allá en Turmanistán, en Moscú, con el primer ministro Putin, planes de vivienda, hacer una gente que al año hacen un millón y medio de viviendas. Con el presidente español, Zapatero, hablamos de la vivienda. Y me traje unas ideas, algunas ideas, que estoy elaborándolas ahí con Diosdado, para incrementar la construcción de viviendas. Construcción de viviendas. Bueno, en el aula, la maestra, que se llama... Irma Irín. Irma Irín. La maestra, ella va a tener en el... ¿Cómo se llama? En el aula de clase. ¿Va a tener su computadora? Ah, explícanos, Irma Irín. Ajá, bueno, ahí se va a tener la computadora. ¿De la maestra? La maestra, la mía. Y ahí va a poder ver lo que ellos están haciendo en cada una de las computadoras. ¿Va a estar en red? Va a estar en red todo con un programa que se llama Instal C. ¿Y ya ustedes recibieron capacitación dónde? En el Lázaro López Contreras, porque hace la escuela piloto, y desde mayo se está trabajando con una computadora. Entonces, fíjense que eso, además, incide un programa como este, en que en la mayor capacitación de la maestra, del maestro, ¿eh? Tú tienes un papel fundamental ahí, yo sé que lo vas a jugar bien, y todas las maestras y los maestros de la patria vamos con el mayor de los ánimos y con mucho esfuerzo a mejorar cada día más la educación liberadora, la educación patria, para que estas mentes, estas almas, estos cuerpos, hoy pequeños, sean los dueños de la patria nueva, de la patria buena y futura. Mira, ¿eh? En el socialismo, así lo decía Carlos Marx, se trata de que ella, de que él y de que ella en el socialismo deben, socialismo, tiene como objetivo esencial, profundo, humano, permitirle a cada una, a cada uno, desarrollar al máximo su potencial, al máximo. En el capitalismo, ¡no! Se quedan así, no desarrollan los pueblos su potencial, los individuos, todo lo contrario, es como, como el capitalismo le corta las alas, a las águilas y a los halcones que son ellos, no pueden volar, le parte las patas a los caballos y a las yeguas para que no puedan tropar ni galopar. El socialismo es el contrario. ¿Qué es eso? ¿Quién es ese? ¿Te parece a Nicolás? Mira. Conociendo nuestro himno nacional. ¿Y la música? Ahí viene. Yo volanzo, duérmete, niña, te tengo que hacer. No, ya se le bendiga, pues. Bueno, ya las fotos no las tomamos, no tengo deuda contigo. Ajá. Un beso lo que tengo deuda. ¡Mmm! Ajá, bueno, sigan ustedes ahí, que yo voy para acá. Ajá. Bueno, Rafael estaba hablando de las inversiones en Irán y de, bueno, el impacto de esta gira no es de esta reciente gira. Petróleo, gas licuado, tecnología, inversiones, en alimentos también. En alimentos hicimos un conjunto de materia alimentaria, pues, agricultura. entre ellos, entre ellos, en Bielorrusia, por ejemplo, hicimos, se firmaron ocho contratos para traer de Bielorrusia camiones, por ejemplo, allá vimos unos camiones esos de cargada caña, de distintos tamaños, para la flota socialista. ¿Sí? Y muy moderno. Ahí manejé, manejé un autobús. Nicolás, ¿tú ibas ahí montado? ¿Sí? Ajá. Un autobús, pero perfecto. Camiones, tractores, insumos agrícolas, fertilizantes, que nosotros no producimos aquí el potasio. Ellos producen mucho fertilizante potásico. Transferencia tecnológica entre los dos países. En finanzas, allá se reunieron en Teherán, se hicieron las asambleas generales del Banco Binacional Irán-Venezuela y del Fondo Conjunto Binacional. Y ya estamos listos para hacer la inyección de recursos de 100 millones de dólares cada país. Luego en Moscú también se actualizó el cronograma para el Banco Binacional Rusia-Venezuela. Esto ustedes saben, esto es un esfuerzo. El Banco ruso-venezolano tenemos más de dos años trabajándolo. El de Irán-Venezuela creo que un poco más. Sí, porque ya lo inauguramos el de Irán-Venezuela. Ahora, en la medida en que vayamos creando estas nuevas instancias financieras, lo que estamos es creando una nueva institucionalidad, un nuevo sistema financiero, alternativo al hegemónico. Pero esos son pasos, el Banco del Sur. Hay que seguir insistiendo, Nicolás, en el Banco del Sur, que ya se acordó. Ahora falta el paso de activarlo. Y aquí tenemos todo listo para que arranque el Banco del Sur. Y si no comencemos, si no pueden todos los países, comencemos dos o tres países. Dos o tres países. Eso es uno de los resultados de, bueno, de haber comenzado con un número grande de países. Porque cuando son dos países, en lo bilateral, como Irán-Venezuela, bueno, son dos países y una decisión. Pero ahí tenemos en el Banco del Sur siete países, ¿no? Seis. Siete países. Siete países. Y entonces cuesta más. Cuesta más, este, hacer los acuerdos, sobre todo a niveles técnicos. Ha sido duro esto del Banco del Sur, pero ya está acordado, aprobado. El Banco del Alba, eso sí está funcionando ya, el Banco del Alba. Estamos creando, contribuyendo a crear una nueva arquitectura. O creando una arquitectura complementaria de financiamiento. ¿Eh? Esto para el mundo pluripolar, multipolar. El gobierno ruso, y esto hay que agradecerlo, aprobó un financiamiento de dos mil doscientos millones de dólares. ¿Para qué? para el gasto de armamento. Bueno, porque nosotros le damos prioridad a la educación, a la salud. De esta manera se hizo viable la adquisición de armamento para la defensa del país rey. donde está mi carteta de armamento. Ajá. Por ejemplo, gracias al apoyo del presidente ruso y del primer ministro, se hizo un acuerdo para Rusia y Venezuela para incrementar nuestra capacidad de defensa. Estos tanques, por ejemplo, que están aquí son los tanques T-72. Nosotros no tenemos nada escondido como otros países que esconden. no, nosotros, solo que esto viene de no me pusieron aquí el convenio que se hizo la cantidad pero yo recuerdo de estos tanques se firmó el contrato para traer 92 tanques T-72 de 125 milímetros. La defensa es para modernizar nuestro parque blindado, material blindado. Los tanques que Venezuela tiene son tanques ya que tienen 30 años y más. Algunos tienen medio siglo. Cuando yo llegué aquí los tanques venezolanos rodaban pero para atrás. Yo dije ¿hay algún plan de repliegue de una vez? casi ni para desfile y a mí me daba mucho dolor porque yo soy oficial de blindado. Bueno, hemos estado recuperando. Había unos tanques son tanques franceses muy buenos los AMX-13 rápido y ¿sabe por qué nos robaban? por una tarjeta ¿cómo se llama? La tarjeta electrónica. Bueno, aquí mismo lo arreglamos aquí mismo con científicos del IBIC y de... era Yadira era Yadira ministra de ciencia y tecnología y le dije Yadira vete para los cuarteles con los científicos vamos a ayudar a los muchachos de los cuarteles que nadie los ayudaba pues se dañaba una tarjetita y listo se pararon todos los tanques que echaban era para atrás en verdad no estoy no estoy exagerando solo robaban en retroceso ahora le quitamos retroceso ahora le quitamos retroceso es puro para adelante como dice el Leónel para adelante que vamos bueno entonces se firmó este convenio oye pero no tienen ahí ¿dónde está la tabla yo cargaba una tabla bueno ya veo que no la tienen a la mano material blindado esto si es bueno compadre hemos firmado el contrato ya para estos aparaticos una fonda ¿cómo llaman una fonda de Dumontal Llano? una fonda pues no es una fonda que llaman en el llano decimos fonda estos son los sistemas reactivos de 300 milímetros en merge alcance de tiro estos son cohetes de defensa aérea esto es para la defensa aérea eso es para evitar los ataques aéreos aclaro ¿ve? esto alcanza 90 kilómetros 90 kilómetros cada cohete pesa 800 kilos me decía el general mata viendo esto veníamos en el avión conversando ya preparándonos para empezar a recibir pronto estos aparatos cuando nosotros antes los militares venezolanos bueno en película pero ni soñar con equipos de este tipo ¿por qué? porque Estados Unidos nos imponía nos imponía no esto para ustedes no esto tampoco aquello tampoco ¿verdad? no chicos hasta ustedes no me trajeron la información que yo yo cargaba en el avión una carpeta deben tenerla ahí guardada esto no es ello lo que yo necesitaba pero bueno al menos hago el comentario hago el comentario y aclaro 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 que Venezuela no tiene planes para estar invadiendo a nadie ni para estar agrediendo a nadie no armamento necesario yo quisiera yo quisiera y esto fue política de los primeros años del gobierno yo recuerdo mis conversaciones con los altos mandos militares me negué a probar recursos para comprar armas recuerdo que un día llegó Lucas Rincón y me dijo presidente nos estamos quedando sin munición de reserva entonces recuerdo que aprobamos recursos para traer munición ¿bien? ahora por supuesto la realidad nos ha enseñado y hemos tomado conciencia pues de los riesgos de las amenazas estos cohetes por ejemplo bueno va a ser bien difícil que aquí vengan aviones extranjeros a a bombardearnos si es que se les ocurre Dios 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 quiere que no pero sépanlo que pronto empezaremos a montar en las montañas en los llanos en las costas bajo tierra incluso cohetes de estos con sus radares pues se viene con el radar un avión enemigo que aparezca en el horizonte a 300 kilómetros para allá ve a ver cómo te va ve a ver cómo entras pues además son cohetes múltiples no es que va uno van 10 van 20 y para allá ve a ver qué hace y ahora eso va a levantar mucho más la moral la disposición de nuestros soldados de nuestros militares nuestros camaradas de armas que ya pronto comenzarán a ir a Moscú a Rusia pues a recibir adiestramiento esto va a requerir un gran apoyo o Jessy de ciencia y tecnología ¿por qué? cada uno de estos aparatos requiere tener ahí un ingeniero con unidades de alto nivel científico tecnológico vamos a tener que capacitarnos de manera acelerada al más alto nivel posible si consiguen la carpeta antes de porque me trajeron algo que no era está mezclado ahí con unas que sí o unas que no yo tenía mi resumen hecho mira ¿cuándo vas muchacha? mira Mafalda esta se parece a Mafalda Mafalda ve acá igualita a la Mafalda ve y más pila que Mafalda es esta Mafalda ¿esa es tu hija? no está la mamá aquí ¿tú eres la mamá? ah ¿ah? porque ellos son de ah ¿tú eres la mamá de estos? ¿es un morocho? no no los aceros parecen unos pericos también la niña la niña es una perica la niña es una periquita ¿cómo habla? ay los niños y las niñas bueno finanzas ya lo hablamos industrias industrias bueno acordamos con Bielorrusia el tema de la empresa mixta para la fábrica de camiones Jessy incluso fuimos a ver los camiones los camiones y los tractores de Bielorrusia con transferencia tecnológica con Bielorrusia también se firmaron cuatro contratos para el desarrollo científico de las áreas de producción y almacenamiento de hidrógeno explícanos ¿para qué Jessy? ¿para qué hidrógeno? ¿no hay un café con leche por ahí? es un trabajo que se... hola yo hablé mucho ¿eh? y además llegué aquí a un discurso me quedé afónico yo ayer no podía hablar estaba afónico hablaba bajitico yo pensé incluso que no iba a poder hacer el programa hoy pero creo que aguanto ¿tú crees que yo aguanto? por lo menos una hora más las cuatro ¿sigue lloviendo? estaba lloviendo duro ajá explícanos Jessy cuente con... bueno porque es uno uno de los elementos nuevos que se están utilizando como combustible ¿no? esta es una investigación que vamos a comenzar en forma conjunta con la Academia de Ciencias de Bielorrusia y no solamente en esta área también hay investigación en el área fertilizante también hay investigación en el área de telecomunicaciones vamos a trabajar con ellos también las nuevas antenas para bandas acá del... espérate Bielorrusia produce y almacena hidrógeno y tienen una investigación adelantada en esa materia ¿sí? hay un libro que Fidel me regaló cuando estábamos Rafael cuando estábamos en la cumbre aquella de Petrocaribe en Puerto la Cruz el libro el libro de Rittgen Rittgen la era del hidrógeno la era del hidrógeno ¿eh? ¿ah? ¿cómo? Jair de Rittgen ajá Jair de Rittgen bueno el hidrógeno entonces fíjense fíjense una cosa nosotros somos un país petrolero gasífero pero eso no sólo es que no sólo es que nos impide ¿no? sino que más bien nos obliga a destinar recursos a la investigación científica para la generación de energía por otras vías y esto es uno el hidrógeno el hidrógeno ¿por qué? porque algún día el petróleo se va a acabar pasarán tres o cuatro o cinco generaciones el siglo XXII no será un siglo de petróleo todo lo indica todo lo indica todo lo indica las reservas que caen ¿qué me trajiste compadre? mandoca con queso Fidel me regaló un queso chico pero qué bueno ese queso queso cubano ese no es déjalo ahí bueno fíjate una cosa ajá y cuál será el uso del hidrógeno hay que explicarle a los niños en las escuelas hay que editar folletos para explicar en los liceos en el aula de clase en las computadoras meter la cosa en el contenido la energía la energía energía a ver hidrógeno de investigaciones científicas no está por aquí no vino pensé que estaba aquí ¿quién aquí de los científicos nos puede agregar algo más de lo que dijo Jesse? ¿cuál es la importancia de este proyecto que se firmó con Bielorrusia? producción de hidrógeno ajá yo sabía yo no sabía que iba a venir el científico epa espérate ¿usted no le gusta esto? mira, mira, mira mira ven acá ven acá flaco la mandoca mira esto es bien bueno dale a la muchacha ahí llévales 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 ¿no te gusta? ¿a ti no te gusta? ¿a ti tampoco? ¿la mandoca? no ¿y el helado? sí ¿quieren helado? sí el helado vale ¿qué pasó con el helado? científico ministro bueno presidente el hidrógeno se está utilizando no solamente porque es una alternativa al combustible fósil sino porque es mucho más limpio en todo este tema que hay de tratar de mantener un ambiente mejor se están buscando alternativas de combustible que no contaminen tanto el ambiente y el hidrógeno es uno de los combustibles más limpios de hecho la industria automotriz está avanzando muchísimo hacia desarrollar un vehículo que sobre la base de usar el combustible como el hidrógeno como combustible pueda reemplazar la industria automotriz ¿el hidrógeno líquido? bueno el hidrógeno líquido tiene mucha aplicación ahorita en Venezuela como refrigerante la mayoría de los grandes de los tomógrafos de los grandes equipos científicos utilizan hidrógeno como refrigerante pero fundamentalmente en el campo de investigación ahorita es a tratar de desarrollar la la mecánica por la vía de usar combustible más limpio y el hidrógeno es de los más promisorios de hecho ya hay vehículos que sobre la base del hidrógeno se desplazan lo único es que no tienen la autonomía que permite ¿cuál es el proceso que nos permite producir hidrógeno? el hidrógeno es muy fácil extraerlo una máquina extrae hidrógeno del ambiente lo licúa y es lo que se utiliza en el IBI que hay y en otras industrias en otros espacios hay extracción de hidrógeno por esa vía ahora no sé no le podría decir ahorita si es la vía expedita más barata de producirlo porque ese es el otro aspecto producirlo pero producirlo en forma que en la economía no signifique grandes inversiones ok bueno pero fíjense estamos comenzando un área nueva ¿verdad? estamos iniciando vean ustedes la importancia de estas relaciones internacionales soberanas productivas pensadas y adelantadas en función del proyecto nacional Simón Bolívar el proyecto científico y tecnológico la ciencia útil la ciencia que necesitamos necesitamos ¿vamos nosotros algún día a hacer un Apolo 20 no sé qué de la nave para ir a Marte? no eso no está en nuestros planes a producir energía del hidrógeno o del sol ¿no? la energía solar la eólica que estamos trabajándolo con Portugal con España eso sí es parte esencial de nuestro proyecto de desarrollo de la ciencia y tecnología que necesitamos a mano creo que iba a decir algo presidente el hidrógeno se opine por electrólisis del agua con electricidad se puede separar el oxígeno del hidrógeno pero se requiere electricidad para hacerlo en el momento en que se agote el petróleo para poder sustituir esa cantidad de energía que se usa a partir de los combustibles fósiles el petróleo carbón y gas este se requiere por ejemplo energía como la energía proveniente de la energía nuclear que puede generar electricidad y esa electricidad puede convertirse en hidrógeno a partir del del agua bien energía nuclear dijiste no vayan a estar inventando mañana o pasado mañana los escuálidos que aquí ya estamos haciendo la bomba atómica desde ya lo digo porque nosotros no vamos a hacer bomba atómica vale desde ya lo comienzo a decir porque ya con Rusia hemos creado una instancia ¿cómo se llama? una comisión una comisión de energía atómica lo digo ante el mundo Venezuela va a comenzar el proceso para desarrollar la energía nuclear pero no vamos a hacer bomba atómica así que no nos vayan a estar después fastidiando si con una guerra una cosa como la tienen contra Irán no nosotros vamos a desarrollar la energía nuclear con fines pacíficos como la tiene Brasil Argentina como aquí la comenzó ¿saben quién? Pérez Jiménez el primer reactor nuclear que se instaló en América del Sur se instaló ahí en Pipe ahí ¿cómo se llama? en el IBI ahí está el viejo reactor que nosotros la revolución lo agarró que fue lo que se le hizo se transformó y se usa para algunas cositas sobre todo esterilización y estas cosas pero ya el objetivo que tenía lo perdió por obsolescencia tecnológica pero vamos a comenzar y estamos trabajando eso con Rusia y lo hemos conversado ahora con el presidente y el primer ministro el tema de la energía nuclear y Rusia nos va a apoyar por la mitad de la calle lo ha dicho el propio Putin vamos a apoyar a Venezuela para que tenga energía nuclear bien y luego producción de biofertilizantes también se firmó con Bielorrusia proyecto científico y tecnológico evaluación de riesgos asociados a contaminación el proyecto de militar y de seguridad apareció en la carpeta esta no es exactamente la mía pero bueno me conformo me conformo yo tenía la mía el chico debe estar en el maletín mío ahora fíjense esto que está aquí es un sistema misilístico que se llama es antiaéreo nosotros hemos decidido instalar un poderoso sistema antiaéreo cuando invadieron Irak los yanquis llegaron allá tranquilos no tenía Irak defensa antiaérea y yo creo que tampoco terrestre porque los tanques llegaron allá tranquilos a Bagdad yo que veía por televisión como casi todo el mundo vio por CNN los tanques uno pensaba que iban a topar con alguna alguna resistencia ¿no? nada llegaron como Pedro por su casa bueno entonces el el sistema de defensa antiaérea venezolana va a ser un sistema un sistema tipo erizo puerco 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 espín tipo puerco espín ¿no es el puerco espín que se llama? el erizo aquí está uno el complejo S300 Antei 2500 aquí está tiene varios componentes esto lo que pasa es que aquí no está algo que indique la escala la escala ¿no? la foto es pequeñita por eso yo quería mi carpeta pero bueno no llega mi carpeta no la mía está bonita porque la mía está bien hecha esto es una foto que no está muy chiquita esto que está aquí es el radar vean aquí no puede acercar un poco más la cámara ah este el complejo tiene varios componentes como todo complejo este es el radar vean el radar tiene un alcance de detección de 400 kilómetros de 400 kilómetros puede batir simultáneamente hasta 6 blancos simultáneamente por aquí tengo y este que está aquí es el lanzador este es el lanzador del misil y esto es el cargador del lanzador este carga los misiles ¿ve? eso es el S-300 el S-300 tiene un alcance que aquí no aparece porque mi carpeta es la que está completa ¿no? aquí no aquí dice el alcance de detección 400 kilómetros aquí se ve mejor fíjate esto es para los que pudieran estar pensando ¿eh? en agredir a Venezuela vean esto aquí está el radar las rampas de lanzamiento y los vehículos de carga son vehículos de oruga vean vehículos de oruga estos son los misiles este es un complejo un complejo llegó una carpeta vamos a ver si es la mía ajá aquí está el alcance ¿ve? 200 kilómetros el S-300 aquí está este es otro este es otro el complejo antiaéreo BUC-M2 aquí podemos ver el complejo y lo que tiene cada complejo tiene aquí compadre un puesto de comando el radar de exploración indicador indicación de blancos seis rampas de lanzamiento aquí están estas son las rampas de lanzamiento de los misiles seis vehículos de carga cada rampa de lanzamiento carga un vehículo o tiene un vehículo porta misiles el de carga y aquí está la imagen de un misil el BUC-M2 esto es lo que se llama un sistema erizo junto con otro componente y este es un sistema aquí está otro el pechora son sistemas que se complementan porque unos son de largo alcance otros de mediano alcance y otros incluso de corto alcance de cinco o seis kilómetros se van complementando en profundidad con un sistema de radares de forma tal que tú estableces varias líneas defensivas varias líneas de defensa en torno a los elementos estratégicos del país en torno a no solo aspectos militares no nosotros tenemos que cuidar por ejemplo cuidar por ejemplo el Guri el Guri elementos estratégicos las instalaciones petroleras las grandes refinerías que son el complejo industrial del país unidades militares por supuesto fuerte triuna los comandos las ciudades las grandes ciudades como Caracas es para sentirnos más seguros ante un mundo que ya vemos como está el imperio golpe de estado en Honduras bases militares en Colombia invasión a Irak invasión a Afganistán amenazas contra Irán bueno lamentablemente perdón ese es el mundo que nos ha tocado vivir y esto nos da un grado mucho mayor de seguridad así que nadie vaya a tomar esto como que Venezuela se prepara para agredir a nadie ustedes saben que no bueno guarden esta carpeta por favor luego en comercio se firmaron acuerdos comerciales con Irán con Siria para intercambio de bienes y servicios para colocar productos agrícolas nuestros no está Elías Agua aquí pero fíjate Jesse ciencia tecnología y agricultura vamos a revisar el plan café y vamos a revisar el plan cacao porque nosotros tenemos que convertirnos en fuertes exportadores de café el café venezolano es de lo mejor del mundo el cacao venezolano es de lo mejor del mundo mira que casualidad que estábamos hablando allá tú recuerdas Samán con el presidente Bashar al-Assad allá en Damasco y él nos decía que Damasco es uno de los centros más grandes del oriente medio y de por ahí de todas esas tierras de procesamiento y distribución del cacao y por tanto chocolate bueno ayer estaba yo viendo un canal internacional y estaban dando una publicidad sobre Damasco y una empresa una empresa ahí en Siria y entrevistaron al presidente y pasaron por los talleres y las señoras y los señores los trabajadores pues y explicando cómo de ahí sale salen los mejores chocolates del mundo en Damasco bueno ¿qué nos dice el presidente? bueno tráiganme para acá todo el chocolate que puedan todo el cacao y chocolate no sólo cacao crudo chocolate ahora nosotros podemos convertir a Caracas también en un centro internacional de procesamiento y difusión y venta comercialización del mejor chocolate del mundo que es el venezolano no estoy exagerando cuando digo que es el mejor del mundo que se lo reconocen en el mundo ahora ¿qué tenemos que hacer Jesse? junto con Elía y todos los trabajadores de este sector levantar en el plazo más corto posible la producción de alta calidad del cacao del café porque ahí tenemos nosotros un potencial que es histórico Venezuela exportó mucho café y mucho cacao antes de que apareciera el petróleo bueno en Irán igual acuerdos energéticos con Irán con Turbanistán de la Rusia España empresas mixtas bancos ya lo dije y la fuerza bueno de nuestro liderazgo de Venezuela en el mundo Nicolás algún otro comentario si yo creo que usted ha hecho un resumen de los grandes logros de esta gira ¿no? y que van configurando un cuadro hacia la próxima década presidente se planteó yo recuerdo aquellos debates del año 96 97 cuando se hablaba del mundo multipolar por lo menos personalmente primera vez que yo escuchaba esa palabra nadie en el mundo se atrevía a hablar de mundo unipolar o de un mundo posunipolar ya el concepto multipolar después se socializó en el transcurso de otra década pero tenemos grandes retos para la década 2010-2020 que realmente es el momento histórico en donde se va a definir toda esta correlación de fuerzas política económica donde se va a definir la posibilidad que el nuevo mundo irrumpa definitivamente se articule se convierta en una realidad o el plan de la hegemonía norteamericana la hegemonía estadounidense pueda revertir algunos de estos procesos en ese sentido creo que la convicción que tenemos y que usted nos ha transmitido permanentemente en todos estos años es una convicción de que es posible construir el nuevo mundo y tan posible que lo estamos viviendo ya estamos viviendo los primeros pasos de lo que seguramente será un mundo totalmente distinto al que le tocó vivir tanto a nuestra generación como a las generaciones que estuvieron presentes en el pasado si muy importante tu reflexión Nicolás yo invito a leer las líneas de Chávez porque me puse a escribir sobre ese tema a ver aquí está el correo Lorinoco en su página 3 las líneas de Chávez aquí voy a leer una frase para que cuando lleguen a la casa busquen las líneas de Chávez regreso más convencido que nunca de que es absolutamente posible además de necesario echar abajo la hegemonía política económica cultural y militar que el imperio yanqui pretende imponerle al mundo no se equivoca Noam Chomsky al plantear radicalmente el gran dilema de nuestro tiempo hegemonía o supervivencia más adelante dice por eso mismo Venezuela sigue y seguirá luchando con la misma consecuencia de siempre por la creación de un mundo multipolar hace 10 años agrego entre paréntesis cuando uno hablaba de esto dice este es un loco un loquito el loquito de sabaneta ahí vamos los loquitos de sabaneta canciller no va a ser un chofer de autobús imposible dicen los burgueses ellos estuvieron doctores con posbrado y posmortum y por todo y ve lo que hicieron entregaron al país no fueron capaces Venezuela nunca tuvo política exterior claro porque se la dictaban desde Washington como política militar política económica todo era hecho en Washington ahora somos libres pues somos libres decía Bolívar poco antes de morir decía aquella frase de Bolívar en enero del año 30 comenzando su discurso ante el congreso de Cúcuta con ciudadanos dijo me ruborizo al decirlo me ruborizo al decirlo solo la independencia hemos logrado el único bien que hemos logrado ha sido la independencia pero a costa de todos los demás pero más adelante agrega pero ese único bien que hemos logrado es la base fundamental para lograr los objetivos los demás objetivos los demás planes ¿qué? quien esté amarrado ¿qué va a hacer? Venezuela estaba amarrada ahora libre comenzó a caminar ella misma y a hacer su plan ella a pensar ella misma hoy Venezuela piensa luego existe decía Descartes pienso luego existo dice la patria hoy camino camino luego transformo ando como Lázara colectiva Lázara entonces dice la creación de un mundo multipolar ahora bien sigo leyendo aquí de las líneas de Chávez ahora bien el mundo multipolar que queremos que queremos no está a la vuelta de la esquina esta gira me ha permitido mirar con mayor claridad el panorama quiero retomar lo que dije en la universidad rusa de la amistad de los pueblos en Moscú hoy podemos decir que el mundo ha dejado de ser unipolar pero ni se ha reproducido un escenario bipolar ni hay indicios tangibles de la marcha hacia la conformación de cuatro o cinco grandes polos de poder mundial es evidente por ejemplo que la estructuración en nuestra América que la estructuración de nuestra América como un solo bloque político no se ve en el horizonte inmediato no se hará realidad en el corto plazo pero igual pasa en África Asia y Europa lo que si comienza a hacerse visible es un conjunto creciente de núcleos geopolíticos sobre el mapa de un mundo al que ya pudiéramos llamar ahora sí el nuevo mundo yo creo que el nuevo mundo ya nació solo que está chiquitico es un bebé y está amenazado como Cristo cuando nació por Herodes el hecho que haya nacido no significa no garantiza que se vaya a desarrollar pero nació es un carajito es un bebé está ahí a la vista ahí está ahora alimentémoslo cuidémoslo impulsémoslo y será grande se desarrollará el nuevo mundo ¿sí? dice lo que si comienza a hacerse visible es un conjunto creciente de núcleos geopolíticos sobre el mapa de un mundo al que ya pudiéramos llamar ahora sí el nuevo mundo se trata de un mundo multinuclear como transición hacia la multipolaridad el que se acelere la transición hacia la multipolaridad va a depender de la claridad la voluntad y la decisión política que se desprenda de los países núcleos va a depender en parte de eso habría que agregar por ahí es una variable una variable que necesaria determinante de la voluntad de nosotros los países núcleos pero también depende del poder del imperio es ahí la dialéctica no estamos jugando solo en el tablero es un ajedrez geopolítico ¿eh? bueno lean las líneas de Chávez pues de hoy estamos terminando béisbol la selección nacional de béisbol clasificó invicta a la segunda ronda del mundial de este deporte vamos a darle un aplauso a la selección mundial nacional de béisbol le dimos una paliza a los alemanes 12 a 1 le dimos una paliza a los chinos también nosotros somos amigos de este mundo pero hay verdad que miren ahí sí es verdad que nos preparamos para agredir al más pintado estamos preparándonos para agredir a Cuba en béisbol te vamos a agredir Fidel después no te vayas a quejar te lo estoy diciendo vamos a darle un saludo aquí a Fidel Castro a Fidel que está allá viendo seguro bueno le ganamos un poco de equipo y clasificamos la segunda ronda un equipo bueno que armó Venezuela que se felicitaron a los muchachos al manager a los coach los entrenadores todos los técnicos ahora vamos a jugar hoy contra Nicaragua ay Daniel ya jugarían no sé en Rotterdam Venezuela contra Nicaragua mañana contra España ay 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 el miércoles 15 vamos contra ti Fidel vamos con todo ay Jacqueline tú no es vamos con todo para Brasil perdón contra Cuba vamos con todo con la fibra óptica ajá vamos con todo el miércoles 15 contra Cuba después contra Holanda el 17 después contra Corea del Sur el 18 quien está transmitiendo eso nadie no lo están transmitiendo porque se le llaman que linda muerta muerta la risa ajá mira Blanca no están transmitiendo los juegos de béisbol averiguan a ver y le informamos a la gente por lo menos han diferido sería bueno ver el juego Venezuela-Cuba eh tenemos unos pitchers buenos muy buenos que pasaba aquí antes miren por eso Eduardo Álvarez aquí leen de nuevo el correo Lorinoco aquí está la entrevista de Eduardo Álvarez por aquí oye aquí salió Nicolás vale Nicolás mira eh mira Nicolás aquí el chofer de autobús ahora soy yo el chofer de autobús Nicolás no te puede quedar ajá bueno fíjense seguimos dándole golpe a las drogas que vienen de Colombia todas todas esta semana por allá en la Caramuca cerca de la harina mil cuatrocientos cincuenta kilos de marihuana pero marihuana lo que llaman la super marihuana vean esto ya la marihuana que sale de Colombia no es la marihuana tradicional no es la marihuana eh entonces habría que decir el plan Colombia ese es el plan Colombia han mejorado la marihuana si es la realidad ahora viene marihuana para la delita la llamada super marihuana ese es el plan Colombia eh maravilla y de ahí las bases militares supuestamente mentiras no es mentira es una máscara del interior miren realmente el problema del consumo de droga en los Estados Unidos ya es un problema de salud pública y de estabilidad nacional es lamentable pero es así hace poco salió un informe científico indicando que en Washington 95% de los billetes que circulan tienen trazas de cocaína eso indica el nivel de consumo de esa sociedad en Washington y a nivel nacional 90% de los billetes que circulan ahora ustedes saben que para que una persona salga de la lo que llaman la narco dependencia no eh no o una persona no para que salga solamente ojalá todo el mundo saliera los que caen en eso salieran de eso pero una persona que consuma droga si pasa dos o tres días sin consumir puede entrar en desespero y en la locura no no hay médicos aquí que me ayuden la abstinencia pues exactamente eso se sabe lo sabemos lo sabemos y conocemos casos dolorosos personas desconocidas ahora imagínense ustedes una sociedad que ha llegado a tal nivel ya no es una persona ni 10 personas ni 100 personas es una sociedad ponle tú que no sea 90% pues ponle tú 50 ponle tú 50 por lo menos en Estados Unidos por lo menos 50 me quedo corto bueno sencillamente pudiera haber un caos social un desespero social de más violencia locura colectiva alguien que vino por ahí hace poco conocerle el tema me dijo Chávez es que la DEA no la DEA no la organizó Estados Unidos para acabar con el narcotráfico sino para regularlo y conducirlo para asegurarle a la población de Estados Unidos que le llegue lo que ya consideran algunos un medicamento de una enfermedad y además el tema de la finanza pues además el tema de la finanza Colombia por ejemplo son miles de millones de dólares que Colombia es el primer exportador mundial de drogas una actividad económica que le genera a Colombia miles de millones de dólares al año nosotros somos víctimas de ese fenómeno entonces ahora es casi toda la semana por todos lados ese es el plan Colombia y hablan y dicen de que ha sido un éxito el plan Colombia es mentira en Afganistán después de la invasión yanqui se disparó pero de manera bueno como un cohete la producción de cocaína de marihuana y no sé la amapola amapola y la aerobina Afganistán coincide con la llegada de yanqui hay algunos estudiosos de la historia de Colombia que dicen que el 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 narcotráfico en Colombia tuvo su inicio con la guerra en la guerra de Corea cuando Colombia mandó un batallón para allá y empezaron los militares de Colombia algunos pues los de Estados Unidos porque las fuerzas militares de Estados Unidos son fuerzas narcotraficantes consumen mucha droga pero además venden negocian comercian son fuerzas militares narcotraficantes además de terroristas y bueno y una fuerza el lío de las inmoralidades es más grande pues violaciones hace poco salieron una foto de cómo tratan a los mismos soldados ellos a las mujeres soldados bueno ahí está la entrevista que le hacen a una mujer que dice que ella dormía con un cuchillo pues para evitar ser violada soldados gringas ¿eh? alcohol narcotráfico violaciones y a esas fuerzas militares es que Colombia el gobierno de Colombia le va a entregar el país prácticamente ¿eh? bueno salió en el colaje aquí la droga José Vicente entrevista José Vicente paramilitares planifican colocar bombas y actos terroristas para regreso a clases dice José Vicente Rangel ¿eh? estamos muy encima de estas informaciones para garantizarle a Venezuela la seguridad ¿eh? quiero decirles que hemos incrementado poderosamente nuestra capacidad para garantizar la seguridad de nuestros niños y niñas jóvenes y a todo el país la seguridad aquí está Eduardo Álvarez el socialismo es el mejor sistema para desarrollar el deporte dice Eduardo Álvarez presidente del comité olímpico venezolano ¿eh? ¿qué pasaba aquí antes? bueno una una élite de peloteros hablando del béisbol desde muy jóvenes casi niños bueno lo firmaban eso sigue ocurriendo sigue ocurriendo solo que ahora la cantidad de peloteros peloteritos y peloteros es de tal magnitud que siguen firmando muchos de ellos pero no se van todos antes se iban todos porque era una era un pequeño grupo y entonces los veían con lupa los llamados scout Miguel Cabrera lo firmaron creo que tenía 16 años a Miguelito Cabrera de Maracay a Miguelito Cabrera ¿eh? creo que a los 16 no fueron los Yankees no lo habían no sé por ahí lo firmaron ¿ve? y se fue de una vez y ya profesional no puede jugar en las ligas mundiales estas aficionadas a los campeonatos los panamericanos ya un profesional no puede jugar ahí por norma ahora siguen yéndose muchos muchachos jovencitos a Estados Unidos pero quedan aquí es de una mina hace poco vean ustedes el desempeño de los muchachitos ahí en el en los criollitos las muchachas del softball hay una por todos lados hay muchachitas jugando softball recién el cuarto bate allá en Barquisimeto las abejitas del ara y batea la niña batea batea más que yo bueno vamos a desearle éxito a el equipo venezolano también partió el equipo vinotinto el equipo de fútbol sub 20 partió para Egipto al mundial primera vez que Venezuela va a un mundial de fútbol hay que hay que estar blanca pendiente de las transmisiones de estos eventos por ejemplo el mundial de fútbol y avisarle a la gente entre ellos a mí por favor que me avisen mire claro porque a veces no le ganamos a tal y transmitió porque no me avisaron para ver un ratico aunque sea entonces el mundial de fútbol hay que estar pendiente y avisándole al pueblo mañana a tal hora dentro de tres días para que la gente se programe y poner pantalla tal motivar a la gente al público estar pendiente lo mismo al beijol yo no he visto ni un juego no están transmitiendo no averiguaron si a nivel a nivel nacional no ha habido transmisión de este campeonato pero me están diciendo que cubavisión si lo está transmitiendo pero en venezuela ni los medios públicos ni privados el de fútbol si te das cuenta es una falla nuestra si cubavisión está transmitiendo porque nosotros no si hablar con los cubanos es nada más enlazarnos y listo el presidente de TV William Castillo está haciendo ahorita los trámites pertinentes claro pero ya ha debido hacerse con tiempo con tiempo mundial de béisbol eso es muy positivo en vez de estar pasando telenovelas y culebrones y de vez en cuando de vez en cuando un juego de béisbol con Cuba tiramos cadenas tú me pones a mí de presentador señores buenas noches dentro de un minuto vamos a hacer ah pues y le tiramos una cadenita del juego ¿ves? lo mismo pasa con el voleibol hace poco los muchachos de voleibol estuvieron jugando yo vi por ahí y me dijeron pero nadie nadie mira va a jugar y promocionar y saben qué darle rostro digo yo siempre esto el deporte hay que darle rostro no es lo mismo decir que el béisbol ganó por allá a que tú entrevistes y presentes ahí ahí vi un Chávez ese es ese primo mío porque es porque bueno ese le dice primo mío hay un muchacho Chávez ahí ayer yo vi algo que salió en la prensa un Chávez y el otro un pitcher ahí que le tiró le dieron un nocavo a China y los chinos juegan béisbol los chinos juegan béisbol los japoneses y los chinos juegan béisbol ¿eh? entonces yo digo este hacer el perfil una vez se empezó a hacer pero después no se hizo mal a nuestros valores de la cultura el arte porque este el individuo vale y proyecta valores nosotros no el proyecto socialista no es para nada nadie se equivoque enemigo del individuo no somos enemigos del egoísmo pero el individuo es el hombre el ser humano el ser humano como en aquella frase de Marx que tú me me dijiste un día este Rodolfo que te dije que me la buscaras del manifiesto comunista hablando del individuo de la propiedad individual si él decía nos acusaría nosotros los comunistas de que le hago de la propiedad esa que es fruto del trabajo humano base de toda libertad humana Carlos Marx y decía construyendo una sociedad en la cual el desenvolvimiento de todos es la condición del desenvolvimiento de cada uno de cada individuo cada individuo claro entonces no es que nosotros negamos todo lo contrario nosotros reivindicamos el individuo el ser humano una cosa una cosa es el ser humano individual y otra cosa es el individuo egoísta o el individualismo egoísta ¿ves? decía Simón Rodríguez ¿no? ¿cómo es que decía Simón Rodríguez? bueno un poco un poco la tesis aquella de los de los espadachines ¿cómo se llaman los? los tres mosqueteros ¿no es? que decían todos para uno y uno para todos ¿no es? ajá bueno algo así casi yo creo que fue Simón Rodríguez que inventó esa frase se la copiaron allá ¿no? todos para uno y uno para todos bueno bien entonces saludamos a nuestros deportistas del béisbol el fútbol hay que coordinar con tiempo y pedir los permisos y hacer el convenio del satélite para transmitir el fútbol del mundial primera vez que un equipo de fútbol de Venezuela va al mundial ¿eso sí está listo ya? un problema tienen el permiso aquí los medios privados que lo compraron de más o menos 150 mil dólares nos están pidiendo casi un millar a los canales públicos para poder transmitirlo entonces hay que revisar que donde jueguen la liga venezolana o deportistas venezolanos podamos los canales públicos también tener acceso y que no pase solo por un código de mercado donde la especulación está marcando bueno estamos en ese mundo ese es el mundo que tenemos una cosa hay algo que dice dame señor sabiduría para este cambiar lo que puedo cambiar este ¿cómo se llama? y aceptarlo que no puedo cambiar lo que tú estás planteando a lo mejor es un imposible los argentinos no están cambiando presidente están haciendo justamente que el fútbol pueda ser de acceso para toda su población y no para algunos bueno pero mientras los cambiamos blanca mientras los cambiamos y entonces tú tienes que decirme cómo cambiarlo ustedes pues mis asesores que hay que hacer esto esto y esto no tengo ni la más remota idea en este momento de qué hay que hacer pero mientras lo cambiamos vamos a tratar de transmitir el fútbol para que nuestro pueblo vea el fútbol el objetivo es ese lo demás bueno son procedimientos y conflictos y bueno y las empresas monopólicas y bueno etc es una batalla en todos los frentes pero yo queremos que el pueblo vea el fútbol el fútbol ojalá se pueda ¿no? bien Iván Mesaro mañana te vemos y mañana conversamos aquí me dan este libro y me dicen la crisis estructural del capital este libro ha sido publicado por el ministerio para la comunicación y la información ajá es la primera edición en español por cierto que estuve conversando hasta las 3 de la mañana yo le dije mira gordo déjame dormir tengo que irme a dormir y le dije tú no pareces gringo tú pareces un maracucho porque es un hombre que tiene un sentido el humor pero a flor de piel Michael Moore Michael Moore estaba allá en Venecia presentando una película que hay que hay que presentarla aquí también él la autorizó este ¿cómo se llama? el capitalismo lo es con historia de amor ahora después de la película nos fuimos a cenar nos ofrecía una cena el equipo de Oliver y Stone y su equipo se acercó un grupo de de gente de ese mundo pues de la cinematografía estuvimos hablando hasta tarde hasta las 10 11 de la noche y después el Michael no vino a la cena no pudo tenía entonces no pero yo quiero hablar con el presidente bueno como a las 11 hasta las 3 de la mañana parece un maracucho echando chiste y un humor dijo que quería venir lo invitamos acuérdate Nicolás Nicolás la lista la lista yo por favor quiero verla pronto de todos los compromisos de los que hablamos yo siempre insisto a ellos tomen nota de todo porque uno va hablando 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 yo recuerdo que le pedí permiso a Moore para publicar aquí sus libros en español me regaló varios libros él escribe como 5 libros al año y libros críticos contra el capitalismo aquí están gracias Miguel este es uno mira Stupid White Men este es el mismo el mismo se pone ahí en la pantalla de la foto mira el mismo ahí está Michael Moore aquí me puso For Hugo For Peace in the World Michael Moore y aquí está el otro Michael Moore Dude Where is my country? Chamo ¿Dónde está mi país? la pregunta es la pregunta es ¿Dónde está mi país? ¿Lo destruyeron? aquí no sé qué dice entonces él autorizó aquí dice To Hugo always stay with the people siempre estar con el pueblo ¿no? Michael Moore bueno es un hombre de pensamiento socialista entonces él autorizó pero yo no sé habrá que hacer un procedimiento ¿no? para publicar este libro en español aquí ¿eh? y muchas otras cosas que fuimos hablando a lo largo de ese camino que recorrimos ¿eh? así que hay que hacer un resumen un resumen de compromisos de acuerdos algunos son verbales conversaciones etcétera visitas por ejemplo el tema de los estudiantes nuestros para Moscú que nos dijo el rector que él quiere que vayan más estudiantes a ser posgrados sobre todo de matemáticas tienen un alto nivel de formación matemática y científica allá en esa universidad de la mitad de los pueblos apenas hay como que cuatro o cinco venezolanos y hay estudiantes de todo el mundo nos dieron quince ¿no? él dijo que había quince cupos diez diez cupos diez cupos vamos a utilizarlo mandamos unos jóvenes nuestros sobre todo a esas áreas científicas ¿eh? que aquí se vino abajo aquí el otro día estábamos hablando de eso en las universidades venezolanas en pregrado creo que forman diez o quince matemáticos al año ¿no? por ahí matemáticos no es lo mismo ser profesor de matemática como es Adán mi hermano que ser matemático ¿no? matemático ¿eh? ¿eh? nos sobraron los cupos ¿cómo es eso? hubo mucho en en la presente ingreso hubo mucha demanda sin embargo en esas en esas áreas sobraron los cupos ¿te das cuenta? sí ¿cuántos cupos ustedes presentaron? ahí hubo un sobrante aproximadamente creo que eran diez mil cupos en esas áreas física matemática biología de ciencias hay que hay que iniciar un proceso de motivación porque es que a los muchachos les meten miedo las tres mareas dicen algunos profesores yo recuerdo aquí nadie va a pasar ah pero bueno entonces y algunos algunos se jactaban de que rapar raparon a todo el mundo y dicen hay que rapar al profesor que no sirve se rapan a todo el mundo hay que rapar al profesor ¿ves? hay que por eso que es bueno que oye los niños se fue descansaron ah no ya están ¿comieron helado? están viendo fotos ahí se cansaron de la computadora ya bueno ahí está ya el amor por la matemática la física la investigación científica la ciencia la tecnología eso es importante bueno llegó este libro ya en español gracias al ministerio de la comunicación e información Iván Mesaro la crisis estructural del capital miren es difícil conseguir hoy en el mundo un pensador tan avanzado como Mesaro y no solo avanzado sino tan con pensamiento tan útil para el momento que vive la humanidad tan desarrollado tan pertinente tan pertinente pertinente pero ya estuve yo leyendo con los ministros algunas de las de este capítulo el proyecto inconcluso de Carlos Marx y cómo transitar del bueno del capitalismo donde vivimos a la forma histórica nueva al socialismo y es que Mesaro duró 20 años pensando este libro escribiéndolo reescribiendo capítulos para condensarlo y a pesar de que fue editado hace ya más de 10 años ¿verdad? sí creo que fue la edición original es de qué año del 95 sí sí pero en inglés allá en el 95 a pesar de que fue publicado por primera vez en el 95 en el 95 sin embargo es decir hace 13 14 años sin embargo tiene una extraordinaria vigencia ¿cómo cómo transitar pues hacia el socialismo? porque no se trata de elaborar ideas nada más y de la retórica o o de la declaración no es cómo cómo hacerlo pues allá están los objetivos hay que definirlos bien ahora cómo avanzar hacia los objetivos por qué etapa por qué etapa y da luces impresionantes Mesaro este libro yo no lo he leído voy a sumarlo a mi lista de libros a ver de qué año es este libro la crisis de tu año agosto 2009 ah pues es la impresión nuestra a ver la introducción de Ricardo Antúmenes este libro nacido de la correspondencia que Iván Mesaro y yo intercambiamos en enero del 2009 es decir el libro es muy reciente es más reciente entonces que este de el desafío y la carga del tiempo histórico del mismo autor son libros que hay que irlos trillando recordemos que estamos también en la ¿cómo se llama? el plan revolucionario de lectura los círculos de lectores las patrullas del partido socialista las escuelas ahora que comenzaron las clases aprovechemos el comienzo de las clases el próximo miércoles 16 ahora este miércoles para también retomar los libros vamos todo el mundo a estudiar todo el mundo a estudiar todo el mundo a leer todo el mundo a leer a analizar a discutir la guerra o la batalla de las ideas me adelanto mi mejor deseo por el éxito pleno del próximo año escolar 2009 2010 2009 2010 entramos al 2010 al último año de la primera década de este siglo XXI el 2010 el último año de esta década este año escolar va a ser muy importante muy importante además porque entra en vigencia la nueva ley orgánica de educación y además porque se incorporan cuántos millones de muchachos ya estamos por 7 millones ya vamos a llegar a 8 millones casi 8 millones es decir casi un tercio de la población eso no incluye las misiones incluyendo las misiones somos 11 millones de personas estudiando en Venezuela estudiando yo me incluyo ahí en eso que estudiamos 11 millones 11 millones ¿qué porcentaje? 60 más del 60% digamos que la mitad somos la mitad de 14 aproximadamente ¿no? 11 millones son como el 40% de la población asistiendo a clase la barrera que me dejó pepeado esta mañana me dijo yo le dije esto no ya estoy hasta sexto grado estoy estudiando Misión Riva y la hermana también me dijo está en Misión Riva ya es abuela es abuela joven pero apenas terminó la primaria después a trabajar y después el matrimonio y bueno y cinco muchachos que tiene y tres nietos ahora está está estudiando secundaria es socialismo eso es sólo posible en socialismo bueno son las cinco de la tarde no está la rosa no ha llegado Rosita no hay mucha agua el gallito el gallito y mamalito tengo la familia está regado los hijos los nietos están regados como cría pirocco dicen en el llano me cuesta recoger los hijos y los nietos entonces lo ve uno por ratico bueno María te mando un beso Hugo un abrazo Rosita un beso y a todos y a todas bueno entonces terminó el programa ya si está lloviendo está lloviendo todavía ya dejó hay partita loca oye reyes cuántos puestos te tiré el otro día no me dieron muchos honrones tú viejo ya la curva no camina ya ya la rabocochino ya no es rabocochino no rompe hasta Saman me dio Saman jugó ah tú no estabas tú no estabas bueno Saman se paró y me dio un batazo bueno llegó a segunda no Saman llegó a segunda no te digo hasta donde voy yo que Saman me dio un batazo bueno mira muchachito vengan acá muchachita vamos a terminar el programa con ustedes aquí deseándole a todos felicidades felicidades a todas las niñas y los niños y este año escolar ahí viene el flaco de acero mira la foto como salimos chama pero no estamos boca abajo cabeza para abajo ajá entonces ya oye tiene que lavar la camisita mira este es el helado verdad ajá mira me saludan a todas las niñas y niños de la escuela como se llama Eliazar López Contreras unidad ajá y tú de qué escuela eres también en Caricuave sí ajá se portan bien ¿qué pasó? la guardia ¿ah? ¿cómo? nosotros no tenemos parque en la escuela ¿no tienen parque? no ¿cómo no van a tener parque? ¿ah? la guardia la guardia ¿dónde queda la guardia? y tú tienes la ceja como árabe sí mira esta tiene la ceja como árabe mira mira espera a ver pone la ceja ahí y tú estos muchachos son medio árabes no ajá para ver tú tiene una ceja muy bonita y tú tienes los ojos como los míos chama mira 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 no tú lo tienes grandísimo como árabe también esta parece árabe y tú ¿ah? ¿qué? el número mío el número mío 005 corriente yo no tengo número vale ¿cómo te va mi número yo no tengo número dame dame tu número tú tienes teléfono ese es tuyo dame un número pues déjame el número ahí alguien ajá yo te llamo más tarde ajá epa este ¿qué te iba a decir yo? para ver yovandre ese es tú ¿no? ajá anótalo ahí por favor reyes anótalo ahí para llamar a yovandre mira una cosa yo te llamo pero yo yo no tengo número en verdad que no tengo ¿no? no, no tengo tengo uno pero a ese número no puedes llamar tú porque está bloqueado esa es la verdad verdadera ¿eh? la verdad verdadera es que yo hablo con los ministros las ministras los fastidios madrugada me mandan un mensajito así por ahí entra un mensajito y yo respondo un mensajito epa entonces ¿cómo está todo para el miércoles? bien bien ¿no hay parque en la escuela? no falta parque falta parque sí falta parque epa reyes vamos a hacer un parque hay terreno allá la maestra hay terreno sí es grande ahí uno puede correr es así hasta pero hacia un parque fútbol para jugar hay terreno allá sí está dentro de las instalaciones de la ¿cuál es esa instalación? la del ¿qué comando es ese? a Drubal ¿tú estás ahí a Drubal? a Drubal ¿tú no estabas en China? ¿y cómo va lo de China a Drubal? ¿tenemos que hablar? tenemos que hablar ¿Jordani no tiene que ir para China? ¿ah? bueno se vienen conmigo ahorita para que me actualicen por favor y nos sentamos a tomarnos un café ahí y conversamos y Héctor mañana será que vemos los planes para el miércoles la agenda del miércoles de lo que vamos a hacer el miércoles y entonces ¿cómo hacemos? bueno tú coordinas Miguel y Luis con la Guardia Nacional para ver hay terreno hay ahí disponible para hacerles un parque es grande un campo de hígado siéntate pues siéntate pues siéntate costilla de acero mira no te digas mira ve acá ve acá para ver para ver tiene la costilla de acero mira tiene la costilla de acero vamos a ver uno dos tres uno 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 cuantos kilos pesas tú dime cuántos pesas no sé no sabes tú no tienes un peso no ay Dios mío esta muchacha es un peso bueno me despido buenas tardes patria socialismo o muertos seremos 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 Gracias por ver el video.